Sí me escuchan. A ver si no cuando me vean. Hola gente. Bienvenidos. Díganme si está muy fuerte la música. Soy Cherk. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Música bien? ¿Todo bien? ¿Está bien todo? Ven, güey, el nivel de producción que traemos. ¿Ven? Y mira, está decorado. Había un chingo de humo, pero ya no hay humo. Se acabó el humo. Ahorita hago más humo. Lo puedo hacer, espérense. ¡Ah! ¡Ah! Yo sé que no debo estar haciendo esto, pero... O sea, por el pinche directo. Es que ahorita estaba jalando muy bien, pero siento que ya es demasiado... Siento que le pusieron demasiadas... Su producción estaba aquí, como dos horas antes, poniendo ahí para que se viera, y ahora que tiene que estar no se ve... Este, pero bueno, imagínense chingos de humo. Oye, de verdad, no ojalá no hay el humo, ¿eh? O sea, porque tiene mucho ya. Hay que quitar el agua. Hay que quitar... Ah, claro. Va bien el agua, porque hay que quitar el agua. Sí. Bueno. Ni modo. Ni modo. Oiga, la música no está muy fuerte por esta vez, ¿no? No escucho. ¿No escuchas la música? ¿La música? Sí. Ya la pondré más fuerte. Ok. Así está bien. Pero bueno, bienvenidos. ¿Sabes por qué preguntas? Bienvenidos. Espero que les estén pasando bien en su huahueling. Si van a pedir luces al rato, tengan cuidado. No sé por qué me estoy despidiendo. Ya, pero voy empezando. Pero bueno. Ok. Oye, ¿por qué me he estado ya despidiendo? ¿Tienes tu micro prendido, güey? Ok. Oh, mis hijos. Oh, mis hijos. Ok, el día de hoy tenemos un cocinando conmigo. Con invitados. Invitadas, para ser específicas. Renovamos contrato. Un año más. ¿Ahora renovamos ya? ¿O todavía no? Lo vamos a renovar en el directo. Lo vamos a renovar en el directo. En el directo lo firmamos. Vamos a renovar contrato de amistad ahorita en directo. Ya se había acabado. Les di un free trial. Pero me ofrecieron buen dinero. Entonces, aquí estoy. Güey, ¿qué haces? Que el próximo año, de verdad, ya nos renovamos. Yo siento que hay gente que se va a creer que estamos... Que saben que es fake, ¿verdad? No. Digo, es 100% real. Es un contrato. Es pinche dinero que nos pediste. Hecho por la élite. Ajá. Oye, escucha muy feo esto, ¿eh? Sí, esto hay que quitarlo. Te voy a jalar las patas. ¿Qué pasa? Parece que están haciendo un pollo. ¿Sí escuchan, gente? Te voy a jalar las patas, perra. Ten tu chingadera. Es que, güey, estaba bien padre, se los juro. Hace media hora estaba aquí todo lleno de humo. Todo fue culpa de producción. Pero sí, todo fue culpa de producción. El chile. De verdad. ¿Ya firmaste con Molly? Es que con Molly todavía no hay contrato. Estamos viendo todavía. Muy bien. Vamos a ver si no hay contrato. Vamos a ver si no hay contrato. Ajá, tenemos que llevarnos más. Tenemos que llevarnos más para que... Ajá. Con el niño no. Ahorita les cuento qué hizo el niño. A ver si con el niño no. Ahorita... Ah, vámonos a ver. Ahorita les cuento a mamá. Oigan, ya no quiero hacer track. La verdad es nada más para la intro. ¡No! Sí, me veo pendeja. Ahora sí te ves pendeja, sin nada. Así. ¡Eh, se pagó mi chat! Sí. ¿La muevo? Bueno, gente, tenemos dos invitadas, ¿ok? Para ayudarnos a cocinar, slash tomar, slash... ¿Poweline? No tengo idea. Estás muy emocionada, ¿no? Dicen que mi micro fue de escucha muy feo. ¿Tu micro? Ahorita me lo chequé. Es que no puedes tocarlo aquí, mamá. Si lo tocas con lo que sea... No, no lo estaba chocando. ¿Te ayuda? Chocando. Bueno. Además se trago el micro. Es que lo que te digo, si haces esto, se satura. ¿Cuál? Saturado. Le di toque. Ok, ya están ayudando. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué es lo que se escucha aquí? Pues el mismo... Este, 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 esto como 20. ¿Cómo me escuchan, chat? Chile, pinche producción, güey. Qué pinche coraje, güey. Ahí está, mira, humo. Uh, Spooky's Curry. Osuna, miedo, azúcar. Ok. Ya está bien, dicen, eh. ¿Ya se ve el micro de ama? Ya está bien mi micro. A ver, cuéntame, uno al 10. Uno, dos, tres. Probando. ¿Por aquí? Bien, bien, escucho, escucho, escucho. Te voy a jalar la foto. Pero, pero, no tengo ningún chichón. No tengo audio yo. Este, pero bueno. Creo que es momento de introducir a nuestras invitadas. Eh, ¿quién quiere pasar primero? Ok. Con el número 10. Proveniente de Tamaulipas. Ah, chinga, yo no estoy ahí. Habiendo crecido toda su vida en Guatemala y formando su carrera en el fútbol desde los seis años. Entra. Con el número 10. Ama. La más sabrosa. Increíble. Sí, con una canción o algo. ¿Ah, qué? ¿Esa cuál es? Es la de Bellacar, la de Bellacar. Ah. Quiero decir un poema. Qué bonitos ojos tienes. Gracias. Quiero chuparte... No te lo sabes. No, pues no tienes pene o sí. No te puedo decir. Es algo que todavía no hemos descubierto. No te puedo decir. A ver, dicen, se escucha doble. Se escucha doble. Tú, 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 tú. Ahí va, gente, tranquilo. Tranquila, tranquila. Hola, amiga. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Una edición más. Gente, ya la vamos a arreglar. A ver, otra vez me vas a tener que volver a presentar. Tranquilo, tranquilo. La están arreglando. La están arreglando. Esta canción, a ver, dicen, para esto, pero creo que miré más por algo así. ¿No? Esa es buena. Ahora, es que dice que estamos muy juntos los micros. No, no importa. A ver, dicen. Ok, seguimos hablando, ¿les parece? Estamos haciendo unas pruebas de sonido, amigos, para que todo se esté perfecto. Perfecto. Ok. Dicen bien, bien. Hola, hola, muy buena, bueno. Ok. ¿Alguien escucha mejor? Propando, propando. Uno, dos, tres. Al chile que cutres debemos habernos vestido. ¿Qué verdad? Sí, qué pido. Y si los maquillo rápido, así, súper mega rápido. Oye. Como de calaveras. Cuéntame, está muy. Ah, no, ya, está bien. Ya, ya está. Dicen que tu micro no se escucha. Yo, mi micro no se escucha. ¿Y tu y yo? Ah, chau. Sí, sí. Karma, karma. Sí, sí, sí. Ah, dicen que es mi micro. Oye, a mucha gente le gustó nuestro video de bailando en las redes. Oh, fantastic, fantastic. ¿Conocí que el dejo la dejo? Oh, igual sí. It's more energy, more passion, more energy. ¿Por qué? No, yo estaba bailando en las redes. ¿Por qué? No, yo estaba bailando en las redes. Gente, ya estamos agregando el audio, chingada madre. Ya lo están arreglando. Ay, ya me acabaron. Es que pase, es que pase aunque se escuche bien. No, no, es que se escuche bien. Bueno, me voy a regresar. Hola, ¿qué es lo mando? Hola, ¿qué es lo que me gusta? No, es voz de colombiana. Este es el intro chat. Este es el intro chat. Argentina, Argentina, Argentina. De Argentina. Sí. Ari, ¿te acuerdas que estábamos en el hotel y estaba hablando al teléfono? El hotel pidiendo el voz. ¿Qué se estaba haciendo? Ari, ¿me quieres? Sí. ¿Me puedes abrir la ventana? Por favor. ¿Te puedo abrir la ventana? Sí, es que ya me dio calor. Ya me dio calor. Gracias. Es que hay varias luces, chat. ¡Ey, se me fue el chat! Tu, 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 tranquilos. ¿Y los amigos qué onda, qué es? Ah, es que se estaba... ¿Y ya no? Sí, me has utilizado el regalo. ¡Ey, Edmar! Gracias por las 10 subs. Te lo agradezco mucho. Te mando una flor. Nada más el tallo porque me caes bien. ¿Qué regalo me diste tú? Ese regalo tan hermoso, tan icónico, que ahora vale más millones porque falleció uno de los protagonistas. ¡Ey, ¿por qué no? Lo pensé. ¿Por qué? Es un aromatizante de Friends Chat. Pero huele muy rico. Pero sí lo usé, lo abrí. Eso sí es un paso muy grande para mí. No, no sé si. Lo abrí. Me había acomodado de todo. Ajá, sí lo acomodé. ¿Cincuenta qué es? ¿Cincuenta subs? Ah, fueron cincuenta. Perdóname, gracias. Muchas gracias. Le voy a meter un chape a Ama por eso. Es más, vamos a hacer este día, gente. Cada vez que manden cincuenta subs, le voy a meter un putazo a Ama. ¡Ey! Para todos los que traigan ganas de meterle un putazo. No, no, regalen cinco, yo a tu barrio. Yo me encargo. No, no. Sí, sí, sí. Se fue regalar cincuenta subs solo para que... Sí, a ver. No, pero hay que cuidarnos bien. No se agolte. Sí. Edición Jalú. Aquí, vengan a desahogarse. A darle su putazo a Ama, please. ¡Ay, cállate! Adelante. Adelante. A ver, ya, ¿cómo vamos? Ya, bien, ya, ¿no? ¿Ya se escucha bien? ¡Ay, cállate tú! Uy, es que esas duelen mucho, aparte de trae zapatos. ¡Es increíble! ¿Qué? ¿Qué? Estás dejando ahí como media hora más. Escucha bien, ok. Ahora, con el número siete. No tengo tanta cabeza por pensar tantas pendejadas. A ver. Con el número diez, presidente de Tambaulipas. Vivió toda su vida en Ciudad Juárez. Y ahora viene a debutar con el club de fútbol Monterrey. Con el número diez. Ama. Vidi. Hola, amiga. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Hola, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Ajá, etc. Y con el número siete. ¿Qué número quieres? Con el número siete. Debutó por primera vez en el Veracruz. Ahora sigue su trayectoria para seguir en el club de las chivas rayadas de Guadalajara. Entrando de cambio por Alexis Vega. Con el número siete. Ari. ¿Qué? 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 Te ha gustado cantar algo. Tun, 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 tun. ¿Qué pedo perro? como en el baile de las rubias no entiendes a mi presentación, creo que pudieron haber dado más déjame es por ser un chingo yo cuando estaba teniendo dos pies izquierdos yo de fútbolista tengo la uña del dedo chiquito y esta mocha pero mira, tú vienes muy bien, eres una calabaza llevo dos días siendo, dicen que no me escucho ya te están subiendo lo que ustedes no saben que bueno, no importa, ya es lo importante vamos a hacer las otras producciones yo sí me escucho mucho quítatelo, quítatelo voy a estar hablando aquí no, no, no se escucha más rivers y eso es que es la gente ama se escucha doble, dice doble hola, 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 hola a ver, si yo me escucho bien, voy a contar la historia que pasó justo ahora o se escucha eco a ver, Fawni, sí, estoy haciendo muchas cosas Fawni, ¿puedes por favor decirme exactamente qué sucede por whatsapp? por favor de todas, de las tres Ari se escucha doble, ama bajito, ama doble es que no puedo hacer caso a todos porque vale madre ama tiene eco y Ari no se escucha, rivers, bien no te preocupes Luis, ya voy a estar aquí es que gente tenemos varios ángulos, tenemos varios ángulos, varios perspectivas, varios sabores, colores pero no, no, no se han podido ver porque Samuel está reglando el audio, hasta, ya vieron ok, ¿qué podemos enseñar aquí? mira, aquí podemos enseñar la mano ah, pero no se la toma, ok ok, vamos a hacer un juego, yo les voy a hacer un juego ¿tienes vasos? y los meto así, intentan investigar cuál es el vaso del cosito dentro sí ¿sí? mira, para que, o sea, vamos a dar cámara mientras el Samuel, estoy cansado, jefe oh ay, ¿cómo se agacha la river? pendejos, ¿cómo quieres que me agache? ay, ya está tres, está bien está arreglando, está arreglando estamos arreglando, estamos arreglando, tranquilos me voy a meter una de esta de café ok Samuel, ponen la cámara número dos, por favor gracias a ver esto tiene una de esta de café ok ok esto tiene una de café guáchate, eh, mira ok ok está bien ajá ok, eso no es ya la perdí, eh verga la perdí ya, eh ok tienen que elegir al mismo tiempo una, no pueden elegir la misma ok solo háganla así, no la vayan a tumbar una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres ay, pues yo vivo de esa también yo también dije esa esa? sí una, dos, tres gané otra vez, otra vez, otra vez no, ya me aburrí es horrible, mejor pisteamos ya vamos a sentarnos ahí a pistear no, es que estaría increíble no, es que estaría increíble, nada más voltear la cámara para allá pistear y nada más chismear con el chat gente, eso estaría muy padre, ¿no? o sea, así sin cocinar, sin nada nada más sentarnos así a chismear con una copa de vino que no me gusta no, pero yo te puedo recomendar varios vinos ricos el vino siento que es como cualquier otra bebida que le tomas tantito al principio como que no te gusta tanto y luego ya oye, ¿el audio ya está bien? ya después como que ya un podcast, dicen podemos hacer un podcast también ni quien te quiera escuchar no de hecho, sí es de que nosotros realmente sí llegamos a tener algún momento esa idea pero fue como dijimos, y si mejor solamente hablamos pendejas sí, ya, pero no nada tan serio a mí me gustaría que más gente de los streams sería padre, ¿no? sería como cada episodio no, 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 no sí, o sea, como Breaking My Silence sí, como la serie episodio 1 la de Breaking Reason Why Breaking My Silence Streams así edición streamer no, no, stream nada más me hambre todo por el nombre Twitchers Breaking My Silence Twitchers y el primer capítulo puede ser de el de sí el del se lo merece no, el del yo creo que puede ser más adelante porque cuando ya la gente ya esté más picada con la serie el primero es el hongonismo no bueno, fin deja de decir cosas funables me dicen, pero que yo estoy portándome muy bien a ver, las opiniones aquí son ajenas a cualquier partido político como güey mira mambara en esos mierda sí, 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 el primero va a ser productor eh, dicen que sí Amayari se escuchan bajo, dicen lo está arreglando yo digo que podemos empezar a tomar ¿cuál era el tuyo? un susto es el mío ok, por lo menos en lo que propiéramos unos drinks dicen que cae en el hocico a River es que se escucha muy fuerte ¡ay! ¡ay! eso dice, ahí dice el pelo de Ari se puede quemar con la vela eso es la verdad está muy lejos, eh está muy lejos no juegues con fuego ¿por qué? porque con el pelo de este no juegues con fuego porque porque si te arrabrió ahí se la he hecho ¡es un mentira! se la he hecho toda la chupa ¡qué asco! ¿qué hizo el niño? ahí les va tenemos una mesa que no se ve aquí con todos los ingredientes de todo y es una mesa plegable la blanca la que yo soy con Molly la que siempre uso estaba o sea, la verdad que tienes que armar pero si eres huevón la armas mal y queda medio ¡apada! ajá y producción ya habíamos puesto acomodo todo ahí, güey y producción la empuja de un lado se cae toda la mierda se rompe una botella de vodka una taza y vasos de shots y todo quedó lleno de vodka así que las fresas con chocolate van a saber a vodka ¡no! espero que no les moleste bueno, pero está bien eso hizo el niño ahí está no, mi piso está limpio, güey ayer te voy a llevar una botella a tu casa no, te lo habías traído me quedó nueva ahí tengo ya tenía yo acá ahorita tú puedes chupar ese piso y va a estar completamente limpio de todo el alcohol que le cayó no creo que sea tan limpio o sea, podrías no creo que sea tan limpio podrías lo perdonamos, lo perdonamos le echa muchas ganas me arreza que ahora todos son el niño el niño pero ¿por qué empezamos con el niño? tú, Philly es conmigo con la niña sí, este Philly dice que ¿cómo está la niña? ahí va la niña pero para mí tú le decís ¿cómo habrá amanecido la niña? ¿habrá tenido frío o calor? ¿qué es Philly? ya no hay un hijo ya preñaste al chile ay pues sí porque se preocupa es Philly y para mi chat quítate a Javier chica, hija estúpida ama, cámbiame la verga es broma es broma pero pues ella tiene que estar en medio porque es la principal no, pues mira por jodona y así ahí se pone bien no, me gustaba yo no entiendo esta barba es bien rara ¿por qué? porque es así muy chiquita muy muy chiquita pero está bien fuerte no sé qué chingadilla ¿qué tal a mover? yo sí puedo no, pues ya puedo ah, quedó como pende no, tengo casetines wey amo trae tenis y te la estás parando un huevo no, sí está mamada yo con mis panchos villas mis dos dejas en la orilla me tumbaste mi micrófono dos con mis panchos villas yo pancho villas y mis dos viejas en la orilla soy una máquina de guerra güey no van a cocinar pero ya están bien los micrófono no, amigos o sea, solamente prendimos para saludarlos y no, son 20 minutos alguien me está pisando en mi pie pues definitivamente no se dio ni que fuera elástico me están preguntando ¿dónde está tu hombre y mi hombre? el mío estaba dando dulces en la casa ¿te has pasado la decisión para que vayan? hasta mandó una foto así todo viejito abrigado así sentado sí, con una bufanda dando dulces ay, es que pobre los míos no, como que les tocó bien mala suerte ahorita hay un chorro de frío pero qué padre dejarlo así el año pasado escucha el año pasado que hicimos esto igual hacía frío ¿se acuerdan? porque yo me acuerdo que sí pero no hacía tanto estaba igual yo creo no me gusta no estar en medio cuando estoy con ustedes pero yo quiero ese lado ¿se dan cuenta que siempre termino en medio? sí pero ya es muy inconscientemente hasta en los lugares normales qué raro, ¿no? pero es que ella dice que es un lugar o sea, no subiéndonos a un Uber yo voy en medio yo voy en medio ya lo cambié ya cambió algo bella ay ya sé abre tu cosa ya sé ¿qué? ah bueno me llegó un paquete un paquete muy padre ya lo voy a subir ahorita mis historias me van a estar a chingarte yo le dije cuando yo ya lo subí no lo veas porque yo quería que fuera ¿ya lo tienen qué? ¿paulí más? ¿más spam? no, no, no no, no no, ya, ya es que ya vi cuál es el problema de la olla ok, perfecto ¿ya lo escuchó bien? perfecto, correcto increíble dije que me gustó tu IRL manejando de dos minutos oye, pero eso justo venía platicando en mi IRL que me acuerdo cuando los Halloween se hacía calor y era bien padre bueno, nunca hacía completamente calor pero no hacía este frío de la chingada intolerable y era bien padre porque yo me acuerdo cuando estaba vestida de Mickey digo, de Minnie de Minnie Mouse y podía andar con mi tutusito y todo y no me iba cagando de frío ajá, el peor es que ahorita está frío y tienes que ver con chaqueta tienes que ver con chaqueta y ni se ve tu disfraz eso no está chido la neta, te lo arruina sí, está horrible ya tienes que vestirte de algo así bien del jetty hombre, las nieves o algo ok eso no sé qué pasa ey, ¿qué pasa? las cinco subs eran un golpe para ti yo dije que cinco subs para ti oh híjoles eso no madre de cincuenta ¿te escuchas? ey, yo no estaba en el paquete cincuenta no ay, güey las dos, las dos ojalá nadie te done ni madre sí, sí, sí está increíble ey, porque están quejándose esta dinámica es increíble ok, cada que donen cada que donen diez yo le voy a hacer así ok cinco es un tape ama te empinas y todo te voy a cumplir el sueño mucho sí, sí o sea, me la voy a empinar y sáscale por diez cada diez estoy muy emocionada ojalá donen mucho amiga, algo se cayó aquí si quieres dame un trapito cuál va a ser el el directo que todas nos damos chupones fue increíble en tu casa nos damos chupones este lo puedo utilizar para limpiar ahí ay, ahí va la rumba ay, oigan que tiene malo ser la que limpia ay, yo lo voy a hacer eso ay, yo lo voy a hacer ay, eso ay, eso ay, eso ay, eso ay 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 yo lo voy a hacer 10 10 y luego 5 es increíble eso ay 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 perdón perdón gente qué día es hoy ahí estaba ahí está la música hoy es martes o miércoles miércoles no 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 güey ya ubícate ya llevamos crudas dos semanas seguidas güey ya ahorita ya quiero estar ahí acostadita con mi colchita yo también el chile bueno pues lo apagamos ¿no? no quiero me dejan yo escuchar voy a ir a escuchar mi directo entretengan a la gente vaya ah es que me traigo mi micro prendido así que a ver qué fue lo apagamos 10 no estás a mí no 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 De Galen 5, por favor. No, el de 10 está más divertido. El chile de 10 está más divertido. Gracias, Daníper. Increíble. Increíble. Pero están prefiriendo menudar 10 porque quieren verte en Julián. El book no está tan padre. Ahora en el chat, porque estamos en emotes. Oigan, ya fui yo a escuchar el directo y se escucha bien. Ya. Sí, ¿no? Sí, ya se escucha bien. No se oye. Sí, ok. Ahora sí ya. Bien, vamos a vistear. ¿Por qué le estás haciendo con el zapatín? ¿Ya vamos a empezar el solter? Sí. A ver, ¿y tú vas a preparar los drinks o qué? ¿Todas? Porque es en la vida. Sí, un dato curioso es que creo que de todo el... El año de nuestra amistad. Que nos hemos tomado, creo que yo he preparado alrededor de dos. Sí. Incluyendo los niños. Y era tuya, güey. Y era para ti. Ayer ya estaba muerta, ya ni coordinaba. Está bien que como quieras me decías. No, tú, tú, hija de tu pinche madre, tú. ¿Quieres atelo? ¿Quieres? Y yo. Ayer era un zombie, sigo siendo un zombie viviente. La verdad, yo estaba así. Sí, mamá, yo creo que no te había visto tan muerta. Sí, yo tampoco. Ey, ahí vieron otras cinco. Es que como que... Ya, ya. La cinco está muy, no está muy barata, güey, ya. Ya, güey, voy a terminar, pendeja de tanto sap, eh. ¿Quieres uso o no? No, no. O sea, sí, qué padre, pero... Bueno, aquí es un baile del sapito. No. Vamos a empezar con la dinámica. Vamos a empezar, pues. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, no sé dónde quedó. Ah, sí sé dónde quedó. Como les dije, que producción tumbó todo. Se mojaron las instrucciones del drink. No, mami. Del drink nada más, pero aquí la tengo. Tengo la docción. Y Alana preguntando si íbamos a hacer algo hoy. Alana, ponte a jalar, güey. Eh, dieron 50. ¿Dieron 50? Ay, no, que esa ya no. Ahora sí, culero. Ahora sí, culero. ¿Dónde quieren el sap? Aquí. Ay, qué miedo. Qué miedo. Te va a pegar. Sí. Sí, 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 yo te ya me diste varios. Y te voy a dar donde más te duele. ¿Por qué preguntar un sap es un sap es? ¿Por qué preguntar dónde lo que? ¿En la cabeza? Porque tiene gorrito. Ay, tengo mucho miedo. Ya no quiero. Ay, ya me voy. Güey, quítate el gorrito. ¿Por qué me pones el gorrito? Porque le va a doler, no le va a doler. Ah, bueno, te voy a dar más fuerte entonces. No. Ey, pero tú ya me diste todos los que me tienes que dar. Sí, 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 güey. No, hija de tu pinche madre. Ya la, no. Uy, es que ella sí pegó muy fuerte. Es que ella pegó muy fuerte. No, ay, menos que eso. ¿Qué pasa? ¡Ah, ey! ¿Qué, güey? Te vas a pegar ella, eh? Yo no voy a ir a sentar allá, si yo no voy a andar. Ya, culera, ya, güey, ya, güey. No, ya tienes reflejos en él. Obvio, pendejo, si nací yo. Eso no lo aprendí. ¡Ya! ¡Eh! ¡Ya! Y tú me debes uno. ¿Por qué, güey? Yo traigo las botas, eh. A ver, se me está olvidando contra quiénes están, güey. Yo sí quiero las formos de un golpe. ¡Ah! ¡Dóme, déjame, déjame, déjame. ¡Ya! Ya. Ya, paz. 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 ¿Ya, perdón de empezar? Sí. ¿En tu pinche directo? No nos estamos madreando todo el directo, eh. Creo que no nos madre nada más. Ya, tú eres bien tosca, güey. ¡Ya! ¡Yo también! ¡Ya! ¡Tú también! ¡Ya! No me estás apuntando con ese pinche que te lo quiero en este momento, güey. ¡Ya! ¡Ya! Ya, ándame. ¡Ya! ¡Ya, mire, ¿o qué me va a dar? ¡Ya que es el teléfono y después, güey, nada, hagamos eso! Ok. Las instrucciones están en mi celular porque producción las mojó. No se preocupen, es nada más para el de la bebida. Tenemos, se supone que esto lo vamos a hacer. Uno, sin ver, una no va a ver, no sé quién, otra no va a escuchar y otra no va a hablar. Pero eso va a ser para la comida. Ok. Para los drinks, vamos a hacer lo normal. Va. Ok. Entonces, empezamos. Espérame que tengo algún el ojo. ¿Quién? Eso está muy bien padre. Pero me acuerdo que como yo apenas lo estábamos llevando a la gente en TikTok era, me incomodaron. A mí, sí. Cuando te metimos el dedo así con tus cosas. Sí. Yo también me enalgaron, me agarraron las chichis. O sea, sí. Y ese fue el primer directo, al rato así. Oye, pero yo quiero que comparen. Guau, no se escucha, Ama. Hola. Yo creo que no se escuchan las hermanas. Ama y Ari se escuchan bajo cuando te dejas en el centro. Creo que la están agarrando en mi micro, Samuel. Bueno, tal vez sí. Lo puedes colgar dentro del medio y lo vas a ir a la parte. ¿Colgar? Sí, ahí está. ¿Dónde chuchas? Sí, ahí. O sea, aquí tiene un metal. Sí. Sí. Ay, no, aquí. O sea, no, pendejo. Quítate la verga. Así, ajá. Pero al otro lado, ¿no? No, ahí. ¿Es un micro? Ok, ahí está. ¿Ahí? Sí, sí. A ver, ya está. Ponen Ari no te escuchas y Ari tampoco. Sí. Ari dos. Ari dos, Ari uno. Ari uno y Ari dos. Ya le están subiendo. Ya le están subiendo. Ajá. Hola, 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 hola. No, te escucho muy bajo. Reggaeton, champán. Mal idea. Mal idea, Ari, mala idea. Y si lo dejamos aquí y lo vamos moviendo. No. Pero, ¿por qué no se ponen los tres? Yo lo que no entiendo. Si solo funciona, entonces me voy. Tipo, no pasa nada. Ay, creo que no. Es broma. Es broma, es broma. Es la única que viene de calabacita. Y si hacemos así de pegadas y todo el directo estamos así. ¿Y si no? Güey, güey, sí. Que una dinámica sea así. No, 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 no. No, no. Con un poco así tú no tienes manos. No. Está bien. Me encantaría. Me encantaría. Tenemos una así que tú te amarras así, así y yo te encuentro... Sí, eso está increíble. Eso es increíble. Eso es increíble. Y yo voy hablando por ustedes. Ok, 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 ok. Vamos, vamos, vamos. ¿Así? Todo eso se puede. Así. Ari, si se escucha chido, dicen que a los ojos y yo, que nada. Ya está, dicen que ya está ahí. Vamos a hacer mi cabajo ya me dio calor. No, vamos, como señora. Oigan, donde hay que hacer un directo esposadas. Sí, las tres así esposadas. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a estar esposadas. Pues esposadas, así también, una receta y podemos estar más pendejas y tirando todo. Pues cada quien está como... Si le digo que está como pendeja, pues está bien. Oigan, ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Hacemos un video de YouTube 24 horas esposadas, así como el viejo YouTube. Oye, ¿sabes si producción trajo el hielo? Y se fue el hijo de su madre. Bueno, como ya lo dijo Riemer cuatro veces, producción bojada y las bebidas. Hola, amigos. Bienvenidos a este programa. ¿Me explican por qué están en el congelador? ¿Qué? What the fuck? No, yo no entiendo a esa persona. Ay, ¿por qué lo metió ahí? No, sí. Bueno, mis amigos, después de tener su receta en el congelador, vamos a proceder a hacer un rich brew. Increíble. Una duración de cinco minutos de preparación. Necesitamos vasos. Bueno, pero es que los vasos realmente van a ser estos. ¿Pero cómo lo hacemos? Porque miren, gente, miren. Luego se lo van a armar. Es una jeringa. ¿Ok? Creo. Sí. Una jeringa. Y luego con la jeringa la ponemos aquí y te lo tomas así. Algo huele como... ¿A qué? Algo que yo he oído alguna vez, pero no sé, como un dulcecito. No sé. Ok. Ya, ya. Sigue, sigue. A ver. A vinagre, ¿no? Brujería. Con el niño. No se bañó la River, sí, eso sí. Seguramente no te bañas, de verdad, perra. No lo puedo avalar. Ahorita, oye, bajo. No estamos. Ya voy por ti, Sunwell. Una onza y media de vodka. ¿Cuánto es una onza? Es que el problema fue que producción... Es que el problema fue que producción rompió mi cosito. ¿También eso? Sí. O sea, el que para medir. Y era el kit que me acaban de comprar ustedes de nuevo. No, qué coraje. Y ya se largó y se fue. ¿No lo van a poner? Antes de empezar directo, digo, chao. Sí, sí, dijo, pero yo me voy. Y se fue bien rápido. Ya sé por qué se fue, güey. No importa, no importa. Ahorita, pues, la echamos. Pues, ojo de buen cubero, ¿no? Sí, para ver qué estás diciendo. Él no hizo nada. Él dijo que prefería jugar con la raniza. Acuérdate. Ay, sí. Y ahorita el TikTok. Sí, Ari Gapes quiere separar. Lo está logrando. Aliméntalo, aliméntalo, aliméntalo. Ok. Aliméntalo. Sí, nos estoy cagando. Es cierto, ven. Ari. ¿Qué? Ah, pensé que has abierto. ¿Ves ese espacio de la ventana? Pensé que has abierto ese espacio y dije que tú, pinche madre, pero no, sí. ¿Tienes? ¿Eh? ¿Ya está bien el audio, gente? A ver, ¿qué onda, amigos? ¿Todo bien? ¿Ya todo? Pues, ya nadie está diciendo nada. Sí, creo que ya. Un, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, bien. Sí, bien, ok. Excelente. Eso merece un gran aplauso. Grande Samuel solo tomó 45 minutos a arreglar el ácido. Un chingo de cerveza y un montón de sombreros tirando fiestas. No está haciéndome absolutamente nada. Midori, melón, no. Literalmente. No. Ok. Ok, traigo los siguientes ingredientes, señorita. Ajá. ¿Cómo le vamos a echar un cucaracho azul? Es el siguiente ingrediente. ¿Cuál es el ingrediente? Dígalo. Ah, midori, licor de melón. Pero no has dicho el vodka. Es que todavía no va. Ah, una onza y media de vodka. Ajá. Tomen con responsabilidad. Media onza de licor de melón. Ay, espérense. No hemos dicho el ingrediente más fácil. Si tú eres menor de 18, no lo hagas. El ingrediente. El eso no son ingredientes, es una indicación. Ok. Jugo de naranja. Tenemos jugo de naranja. Sí, ahí está. Sprite y cerezas, que a mí no me gusta. Entonces, yo no quiero de esa madre. Yo solo quería cerezas, guártala. Ok. A mí tampoco me gusta. ¿Ustedes saben hacer? Así que tú eres cherry. Tú eres cereza. ¿Qué? 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 Cuando decía el fotólogo que ella llamaba series, yo... No, mames. Ay, que Lari era straw. The strawberry. No, mames. O sea, eres popote. Popote, sí. Yo, toda mi secundaria me decían popote en inglés. Yo era straw. No, mames. ¿Qué eras? Normal. Samantha. Samantha. Bu, bu, Samantha, bu. Es que yo sí tuve fotólogo, pero como yo, mis amigas tenían y la Ari se creía más grande, también tenía fotólogo. ¿No? ¿Qué tenías que ver qué tenías? Che, Ari, seis años con fotólogo ahí. Así sabiendo, me importa. Es que acuérdate, güey, acuérdate que estábamos en el fotólogo y mis amigas de que preguntando, o sea, subiendo fotos y luego tú la que subías. ¿De qué va a ser tu vestido? ¿De qué color? ¿De 15 años? Y la morra tenía como 7 años. No, mames. No, eso es eso, güey. Subía un video, digo, subía una foto de un changuito así abierto de patas en el parque y yo, ja, 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 qué chistoso el chango, todo abierto de patas. Un saludo al calcetín con Rombos Man. Un saludo. Eso era lo que escribía. Un saludo a mis primos, me caen muy bien, los quiero mucho. Tú hubieras sido mi amiga. No. Ay, es que ya se canceló, ¿verdad? Ya no existe. ¿Qué cosa? El fotólogo. Tal vez abrí yo en bajo tres, ese era mi fotólogo. No es cierto. A ver. La filia fotólogo ya no existe, link. Vamos a ver. La página ya está. Fotólog. Y subía fotos así. Ey, está, eh. Con la pantalla de fuera así. Ah, no. A ver, aquí hay una página que se llama Fotólog, pero es una revista. No, ya no. ¿Qué es eso, Rivers, que estás viendo que buscas? ¿Qué vieja? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es otra cosa. No, es que había dos. Yo usaba uno de mascotas y tenía mis mascotas ahí. Se llamaba Petflok y tenía a mis dos peritos chihuahuas ahí. ¿Petflok? ¿Esa mamada qué? Y subía fotos de tus perritos. No, 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 no. A ver, eso es de súper ñoño, güey. Hola, soy Chami, búsqueme en Petflok. Ahí se tuvo mi perito. Voy a hacer cara de triste para que corten el clip y te ponen bien padre. ¿Y sabés que voy a opinar de eso? ¡Ay, no! ¿Sabés que voy a opinar de eso? ¡Ey, la mezcla! ¡Aquí! No, pendeja, estas... Ah, ya. ¿Están todos los ingredientes? Sí, pues cada vez es una bebida también, no es una paella. Qué rico, no me gusta paella. Saca los hielos. Mentira. Saca los hielos. ¡Ay, no! ¡Ven, sí! Y la parezca se ha robado. Dije, respira. Te gané, esta es mi maleta. Ten, sácalos tú. ¿Por qué? ¿Haz algo? No, estoy aquí dirigiendo. Estoy aquí dirigiendo. Ok. Ok, primero, combina todos los ingredientes con hielo en un shaker. Y ya lo haga. Ten. Agrega Sprite al shaker. Ok, yo voy a hacer todo el tanteo. No, bro, eso va acá. Pues sí me viene la instrucción. Ey, si tú eres la mamada, ábrela. Yo no puedo. Tú eres la mamada. No. ¿Me ayudas? Gracias. Ey, un sombrero. ¿Está duro, no? ¿Está duro, no? Gracias. Ey, no es cierto. No está tomando los micros de Ama y Ari, solo el tuyo. ¿Ahorita? Ahorita. ¿Lo va a intentar arreglar? No, no estamos borrachos. Hemos tomado una gota de alcohol. Aquí somos... ¡Esto es lo que tú crees! O bueno, yo no. No, mi hija. ¿Qué es eso? No entendí. Ok. A ver. Ahora. Dice una once y media. Loco, mira, que Dios nos bendiga. ¡No! Oye, es por de inmenso. Sí. Ajá, eso es por persona. Ok, ese es el de arriba. No, mis huevotes. La yonki. Ok. A ver, todos los ingredientes. Menos el spight. Este debe de ser más poquito, eh. Ok. Este no me gusta a mí mucho. ¿Es todo dulce? No sé. ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! Y va a pintar así. Así. Curazao. Pásame el curazao. ¿Curazao? El azul. Ah. No me canto a beber de cerecita. No lo habías mencionado. Oye, Riverto, ese sombrero de la coctelera es el equivalente a una osa de alcohol. Ah, sí me imaginé. Sí me imaginé. Este está muy rico. Sabe a dulce. Ok. Ok. La vez pasada también preparamos uno así con curazao, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo cuál era. Sí, era algo de witch. Ok, ama, vas. Shéqualo. Pero falta el spight. No, dice que sin el spight. Ok. Porque yo lo tengo que chiquiar. Porque es su trabajo, somos un equipo. Pero hazlo con estilo. No, no, hazlo con estilo. Oye, no es como si se pone bien frío, güey. Si está muy frío, ¿no? ¿O no? No, no, no. Me encantaría. Me encantaría. Estaría horrible. Nada. ¿Qué? Es que si hacen ese movimiento se mueven mucho las nalgas. A ver. Mira, mira. Hazlo observando. No, no. Empezamos a temer. Ay. Qué pendeja, güey. ¿Ya? Oye, sí, me enfríe. Sí, está frío. Es el punto. No duraron nada. Ya, ya está bien. Ya, tampoco es pinche. Sí, me da risa que pongas la cámara de alada. Me siento como oña. Oña. A ver, a ver, póngala. Ok, no, yo. Hola. Ok. Anda, con tu perfecta, no necesito. Le echaste mucho a cura. No, eso me gusta, ¿eh? Eso es solo uno. Sí. ¿Y luego qué pasa? Pues hacerlo por tres. Y luego sigue el Sprite. Sigue el Sprite. A ver, a ver, a ver. A ver. Sigue el Sprite. ¿Me pones aquí un hielo o dos? Por favor. Y tienes más hielos, quiero imaginar. Si no, vamos a trabajar con cinco hielos. Son los hielos que tengo. Yo no puedo dar los de Samuel. Yo soy débil. Oigan, ¿ustedes tienen música o no? Sí. Por favor. Son todos los hielos que tengo porque producción no trabajo. ¿Qué producción? Cada vez está bajando su rendimiento. A él hay que quitarle el contrato. Vamos a ver. Porque todos ponen no. Que si tienen música ellos, es que le bajé el volumen. Perdón, gente, avísenme. Sí, tú. Ajá. Igual y dime. A ver, ¿está mejor, gente? Dale con su pertenecer. Ya, gracias. Eso es una ofensa para un bartender. Ay, pues no somos bartender, somos streamers. Ahí está bien. Ay, güey, que siquiera esa mamá. Ok, ¿ya preparé uno o prepárenos demás? Aparte, tú no preparaste mi madre, güey. Juanela, apenas es martes. Amigo, llevamos dos semanas. Dócamelo. Dos. ¿Qué te pasó? Ah. Por favor. Gracias. Bien. Sí, sí, sí. La probamos. Ah. ¿Pueden dejar de pisarme? Yo soy la que está insultando a los bartender. Ya viene asustada. Pobrecita, pormencita, pobrecita. Y el poco de naranja preguntan. Ah, la perda. No, está bien el mío. Así me gusta. Ey, no viene el pas de la naranja. Sí, sí, viene. Sí, porque se pone que era con todos los ingredientes. Claro, por eso quedas verde. El tuyo, ¿tú quieres con jugo de naranja, Mika? Yo lo quiero azul. No sé, a mí el jugo de naranja me da gastritis. Y yo soy el anciano, aparte. Puedes echarle un poquito menos para que se haga verde, mi amor. O sea, mucha risa la gastritis, ¿ok? O sea, te estás metiendo con un problema. Me dio risa, ¿cómo lo dijiste? A mí me da mucha gastritis. Este, a ver. ¿Ya lo probaste? Oye, pues el vodka curazado, el de melón. El de la naranja, ¿qué más ganas? Le habías puesto así brillitos y todo. No era, era el azúcar azul. Sí. Por eso, y ahora, ¿dónde está el azúcar? Ey, cállate. Ey, pero pueden comparar cómo estábamos. Yo creo que ahí éramos todavía muy amables, ¿no? O sea, ya empezamos la confianza. Éramos más polite. Pero éramos más educadas con nosotras mismas. Sí. La parintiana. ¿Ustedes creen? ¿No se ve? ¿A poco sí? ¿Tú crees que sí se ve como que nos vemos? Ya, ya, pendejada, no sé qué. Sí, güey. Yo creo que sí. Más porque yo, si no agarro confianza, sí soy mucho más educada. Y ahorita me va a dar la madre, ¿verdad? Pero... La única educada eras tú, güey. Sí. Porque yo y yo andábamos igual pendejando. Sí. Pero yo les agarro confianza, ni modo, chingando. Sí, soy amigable. Y ahora le haces así. ¿Qué? ¿Cómo? Es broma. Mira, este ya quedó más turbio. Sí, quedó más turbio. Me gusta. Ponle hielo, ponle hielo, ponle hielo. ¿Pero por qué el techo se ve como que... Porque le falta agradable. Le falta el Sprite. Le falta el Sprite. Este sí se veía muy turbio. Pero no lo llenes porque falta el hielo. A ver. Me gusta más como se ve el tuyo. ¿Puedo probar juntos para ver cuál le gusta? Ni de pedo, güey. Ni de pedo. Sí. ¿No vas a tomar? No, hombre, ni de pedo. Sí, güey, pero para ver si quiero con naranja o sin... Ah, ok. Está bien. Mírala, 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 mírala. Oigan, hay una cosa que me quiero comer que son pizites. ¿Hacemos eso primero? Sí. Por favor, tengo mucha hambre. Tengo muy pedo. ¡Ya no lo quiero! No, ya no lo quiero. ¿Trobaste este? Pero es que ni siquiera le has hecho... Ah, pues claro, yo estaba chequeado. ¿Está feo? A ver. Su perra madre. A ver, a ver, ya voy a hacer la real capadora. A ver, güey. Pichy producción, güey. Nos quiere ver muertas. Oigan, no se te acuerdan, pero hubo un momento cuando estuvo... Pando, 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 pando. Me hago de mono y se lo tomó con más gusto que esta cosa. Me hago de mono. Prueba esto nada más por compas. Por compas. Por compas. Por compas. Por compas. Que le pare de esa morra. La que anda bailando. Está por el mío, ¿eh? ¿Eh? ¿Prono? No. Ay, pendeja, ¿por qué te vas a estar resbalando? ¿Te puedes tener cuidado, por favor? Porque eres una resbalosa. ¿Ok, te gusta más el mío? No, 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 no. No, no, era broma, era broma, no, broma, no, broma, no, broma, no. No. Me da gastritis. Por favor, por favor. Oigan, a ver, yo les tengo una pregunta muy polémica. ¿Cuál? No, es que ya. No, no es polémica. Es que vas, güey, luego, ay. Vas, güey, vas. Sí, eres tonto. Mientras se pelean, este es el show. Oye, no güey, a ver Si ustedes estarían muertas Ya son fantasmas ¿Cuál es la frase? Solo pueden decir una frase así como Ay mis hijos ¿Cuál es la frase que ustedes dirían Que fueran fantasmas? Yo diría Yo diría Pobre pinche pío Ay está increíble Sí está padre Es icónica, es muy ella Imagínate que estás así a costadilla ¿Qué es que cuento lo que me hiciste ayer? ¿Qué? ¿Quieres contarlo? Eso no, la otra cosa Oye, y si ponemos mientras más agüita Para que se vayan haciendo malos ¿Qué te dice ayer güey? Este es mi stream Suscríbanse a mi canal por favor ¿Qué hice ayer? Bueno, la playera que me llevas Pero no tienes otra agua potable Amiga Sí, cuéntalo, está gracioso Sí tengo En algún lado En el refreno Está gracioso Pero este solo da a Big Fire a Big Pero No, pero es de broma ¿No? Ok, ahí les va la historia A ver Es de broma Si no me puedo acostar tú y yo también güey Pero Pero Vamos a ver el contexto ¿El contexto? Ayer nos juntamos en mi casa Estábamos ahí Chupiruli Tuki 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 Nunca había historia en que pusiera Agua potable para los cielos No me gusta Que sabe el agua de llave Es mi señora Ok Entonces De repente ella muere No por peda Estaba muy cansada Estaba muy cansada Tenía mucho sueño Desde que estábamos aquí Desde que estaba en el directo No sé si no La forzó La forzó No sé si Si estás cansada No vayas Y yo No, yo sí voy Y yo Si estás cansada No pasa nada Que sí voy Ok, eso Muy cansada Entonces Nos vamos para mi casa Y ya estuvimos ahí tomando Estábamos chidas No sé qué Y de repente dice No hicimos sueño Y ya Ahí murió O sea, ya no hizo más Entonces Ya se van todos De mi casa No nos veía Estaba ahí tirado en el sillón Y regreso Oye Ya sé Ah, sí no hablo Qué pedo La forzó Y yo qué ¿Por qué le está echando un monster, güey? ¿Por qué eres así, güey? Así no viene ¿Dónde viene el witchproof? Yo le preparé las bebidas Y se callan perros Y aparte los pedes son diferentes Bueno Salud Salud Te vas a quedar aquí, ¿verdad? Sí, vamos acá No hablo así, güey ¿Qué? No, no, no Digo, necesitas algo No, no No, no No, no No, no Digo, bueno, espérame Ya vengo Voy corriendo así Tres pisos para arriba Y todavía hay un buen abono ¿Cómo vas, cabrón? Ella sí corre así Oye, qué calor me dio correr Yo voy un buen abono Todavía digo No sé si tendrá frío o calor Agarré una pijama calentita Peludita Y agarré un short Y una blusa ¿Qué vi ahí? Entonces, lo agarré ¿Bajo? No es estética No, no, no No, no, no Diego, no sé Qué quieras Peludita O de calor Y yo me fui por la de calor Porque a mí me gusta dormir Con shorts y con playera No, con pantalones Y sudadera O lo que sea Pero me dice A ver ¿Qué te dije? No O sea Le dije de que Ah, la de calor Era un short Y una camiseta Y donde volteó la camiseta, güey Era de aniquiladoras campeonas Y yo así ¿Qué estamos jugando, güey? ¿De qué estamos jugando? Y me la cambié Y me dormí con la playera de calor Aunque sudé mucho la noche Pero vieron la tenencia ¿Qué quisiste poner? Perrate, mamá No, ¿qué quisiste poner? Y yo le dije A ver si se te pega Poquita suerte Es broma Y se merece una otra jugadora hoy Es broma, es broma Esa madre, güey Oigan, se los juro Que no lo hice a Dede No lo hice a Dede Pero si es algo que tú serías O sea, completamente ¿Cómo? Nada O sea, mire, pero se la pondría No, pero cuando se dio cuenta Sí, obvio No sé, no me la pondría Pero cuando se dio cuenta Si me pidieron muchas veces perdón O sea, obviamente Yo sé que ella no lo hizo a Dede A parte, mira, pásame el trapo Pero lo que me da risa Es que tú Yo sé que tú ni de feo te la pondrías Pásame el trapo, güey Pásame el trapo Está muy mojado No importa Es la blusa Y yo, mira, River Es esta Y yo, nada más me quedé Perdón, güey Perdón, güey Y ella Cáncelela Estamos jugando Perdón, güey De hecho, yo tengo unos WhatsApp Que dice Mi plan está funcionando a la perfección Entendé Pero bueno Eso Esto de verdad Tan feo Tan feo Pues tú querías tu jugo No, o sea, verdad feo O sea ¿Qué es lo que se va a preparar otro? No, porque eso sería como Una bebida desperdiciada Y culanos hoy Bien Que le haga un revertazo Ey, pero bueno Hay que ponerlo aquí Hay que ponerlo aquí Hay que ponerlo aquí Mucho asco, ¿no? Que es quito Tomártelo aquí Pero es que la sangre es roja Tengo de virus también Con Ari, ¿verdad? No La botella Ah, ese es tu plan, ¿verdad? Tocarnos a la chingada a la élite Fue producción No, ya Yo les Güey, yo le dije O sea Hija, su madre ¿Estás bien, güey? Yo, déjame la quita Ven, parece más de 50 sus Para darle un golpe Y que ya se lo lleven Dejame un cuidado Sí Ya le quité Hija, déjame un trapo Una buena más Para que se aplaque Dame un trapo Es que ya no se cayó Eso fue por la bolsa Ey, es que no me funen Que no fue intencional Lo de la blusa Funen la Es broma No la funen Están pendejas Pero son buenas personas Es nada más que están muy tontitas Ay, no No me hagan y se sube Un casco Eso es prohibido Ay, güey Eso fue lo peor que vi en mi vida Una vez me encajé Un vidrio en el pie Uy, qué feo Ah, cuidado ahí, eh Un vidrio Oye, y tú estás descalza Sí A mí me vale No, bueno Tú no dijiste tu frase Ah, sí Ah, ¿lo hago tú? Yo dije que ya al final Yo, yo Ay, yo me hago las patas Para que no No, no, no No, no No, no Te las voy a jalar Si sean las patas O qué El güey dormido Luego, luego O sea, no sepan Si te vas a emocionar Si te vas a asustar Sería así como Un shock, ¿no? O sea, así de felicidad O miedo Yo diría Está bien Eso es todo horrible Ajá Me va a ir bien ¿Qué? Ok ¿Y ella qué? Empezamos a cocinar Sí Ay, no, 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 no No, yo creo que diría como I don't need Y solo me la parecería A la gente gamer Ok Está bien Ok Está bien Cada quien Bueno, ya empieza Ya quiero hacer más pisitas Ok Vamos a comenzar Hacemos la dinámica, ¿no? ¿Quieres hacer primero la de los así? Pues la de las pisitas, ¿no? ¿Dijiste? Sí, pero me refiero ¿A la de las manos? ¿O a la de que no escuchas, no hablas? Ah ¿Qué, güey? ¿A la de las manos, no? Ey, es que ya me cansé ¿De qué? De estar parada No mames, güey Ya fue la misma pinche perra Que peleó dos veces un día Sí, soy Y si volteamos la cámara Y después nos sentamos allá a pistear y ya ¿Eso quieres? No quiero estar parada Podemos hacer sentadas estas, güey Y nos sentamos ahí No, mames No, está bien Ey, creo que pise un vidrio No ¿Sí? No, ¿en serio? Sí No es cierto Todo bien Ok Ok Vamos a hacer mini pizzas de Halloween Ok Ok, increíble ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ok 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 Ingredientes, masa de pizza Dímelo, si yo los paso Más de pizza Párame, párame, güey, párame A ver, párame, güey A ver, más arriba Aquí es el pato Lucas, güey Más de toda una al babosa ¿Qué más? Queso Queso ¿Qué más? Salta para pizza Aceitunas negras Aceitunas negras O chicharrón O chicharrón de chile Qué chicharrón de chile ¿Eh? Y ya Ay, qué rico huele esto Huele como a Navidad Ay, huele a Navidad Ve esta madre, mira Navidad Ay, sí, huele a Navidad Huele bien rico a Navidad No No No, no Ví que venía enfermada Como eres pendeja, güey Ahí va Chingas a tu madre Pero sí huele rico Sí huele a Navidad Eso nos puede salir bien Hay que traigar ya de estas Porque quiero que sepan ricas Ok Ok Y aparte tengo mucha hambre Es lo que va a haber de comer No le voy a comer nada de cenar Ok Para comer Ya sé dónde vives Y de qué puedo decir La dirección de aquí No hay huevos No hay huevos Néstor Platino 3 Es una puta DVD O algo vecino Vía capa Ok Está muy rico Próbalo Próbalo, próbalo Yo ya lo pruebo Próbalo tú Está bien O sea Esa no pica tanto, sí Sí huele horrible No, sube rico Mira No te va a gustar más este Es el mismo No Ah, no ¿Este qué es? Espera no Ok Pero esto lo vamos a hacer Sin hablar o sin O sin O el otro No, este normal No Y el otro sin ver ¿Este normal? Pues en tu dinámica Tú decías A ver Ayer te ganó ¿Quién te ganó? Antía de mentira No, se ganó Todos No, pero Rosy te ganó ¿Y qué? Nada más La tía Yolis Yo soy chiquita Ok, yo digo que hagamos El de las manos Mira bebé Lo que quieras hacer Pero hacer algo, ¿no? Ey, pero no me grites Ok, yo no voy a tener manos Ya está Ay no, ella no quiere hacer nada Che huerca Tú tienes que hacer como si yo hablo Y tú tienes mis manos O tú al revés Ok Ahí está Toma tu masa Ay, yo no puedo hablar Tú hablas Tú eres yo Toma tu masa Ajá 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 Toma tu masa Quita esto de aquí Y haz una bolita pequeña Y tójete Esto está increíble Ajá Hazes tu bolita Ah chico, ¿por qué te salió otra mano? Es Suena que puso a veces Ok Estamos haciendo una bolita No, estaba sintiendo esta mano Ok Ok Sacas tu bolita Ajá Métete la bolita en la boca No, no es cierto No es cierto Eso no No dice No dice Métete la bolita de masa cruda Mmm Wey ¿Ya te cantaste? Me das mucho calor Perdón Esa caso yo en la gente Es la cafeína, gente Esa caso yo en la gente ¿Quién va a hacer mis manos? Porque traigo tanta risa A ver Ok Me encanta como te van a ver Ay, porque si parece, wey Qué gracioso se ve Ok Ok Quítate Qué hermoso ¿Qué hago yo? ¿Sigo haciendo bolitas? Sí, haz bolitas Hola, soy River Estoy haciendo bolitas Ok Agarro la masa Hay que Ok Hay que extenderlas Vamos a hacer ¿Cuántos vamos a hacer? Yo quiero Tres pichitas Tres pichitas Sí Yo quiero cuatro ¿Tú quieres cuatro? ¿Tú mamá cuántos quieres? Dos Ando aquí apasando La masa Al ritmo de No, en el pelo no En el pelo no Qué asco Oye, de repente te crecieron las uñas Sí Ya no las tienes Son nuevos Son nuevos manicures Este Ajá Ni se lavaron las manos ¿Eso es verdad? Verga, es cierto Estaba haciendo un desmadre Yo ahorita le hice así, wey Me chupa el dedo Lo correcto es lavarte las manos ¿Ya pa' qué, wey? Para las demás bolitas que van a ser las tuyas Ok Increíble Ah, no, o sea, las mías No, las mías No hay toalla aquí No, no hay ¡No! Ok, ahora sí Ya tenemos cuatro bolitas Unas que se suminan Durante que otra No sé por qué Así está la mando Dico Yo digo que en vez de tan chiquitas ¿Por qué las tienen chiquitas? ¿Qué, wey? ¿Qué? ¿Por qué, wey? ¿Por qué tengo tanto calor? ¿Quieres que prende el clima? No, no ¿Entonces? Mis manos están mojadas Me da mucha ansiedad El audio de Ari ¡Pap! ¡Ah! Ni siquiera habían donado, wey ¿Qué piso de suicidado? Hace mucho donado Gracias por eso A ver, saca una bandeja, ¿no? O algo Bandeja, tengo bandeja Con permiso ¡Pero! Espérate Ya Eh, amiga, no tengo bandeja Tengo bandeja, tengo bandeja Tengo bandeja ¡Qué chingados, esos motos! ¡Malicante! ¡Malicante! ¡Me matas! ¿Me perdonas? ¿Qué te fallas? ¡Ah! Te me pasaste Tengo que esa dinámica Ya Ya A ver, engrasa aquí A ver, ya me estoy enojando Otra vez en este punto directo Estoy haciendo todo yo Como en el pasado Lo voy a aprender en mi canal ¿Pero la gente eso te lo aplaudió? Sí ¿Qué haces? No, no Con la comida no se juega Con la comida no se juega Escupiste Amásamela ¿Cuál? ¡Ay! ¡Ey! Ásale ¿Qué? ¿Qué hago, güey? Amase cuatro Y yo dije que me iba a tomar cuatro Ay, esta es muy chiquita Se va a seguir Ok, me parece bien Esta es mía Esta es mía No, así estaba ¿No? Cuando decían Le vas a quemar a alguien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Muy modular ¿Qué? No, no, diga nada Ah, ya, 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 ya Pendeja No tiene Allá abajo, allá abajo Ok, esta es mi bolita Esta es mía Esta es la chingadera Pero sí, tienen que ser chiquitos Porque se expanden Esa es mía Esa es mía No me pierdas Esa es mía Está bien Gracias Y voy a agarrar otra Ey, esta también es mía ¿Eh? Es que están todas mis bolas Sí Ya acabé Ok Aquí Ok ¿Cuántas dije que yo quería? Yo quiero tres, ¿verdad? Tienes semilletas Ok Sí, pero Luego no digas que quieres otra O sea, hace cuatro de una Quiero tres Ah, no Cualquier queja del Departamento de Producción ¡Me he escuchado, jefe! Cualquier queja Es que no se le quitaba, mira Como quiera, ya era así Sí, ves, es que es de corazón Amar no está haciendo ni verga Se está haciendo bien, Mesa Suere, guasa, guasa Oye, la música me estás fallando Puedes subirlo para nosotros Pero no para el directo Sino para nosotras Con el rollo Ok Y estas, ¿qué tenemos que hacer con ellas? O sea, expandemos Pero yo creo que si es expandirse en otro lado Michoacán Exacto ¿Cuántas una vez que te hice unas amasadas muy padres? Ah, ah O sea, es muy feo Está súper No Que no fui yo, que fue el Mariana Ya te dije mil veces Se la mató Se la mató Están variando Sí, la mató En una ocasión especial Ya me voy, eh Ya me voy ¿Por qué? Porque me está molestando No te estoy molestando Hay que aplastar esto Güey, haz algo Sí, estoy viendo dónde Yo me la estoy mamando ¿Verdad? Sí, güey Con vodka, güey Este trapo es el más mejor No, no, chile no Vuelve a lavar O sea, estoy mojando Este trapo fue el que yo me di asamble para el directo Porque no ve a servilleta Y yo la vi Si en la condona La amiga Repite No, chile no Se pegó Claro que sí Ey, no están tomando Hola Ya me la acabé No es cierto, ahí está Hola, señorita A mi casa Hacemos una fiesta Ah, que te vengas Yo puedo ir Yo me voy a dejar Que en el depa de River También va a ir A poco También va a ir Molly Va a ir Pati Va a ir Nesumi Va a ir Aldo y todo Ok ¿Cuántas bolas más? Tú querías tres bolas Ya, está bien Yo quería tres Tres bolas de la niña De puta que ahora ¿Qué quieres? Tienes harina ¿Puede ser? Con permiso Con permiso No lo tengo Pero tengo pam Pam para las mujeres Pam para las mujeres ¿Pero alcohol tiene sushi? ¿Alcohol sí tengo? No, no O sea, el alcohol te sobra ¿Cocoa? Muy orgullosa No No, esta es ya Esta salsa es muy buena Sí ¿Qué puedo hacer? Sí Ya entendí Como son piscitas chiquitas Solamente las hacemos así Con los camaradas Ah, bueno, está bien Tenemos que hacer esto Ah, bro O sea Con figuras Las bolas son para esto Viento que son mucho Ah, pero es que es que Que se ve Halloween Si no estamos haciendo pizza normal Pues sí Verga Entonces en realidad No van a salir tantas pizzas O sea, a ver Ok, no No, es que miren Lo que es así, güey Es el queso ¿Cómo el queso? Aquí dice Corta tu queso en forma de fantasma O sea, entonces hay que hacer más grande esta ¿Y tú qué vas a hacer, princesa? Aquí coordinando No, eso está muy feo Tienes que hacerlo con el rodillo Hazlo aquí, está limpio ¿A poco? Sí Es que sí se necesita la harina Perdón A ver Es que esta vez no hicimos nada con harina Porque la esposa se fue un desmadre No, mira, güey Mira O sea, mira Es que este tipo de hojaldre Está muy agua Eh, dejen de decirle cosas a mi hojaldre Con permiso Tengo elote Creo que los O sea, el Halloween No es como miel o culero No importa La pizza turbia La pizza turbia El queso turbio El queso baba Ok Oigan, ¿estamos parte de la música? Para ustedes Rivers nunca hace nada Leí para ahí A ver si te avergüenza Yo organicé todo No, es que ni eso Casi ni se escucha ¿Puedes subirle un poquito A la música del directo? Un poquito, por favor Iniciando directos Con una ilusión A las cinco de la tarde Con una actitud Ari, ¿qué es esto, güey? Güey Estás pasando de carga Con una gana Yo lo hago Sí ¿Qué es esto, mamá? Quiero ver Esto se hace con huevos Excelente, increíble Es más, vamos aquí a quitar todo esto Para que la gente pueda ver Oye, y tienen que estar Tienen que estar parejas Porque si no, no se van a conseguir No van a quedar crudas ¿Dónde tienes aceite, amiga? Aquí abajo Es demasiado delgado O sea, ni siquiera una pizza Desarteta Sácate el sal Es pit puñeta Así está perfecta Aquí Este y ese No, el pam, el pam, el pam Para echarme Pam a la mujer Pam, pam a la mujer Yo me contaba si era miércoles Para ir al de los aliens No, ya, no No tanto No, no tanto No, no tanto No, no, no Ok No, no, no No, no, no No, no, no Ah, la dinámica No la hemos hecho ¿Cuál es? La de no ver No escucharnos Pero no era la otra receta Sí, era la otra Es que es que es muy complicado, gente Está muy complicada No tiene rastro Ah, me torné el cuello Me dolió Si sacas una camisita tuya Y nos secamos ahí ¿O no? Voy a traer una toalla Ok Bueno Pero limpia Las uñas son las que se bañó Tiene Tierra de la Ah, ah, ah ¿Qué hizo? Sí, ya Sí ¿Eso? No quiero pasar En su toalla Esta ya me sé No, esta ya también Esta no Ay, güey Comen cola Le vas a comerse esto así Ya Güey, esa no Estoy harta Güey, no tengo más toallas Soy foránea Gente, ahorita ya te me escuchan Para ustedes Sí, auxilio, por favor Auxilio, me obligaron No sé, estoy directo Auxilio No, no tengo más toallas No tengo más toallas Tengo las dos mías y ya No hay toallas, ni modo Bueno, estaría en la producción Ok Estás triste, bebé Sí Está muy estresada Porque relájate No estoy estresada Tú me estresas ¿Qué? ¿Qué? No te entendí No, no tengo más toallas Ya, hermano Ya, relájate Ya chaniquito Que me iba a salir de ti Ah A la verdad no es bueno No ¿Por qué la tiraste en el piso? A ver No hemos avanzado Nada Así que ya Yo he avanzado suficiente Yo me había hecho tres bebidas Yo me había hecho varias pizzas Ok, ya no vamos a hacer nada Ahora hay que bailar Vamos a hacer un directo de baile Baile, baile No, pero ¿por qué quitaste mi pizza? Porque estaba horrible Güey, esto no se va a coser Tien que ser desgadita Es que ustedes no saben nada No, creo que está peor No, eso está peor Sí, no Pero gracias Y si le hacemos más grande Es que tiene que ser más delgada Sama, de verdad Y si le hacemos una gigante Ajá Ay, le ponemos queso, sí Ajá Ay, me gusta Ok Sí Pero de verdad tiene que ser desgadita, güey Ok O sea, no, 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 no Dicen la forma es para la masa No ¿Me la levantas, porfa? ¿Qué cosa? No puedo No puedo ¿Con permiso? Ay, tú Un poco para la Mira, esta tostada Todavía no está tan chiclosa Yo lo voy a hacer Quítense Dicen que nos vemos muy guapas Y que somos unas expertas en la cocina Gracias Amén, pipí Amén, no es animado Sí, cómo no va a estar mojado Porque está mojado aquí, güey Es una masa vieja Mira, cuáles Ya Cuéntate Cuéntate Con permiso Es más, tú vas a preparar las bebidas en esta ocasión No, no, no Yo quiero hacer esto Yo sí lo sé A poco Yo ya hice una pizza una vez ¿Cómo te quedas? Muy bien, muy rica Con permiso Gracias Guau, como masa Tiene que estar delgadita De verdad No nos escuchamos, creo Sí, esa es buena Dicen, ponle ¿Qué le pongo al rodillo para que no se peleen? No, le pongo un besito Gente, ¿verdad que tiene que estar delgadita? Porque es una pizza O sea, no tengo un puto horno Harina No hay harina Esa ya parece una calaquita Para que veas Si le sabe No tenemos harina hechada Lo sentimos Ponle aceite a ese coso Por favor Oye, ¿y tienes jamoncito o paparonis? No, pizza margarita No 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 Actitud More passion More energy More passion More energy ¿Qué te desespera? Que no se despegan Mira Ya quedo Allá, en esa No, es una sucia No, está muy linda Ayúdame 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 Personalidades Es cansado Eso, gente ¿Qué te desespera? Lo que tú hiciste Nada más lo traspasé Para allá No mierda Está muy grasa Gruesa la tiene Sí Pero también está muy grasa Ya, pero no hay que soltar la masa ya Eso Nada más tenemos dos Estás llorando Estás llorando No llores Ella no puede No llores Ella no podría estar Fue la risa Se la está pasando tan increíble Uy, sí está llorando Es que no viste la pendejada que hizo Primera chiste Dije que es que me da risa No, es que es lo mismo Pero cuando digo En el restaurante ¿Qué fue los mejores chistes? No No Me cayó Me cayó Me cayó La chistosa No lo creo Tampoco Ahí voy ¿Quién es la chistosa? ¿La señora o yo? ¿Quién es la señora? Pues tú, puñetas Pero me dejó mucho con mi ojo Nos tornamos, ¿no? Sí, además tiene sus días buenos Hoy es un día muy bueno para mí ¿Sí? La verdad, ustedes me alegraron también el día De nada Yo ya estaba feliz, pero gracias Yo también, pero igual gracias Esto no está muy mal O sea, ya no le sale O sea, sí, me gusta ¿Esa no está mal? Mira, como tenga que salir, van a salir Dijo Una vez un pilósofo Sí, como tengan que salir, van a salir ¿Qué así dijo? Yo supo, pendejo No, no No, no Sapo, sapo, sapo Muchas gracias Me des lindo, me des lindo Me des lindo Yo no perdí con este clip Chao Chao Yo voy a decir este mensaje Como lo dicen en la cotorrita Todo lo que... Si te enojas, no se tuna Si te enojas, tu pendejo Es más, esta es la alarma de cosas polémicas ¿Cuál es la alarma? Esta es la alarma Ok, este es mi fantasma ¿Qué hace? ¿Y el mío? O sea, ¿dónde yo? Yo te comparto mi fantasma Se va a quedar pegadísimo No Le puse aceite, ¿no? No En ese no le pusieron Ari ¿No le echaste aceite? No le puso Te dije que le echas aceite No, 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 no La de Amaya quedó, mira, toda grasa Bueno, a ver Ya, a ver No ¿Qué haces? La voy a sujetar Y yo le echo abajo Y tú le pones aceite Ah, one, oh, we, one Ahí va Tienes que Ya está, pon, échala No pasa nada More energy No, pero aquí se dobló Ahí está Si no está un brazo ¿Cuántas pendejitas se necesitan Para hacer una pizza? Al parecer más de tres, güey Porque nos estamos pelando un huevo Ya Ey, si es un Es un fantasma Que tiene como un brazo así Sí, sí, ¿ya viste? Sí, bien Ok ¿Y luego? Sí Espérate Quítate Encontré esto aquí Lo de hacer un sombrero Dale un sombrero pues Ok Ok, después La salsa para pizza ¿Por qué te está cimiendo? Después Oye, Amaya salió con madre No, está muy gruesa Vas a ver Vas a ver Ábrete con ella si quieres Que te comparte ella Ok Esta quiero La del sombrero Ok A ver, salsa para pizza Tétala ¿Esa? Por favor Otra vez ¿Qué? Yo ¿Qué? Por favor Ok, mientras vamos a tomar alcohol ¡Tome! Salud Abraza a ella Ari No se puede Ari, tu micro se escucha igual Ay, abrázense No se puede No se puede No se puede Abrázense así Mira Ay, pinche vieja Nunca mirá Ey No me voy a hacer un perro Ay, yo río feo Yo no fui igual a mí Yo no fui ¿Cómo que amé en pipí? Igual ¿Qué son de tus chingaderas? Pon atención Ok, ponemos salsa Tú no eres la en pipí Tú no eres la en pipí ¿Cómo vas a ser tú? ¿Te acuerdas de clip? No sé Cuando hicimos casa Te ves incómoda Haciéndolo con la derecha No Sí, como así No No es por la mano No es por la mano Estás incómoda conmigo ¿Qué hay que decirme? También acabo Puedes agarrar tu cuchara Ya no vas a estar pensando Mejor que Ari Verga Me voy a ir Pero me voy a ir con mi drink Con dignidad Con dignidad Así que te digas Mucha Mija Tienes cubierto Sí Compré muchos La vez pasada Que fue a Macalicite Dije que te iba a traer Un jugo de cubiertos Yo también le compré Un jugo de cubiertos ¿No están aquí? No, no están ahí Te veo no sabroso Uy, no sabió Oigan, de verdad Reversa es la peor persona Para regalos, ¿eh? O sea No No, no sabroso Les voy a explicar una cosa No Yo tengo de estos Y Ari Muy amablemente Como vio que siempre me faltaban Me compró unos Pero son de ¿Tienes padres? Negros Sí, son de color negro Pero el problema Es que yo ya me compro Que me he comprado Muchos de estos ¿Y así? No, me está gustando No sé cómo huele Eso y creo que me fue ¿Eso fue lo que te olió feo? ¿O que te olió feo? No, a mí no me olió feo No me gusta el olor Ayuda Chao Amigos, ¿qué les pareció El Blitz Pookie? ¿Les gustó? De la chingada Es broma Yo me la pasé muy bien Fue divertidísimo Oye, ¿eso le falta más salsa? No, no, no A mí también Es que la gente decía Ay, a mí me hubiera gustado Ver cómo todos terminaban borrachos Sí, pendejo Vamos a aprender Para que nos vean Sí, seguramente No, yo se les voy a decir No voy a quemar aquí a nadie Porque no hay que quemar Pero una persona Muy borrachita Muy borrachita No, creo que porque Que estaba muy feliz bailando Y quería traer a todo el mundo a bailar Pero jalaba a la gente ¿Quién? Yo nada más sentí Cómo me hicieron así la peluca Y luego me decía Baila, baila Y yo ¿Quién? ¿Eh? Ni se acuerda, pinche vieja Ya estaba pegada No entiendo Mira, ya sabe el chat Ya lo contó ¿Quién? No, no No, no sabe, no sabe No, no sabe Yo solamente estaba muy feliz De que todo ¿La que fuimos a comer? ¿Que fue la comida ayer? ¿Sí? ¿Que se fue temprano? Sí No, pues ya Ya lo conseguimos todo ¿Sabes? No Sí, güey No Sí, cabrón No, pero la neta Se lo pasaron Yo no me acuerdo de eso Ok ¿De qué figura quieres tu queso? Eh Va a ser un gato Ok ¿Tú también quieres un gatito? ¿Y si le ponemos mucho queso? Sí, me gusta mucho que suda Ok ¿Quieres gatitos? Eh, un murciégalo Le voy a poner doble queso ¿Murciégalo o no? Sí ¿Murciégalo? Murciégalo ¿Gatito quieres? Esta es mi figura Ya la próxima Tu picha solo va a estar todos poniéndonos pedos Estás metiendo tu pedo a mi queso Uy, ¿cómo se pone, pendeja? Ay Es neta Es neta esto River dijo que quería mucho queso Yo no lo quería desperdiciar Batman Increíble Voy, voy, voy ¿Me vas a hacer la queso? Sí Yo quiero la calabacita Porfis, como yo Yo soy la calabaza La calabaza, please Yo creo que Y si le haces así uno enorme ¿Cómo? Con todo este queso ¿Muchas calabazas? O sea, mira, mira, mira ¿Puedo hacer muchas calabazas? No, te voy a pasar dos rebanadas Y que sea doble ¡Bum! Doble calabaza Sí Ok Dicen Amores vienen y van como las olas Dice Luis Muchas gracias, Luis Por esa reflexión ¿Por esa reflexión? ¿Sí me sirvió? Estás cantando Ah Sí, ¿no? Sí Eh, iré a ponerlo junto, tonto Que tuviera doble queso Tonto tu cola Que no le sabes a la visionaria Con permiso Fantasma, yo quiero fantasma Dicen porque tratan a cear ¿Y verdad que son bien coneras? No, no somos nosotros Es el chat Mira, hasta volteaste Mira, hasta Sanbuel Voltea, permiso Yo no creo que tratemos aquí Y a nadie más No Como se llevan, se aguantan ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Te expongo? ¿De qué? Híjole Que hay que exponer de mi güey Que no hay que exponer de ti Mira, mucho caso para ti Gracias Muchas gracias Pátame ese por mí No La voy a estar ya Y la voy a estar Una botonita ¿Sanguel? No le decimos pizza ¿Sí está rico? No, creo que no le conviene No Este puede ir en el top ¿Así? Sí Ya ¿Y le podemos poner así como que esto? No, no, no Aquí En las esquinas Así No, se nos va a ver la figura Es un corazón Ya, así El gato va a perder la forma Sí, seguramente Ey, me quiere arruinar mi obra maestra Ey, está bien bonita su pizza No, está más bonita de nosotras Tiene un gato La de ella no tiene gato Pero Es que nosotros pensamos por el sabor Porque está hasta buena Porque tiene queso en todos lados ¿Tiene tres queso? Tres queso Ok, quiero que la vean ¿Ustedes van a calificar? No Me va a la ver la calificación Sí Oigan, ahorita vamos a firmar aquí el contrato La forma del fondo es un fantasma con sombrero Y tiene cabalasa Fantasma Musiagaló Y un gato Cabalasa Sí Gente mamadora Anda, MVP Es que tú lo sigues repitiendo Lo bueno es Irma Es que tú Todavía no te pasas en internet Tantos años que llevas aquí Más de ¿Cuántos años llevas? ¿Sabes por qué? Ni siquiera yo lo estoy diciendo De acá Ni siquiera yo Me dolió Alguien ahorita comentó Amistad falsa Y estoy muy triste Porque no somos Me da mucho arriba Ya dijimos que era el contrato Ya lo sacamos a la luz Yo no quiero probar las cabalasas Ya invitamos eso Nueve años en internet Oye, no has podido prender el corno Verga No sé cómo se prende A ver, con permiso ¿A cuánto grado? 350 Con permiso Oye, Fahrenheit a centígrados 350 Oye, la vez pasada Si lo pudimos prender o no ¿Cama, cama? ¿Cama, cama? Sí Ok ¿Me dices cuántos grados son, bro? Porfa No sé cuántos grados son Ana, ¿cuántos grados son? Gente, 350 Fahrenheit a Celsius No, esta es mejor Fantasma con sombrero Con muchas figuras Está más delgada, güey 187 Gracias, Fauni Maravilloso Mami, tú eres elite Ah, ya sé cómo se hace esto A ver ¿Por cuánto tiempo se cocina? Siento que tú vas a explotar Por cuánto tiempo ¡Ah, la verga! Deja tú Hay cosas adentro No, güey, a ver No, güey, a ver Qué horrible la de River Chiari Qué horrible la tienes, pendejo Exacto Así, toda fe y roñosa Y se te cae Sí, vamos a hacer un pie Sí Qué padre un pie No llevamos ni un drink Estoy muy triste, güey Muy decepcionada Fanda, fanda, fanda... Fanda, 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 fanda. La bolsa! Ay! Eso nos va a ir sin final. Yo tengo más, yo tengo más... No, chinguese a tu madre. No, chinguese a su madre, por encima no son alcohólicas. Ay, no se estafó, pinche pezada. Güey, déjala, dejó su directo. Ey, vámonos, no te doy permiso de estar aquí, de tu hermana menor. Se tardan aproximadamente 10 segundos en volver, no se preocupe. ¿En qué hace? Ya volví, mamá, ya volví, mamá. ¿Qué ocurre? Ok. Si quieres un break, ahorita podemos ir a hacer. Ya segundos, perdón. Oye, no me gusta que no te lo tomaste, ¿eh? Ahí voy. No, hombre, wey. Ya no vuelvo a tomar otro. ¿No creen que se escuche en el micrófono? ¿Nos preguntaste? Sí. Ok, ¿ya lo metemos? ¿Ya lo prendiste? ¿Sigue sin prenderlo? ¿Secaste las cosas? ¿Qué más? ¿Qué más hago? ¿Te abriste de piernas? ¿Les hago un masaje o qué? A ver, ya, muy lenta. Ya, ya, me ha chingado. Ah, ya la sacó, wey. Obviamente. Pues déjame prenderlo, puñeta. Ya, ahí es, ahí es. Pero eso no está prendido. Pero qué sos más. Hace tiempo que no le agarro nadie la mano. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya, wey! Ahora ven conmigo. De abajo. Ya, ni puede pasar. A ver, me lo quiera. Yo lo quiera de la ruta. A ver, enténse lo bien. Espera, sube, 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 sube. Vamos, bajamos y luego subimos. Vengan abajo. Acá está el pedo. Ven. En teoría, acá estamos abajo. Ahí voy, espérame, ahí voy, wey. Voy a subir, voy a subir. Ay, qué chingado, qué chingado. Ay, voy, voy. Ay, voy, voy, voy. Perdón. ¡Ah! ¡Ay! Me han vuelto subió bien rápido. Suban, suban. Ah, sí te sube, ya se le hagan un censo de la hoja. ¡Ah! Está horrible, está horrible El piso está bien limpio De alcohol ¿Qué hace? Me está manaseando mi propio hermano ¿Qué me haces eso? ¿Qué me haces eso? Es lo peor Me desespero no poder secarme A mí también Yo también puedo También se pueden secar aquí ¿Ya se está calentando? ¿Se está prendido? Espérate güey ¿Qué haces? No vuelves a hacer eso Estaba caliente ¿Cómo se hace? Me echó la mano al horno Así para que estaba caliente ¿Cómo chingas quiere? Sale roja No sale de espulla No más alas Me escupiste No me escupiste Se ve a ver en el espejo Y aquí con un queso ¡No! Ya Ok A ver, escuchen Ahí voy Me la voy a tomar Pero en lo que se caliente el horno Trata de nada Recogemos lo demás ¿Puedes seguir con la siguiente? ¿Puedes recoger lo que yo? Sí, pues para poder seguir Si no Ok Van La siguiente La siguiente Ok Pero es un intercambio Ok Ok A ver gente Ahí voy Es que me la pame de vodka Wey ¿Qué? ¿Quieres que te guardes con una bolsita? ¡Ay wey! ¡Qué tal! ¡Ay wey! ¡Qué pendeja! ¡Ay! Ayer se le dice a Juan aquí Y se enojó mucho Fue increíble Pensé que iba a funcionar Me la peleé Y anda por la araña Y todo Yo ya estoy acostumbrada Ayer se enojó a Juan Y de verdad Se enojó mucho Me dijo Sí, se enputó Por primera vez Me dijo ¡Qué tonta! ¿Qué le dije? ¡Ey! ¿Por qué más no te escribes? Es que estaba aquí en el sillón Wey Ha salido a decirme ¡Qué tonta! Mis oídos wey perdón Que la voy a guardar en esta bolsita Por eso no te lo hice a ti Ya lo sabías Ya mételo No, todavía no Por favor No, todavía no A ver, a ver amiga No traes la actitud Si traemos la actitud Wey También eso es algo que siempre decimos Chancluda ¿Tú no traes la actitud chancluda? Porque cuando alguien está toda turbia así ¿No traes la actitud chancluda? La revertida hace mucho no tiene actitud chancluda Sí, siempre está actitud chancluda Arregle el helado de Ariporpa ¿Y la tapita de este? ¡Ey! Nos faltó el chicharrón, pendeja No, ya no le quiero poner ¿No? Sí Va después, bro Va después, va después ¿Segura? Sí Va después, va después ¿A qué dice? Ven No Pendeja Pues échalo si quieres Ay, solo son seis minutitos en el de este Ya me la voy a comer bien pronto Sí Mañana mi cocina va a estar hecha Wey, ¿saben cómo acabó mi cocina después del directo que hicimos? ¿Cómo? Una mierda, wey ¿Y en cuántos días se reposó? El chiquetería Pero terminó hecha mierda Mi casa también ahora ¿Saresa no lo quieres poner a tu pizza? No, mi casa Ok ¿Puedo probar uno chiquititititito? Está bueno Está rico Cómete, te va a gustar Cómételo bien Cómételo bien Cómételo bien No me gustó ¿Sí te va a gustar? Ya me lo comí No me gustó Cómételo bien No me gustó Cómételo 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 No me gustó De verdad ¿Qué no me gustó? Déjame darme La boca Eh, nadie donó suscripciones Sí, sí, sí No, no Es culerísima Sí, sí, sí Es que no viste No viste Gracias Danifer Por las 50 Tú Oye ¿Puedo voltear acá Y que automáticamente Se ponga esta cámara? O sea, puedo decirle que Ah, mira Vamos a ver Vamos a ver si puede Yo me voy a hacer otra Muchas gracias, Anifer Se pegó, güey ¿Qué pasaste de verga, güey? Me pegó el vaso aquí Chingas a tu madre Chingas a tu madre Te me pasaste, güey Y ahora, cambio de cámara Creo que no funciona Ok, y ahora, cambio acá Y ahora, cambio acá Y ahora, cambio acá Eh, mira, ya viste Bravo ¿Qué? 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 Todavía no Tiene mucho vodka Tiene mucho vodka Se lo juro ¿Qué te echaste así? ¿Y qué te dije? Es que te quiero pegar No te duele, güey Pero luego te vas a vengar No, no, madre No, no, no ¿Aquí? ¿Aquí? Siempre me haces eso Todos los días Todos los días Ok No, no, no Me perdones por... No, pero me pegaste Mientras estaba tomando Te mamaste Sí, sí Te mamaste, güey Amma, dile algo Me perdones, bebé No Yo estaba así Con el vaso así Me pegó un zap Y me pegué con esto ¿Me puede romper el diente, güey? Dile algo, dile algo No, perdón, mi tía Yo no quería nada Mamá, me pegó Mamá, mamá, mamá Mamá, me pegó Perdón, tía No, mamá Diles algo Ya no me quiero juntar con ellas No Yo he sido muy buena Joder Ey, tinta su... Eh, eh, eh Ya fue zapé Ya, eh Eh, eh, eh Ya me cansé de recoger, amigas Tengo que decirlo Pero ya recogiste Está muy bien Grande Ya está Pobre ama Ahí se están pasando bien Yo creo que no Yo creo que... Yo creo que sí Uy, los hielos que metí Ya se hicieron No, no, no Porque te dolió mucho Sí, me dolió ¿Estás pasando más? Por eso, sí ¿Sí? ¡Ay! Tienes cartas tan profunda Actitud tan cluda Actitud tan cluda Axel Es un último Es bruto Es bruto Es bruto Le pusiste mucho. Ah, él me da un abrazo a mí también. No. Ni nos sobra. La otra vez, este feliz hizo algo por River, y le dijo, te quiero mucho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pero qué hizo, güey? Fue un besero mucho. No me acuerdo. Fue una mamada, creo que compró los boletos de Penfeller. De ella. De que le dijo a Felipe. Ay, muchas gracias, te lo besero mucho. Y la dosis. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué nos quiere? ¿A poco tienen que estar ahí? De hecho, a los que fuimos a mi casa me dijiste cuando te haces. Estaba borracha, güey, no la llamo. Sí, ya sé, pero me la creí. Sí, yo también quiero. Ay, pues yo le estaba haciendo... ¿Tú no? Sí, amigos, miren. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo haciendo las bebidas, yo haciendo todo, las cejas, criando las padas, pidiendo la cena. Esa es la realidad. Todavía yo te quiero. Ya quiero meter mi pizza, tengo hambre. Yo creo que ya está, yo creo que ya está. ¿Es eléctrico o ya está? No, ahorita va a ser eléctrico, es de gas. No, no dejan gas aquí. No, dejen eso aquí. Es que es tremito. Sí. A mí a mí le gustan los pitos. No, 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 no. Están poniendo pitos porque en mi chat ponen pitos en vez de... Ah, sí. ¡Cámbara! Ah, atrás estaba este robo. Sí, o ya no es con todo. ¡Cámbara! 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 No pongan pitos porque luego se antojan estos días. No te proyectes. Esa es mejor. Ay, el duendecito de Nesimia. No, güey, cuenta, cuenta. Güey, vieron lo del ojo. Gente, gente, gente de acá y gente de acá. Vieron lo del... Sí, mamá adora. Pues espero que sea fuerte. ¿Qué? Vas y de qué. Ah, sí, sí, güey. Ya sí puse 20 cámaras, güey. Hay que usarlas. Mamá, güey. ¿Vieron lo del ojo que se movió? Me lo enseñó Ari anoche. Es que no te dormiste sola. Sí. O sea, por lo siento dormido. O sea, sí fui sola, pero no estaba en mi casa, güey. O sea, si hubiera visto eso antes de dormirme, si me hubiera culiado. ¿Qué hubieras hecho? No sé. ¿Qué tengo? ¿Va, mamá? No creo que sea, ahora estoy pensando que sea, mamá. ¿Sí? No sé qué chingadera, güey. Pero tenés aquí una gotita de algo como agua. Qué padre. Es el que suscrito me... Ay, qué asco, güey. Bueno, me digas de eso que me da asco, güey. ¿Por qué hablas? ¿Por qué en el lecturo de Divert y Molir? Hay un video. Si Samuel se queda tan chingón, va a poner el video ahorita. Ay, no, ya está. ¿Se puede? Mira, mira, mira. ¿Sabes cuál es? Sí sabe cuál es, ya lo vio. Es que hay un clip donde estamos todos así y nomás está el duende. Y se mueve, hay dos ojos, o sea, de hilo seco. Y se mueve solo, güey, el... Un ojo. Dijeras tú, ah, es por el aire. Se hubiera movido el otro también. O sea, bueno, supongamos que ese es el ojo. No se movió así. Se movió, pum, y luego pum. Y luego. Hasta producción me dijo. Y le dije, sí, por eso me quedé con el hijo y el chingón a su madre. Pásame una cucharita, por sí. Una cucharita. A ver, está bien chingón. Ya, ya, ya está, ya está. Es que no está tan caliente, está bien. Sí, está bien. ¿Se la revuelva? ¿O niño? Sí, porfa. La, sí, la tuya más abajo. Pero, a ver, ama, si la metes así caben dos, ¿eh? ¿Verdad? ¿Estás quemando? Yo sí. Yo también he ido a calor. Puedes meter uno arriba y uno abajo. Está arriba, está arriba. Va a haber uno que se caliente más rápido. Está arriba, está más chiquita. Sí, por arriba, por arriba, por arriba. Sí, y esa la picamos antes. No. Sí, porque no va a quedar bien hasta arriba. Pero hazlo con guantes. Tú debes de tener guantes, tú la traveses en el... Tengo uno de Friends. Señora, cuando ya eres señora, no te queman las manos las tortillas. Güey, sí, ajá, sí, sí. Es como que ya tienes callo de señora. Sí, sí. No lo entenderían, no son señoras. Amas como la madre de este trío, ¿sí? Sí, ándale. Los tuclos, no vio el ojo. Fuera de broma, me está dando mucho color esto. ¿Puedo poner el clima? Sí, güey. Sí, gracias. No lo aprendí por Ari, güey. Por primera vez, sí. Ok. Y luego ahora que sigue. Miren, de momento estoy bien. Auxilio, gente, auxilio. Si me escuchan, por favor, auxilio. Auxilio. Más tan obligada no estar aquí, auxilio. Yo te llamo con mi familia. ¿Dónde está mi control del clima, güey? Si fuera un control del clima, ¿no estaría? Eh, ¿a dónde está mi control? Eh, ahí. ¿Sí? Pinché, bueno, porque tengo ahí. Abajo de la casa, de la casa, de la casa, de la casa. Ey, ¿qué? Te tengo que ir a la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, son mamadas, güey, al chile. 9-11, ¿por qué están diciendo 9-11? ¿Qué pasó? Era eso. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué? ¿Por qué están poniendo 9-11? A ver. Era eso. No, River se lo va a prender el clima. Ella está bien, tranquila. Pero, pues, no puedo, o sea. Estamos nada más gestionando cómo nos vamos a salir de aquí porque ya tomamos. O sea, es lo único. Es lo único. Estamos gestionando el después del estrés. Porque ahorita ya llevamos dos, dos, vamos. Ah, la verga. Sí, hicimos. Sí. Sí. Otra vez ya. Ok. Ok. Eh, que sí. Ah, hay que sí, hay que hacer lo otro. ¿Alguien se está tomando el tiempo de esto o les valió completa verga? El chat se está tomando el tiempo de esto. Gente, ¿cuánto tiempo llevamos con esto adentro? La mía va a llevar más de esta. Yo ahora más voy a decir que Samuel no ha sido capaz de poner el clip. Echale ganas, Samuel. Echale ganas. Cuatro minutos dicen. Van cuatro. Cinco minutos. Cinco. Y otros dicen tres. Así que, ¿a quién le creemos? A los de tres, a los de cuatro, a los de cinco. Es tu madre y a mi de pedo van a ser los mismos que decían la... No, es más. No, yo digo que es menos porque está muy delgadita. A menos de nosotros... Ah, ni es eléctrico, no cante tanto. Si fornaron, no más tenemos aquí asadas. Salud. Salud. Ah, ya lo he entendido. ¿Y si mejor no se van y se quedan aquí de pijamada chancuda? Ok. ¿Y más de la hora de los cuatro de la mañana? No. Ni de pedo, pero Filiz puede venir aquí a las cuatro de la mañana. Te dejo abierto. Es verdad, Filiz puede venir. Pero no, 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 no. Mi primero chamba. Oye, ¿el que pisa creen que quede mejor? ¿La de Ama Blitz o la de River Chiari? Al chile, estéticamente la de Ama, pero rica y funcional. Nosotros. Toda la gente vota Ama. Pichos borregos, güey. Pichos borregos, ¿qué opinan? Claro que es una competencia. Y si es competencia, vamos a ver casos, güey. Porque estábamos jugando FIFA. Me la chingué. No, 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 no. Que ahí trozico, güey. ¿Qué le gané a Juan? Trece. ¿Cuánto fue? No, trece, ay. Sí, güey, el otro día. Sácate una rufla, ¿no? Doce, uno, creo. Sí, acá tengo. Doce, uno. Sí, doce, trece, uno, güey, una mamá así. Y luego, apliqué la carta producción. Y le dije, juega contra él. Y se lo chingó, bien padre. Pero, pero esto fue muy directo. ¿Por qué metió, eh? Metió dos goles con O'Black, cabrón. Con O'Black. A Juan. Yo chingo su B, tipo, yo sube él. Ey, ¿normales, salsa roja o Flaming Hot? No sé, no, ahorita. Bueno, es que hace un punto jugamos FIFA muy, hace un chingo. Hace un chingo. Pero no se quedó en mi casa, porque ella estaba en el coche, entonces se fueron. Pero bueno, ella amaneció en mi casa, entonces la producción por ella. Y mientras estábamos jugando FIFA, los tres, o sea, Juan, River y yo. Primero jugamos nosotras dos, yo me la chingué. Luego ella jugó contra Juan, ella se lo chingó. Luego yo fui contra Juan, él me chingó. Sí. Y luego en ese llegó producción. Y todos la chingaron entre todos. Amor, ¿qué te pasa? Llegó producción. Llegó producción, pero Juan tenía miedo. Y le dije, te... Llegó producción. Gracias. Gracias. ¿Por qué es burra? ¿Por qué es burra? ¿Qué es burra? O sea, sí, pero no tiene que ver. Yo había explicado una historia que una vez perdimos una cosa, yo volteé un vaso, le pedí a los duendes que me regresaron esa cosa y sí me lo regresaron. Entonces estábamos hablando ayer, estábamos mirando, Lesumi, Pati y yo, y estábamos diciendo... ¡El calor! Y estábamos diciendo que yo sí creo, y Pati dice, yo no creo. Y un paso aquí, lleno, de repente, que estaba, o sea, ni siquiera estaba en la esquina, estaba aquí en medio, se cayó y tiró todo el gris en el piso. Y eso fue porque Pati dijo que no creía en los duendes. Gracias, Samuel. Entonces tu crew, el elfo de Lesumi, lo tiró. Y luego fuimos a contárselo a River y pasó eso, güey. ¿Cuál se me dio con eso, tío? Este se me dio. Yo me paro el mismo pedo. Sí. Sí, andaba del malo. Que guay que le digo a River es que dije, porque tengo puesto un temporizador. Dije, de 20 minutos aparte, güey. Lo dije, porque tengo puesto un temporizador y lo quité. Lo quité. Dije, qué raro, lo quité. Y era el de las chispitas, se me olvidó. Pero la pizza era 6 minutos, güey. Yo creo que a mí me va a dar Alzheimer. O sea, cuando me dé Alzheimer... Me estás pisando mi calceta. Seguirán siendo mis amigas, ¿o no? Porque qué huevano. O sea, él no te podría entrollear. Ya me era algo vinculero y el día siguiente. ¿Quién eres? ¿Tu mamá? ¿Quién eres? ¿Tu papá? ¿Quién eres? ¿Tu tía? O sea, cada día es un mensaje diferente. Cada día es un mensaje diferente. Tu mamá, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Se va a cambiar. Ay, se me olvidó que escuchan todo. Se me atacan florista acá. Me van a abrir. ¿Tu mamá, quién es? ¿Quién eres? Tiene que exagerar. Tiene que la morra como la rosa igual que... ¿Me hace o no? ¡Ah, la verga! ¡Auxilio! ¡Qué rico queso! ¡No me gusta el queso! ¡El... ¡El... ¡Ey! ¡Helicorita! Mier... ¡No, no, pib! ¡Té Hari, tagame el micro! ¡Kéame el micro! ¡Kéame el micro! ¡É! Ay,en, que se ve que les percas corresponde. Buena. Buena. Segu Art, yaмер. Como quiera. Si hubiera mi baño. Ah, la verdad. Ay, auxilio. Ella se la pasa increíble con nosotros, para que vean. Es mentira, gente. La pizza. Nada, todavía no está. A ver, me doleron los apps que tengo, mis cuadritos. Huele muy rico, eh. Igual viene. La mía sí le eché mucho chicha. ¿Te gustó? Ay, güey, no mames. Me da risa, porque la gente llevábamos una bebida y ella piensa que ya estamos sano, o algo así. Y sí. Y sí, pero... Así somos siempre, güey. No tenemos que estar pedos. Esto es normal. ¿Qué? No, te lo mandaron mucho. ¿A mí? No vi. Un aplauso para Samuel, con los yelos. ¡Ey, gracias! ¡Ey, gracias! Y aparte puso el clip. Un aplauso para Samuel, gente. Excelente desempeño. Grande. Gracias. Se rifó. Se rifó. Esa es la verdadera producción, güey. Sí. Se rifó. No, no. No, no. No, no. Es mi sudadera, güey. Es mi sudadera, güey. Oigan, y la siguiente. O sea, hemos hecho una receta en todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo directo? ¿Cuánto tiempo llevo directo, Samuel? Ay, 12 horas. No. Dos. Tres. Llevamos... Pero están mamando que quieren chupi stream, que aguantan. Sí, el chile, el chile, el chile, el chile. O sea... Eso alenta. O sea, eso alenta. Si quieren que se ha hecho un chupi stream, de repente disociamos y nos apendejamos. Es lo que hay. Para ti llevamos hoy un vaso, qué tío. O sea, es lo que hicimos la... O sea, que no es por pedas, que sí somos. Sí. Es el problema. Yo siento que la gente sí piensa como que, ay, están bien borrachas. No. Así nos llevamos, nosotros caemos súper bien. No, no, tampoco te creces. O sea, caen medio bien. Ya lo demás es parte mía. Ey, yo creo que ya están las pistas, ¿eh? Yo también creo que ya están las pistas. Vamos a checarlas. Pero no se puede sacar sin guantecito, obviamente. Sí, no, güey. Ay, no. Ya sé. Bueno, el problema es que nosotros... O sea, nosotros también... Ah, yo sé, yo sé, yo sé. Ah, bueno, el trapo. No, 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 no. No, pendeja. Con la toalla. Ay, no te mames. No tienes un puto guante, güey. Sí, tengo para dónde está. O sea, la toalla se la vamos a sacar con todo. Deja tú. Tengo uno de Friends. Pero no sé dónde está. Es que no sé dónde está. Lo perdí. No sé dónde está. Au. No sé dónde está. Ah. La gente está dando cuenta de nuestra verdadera amistad. Ya cállese, señora. La verga. Eh, conseguí un trapo. Nuevo. Es nuevo. Nuevo. Eh. Vomita. No, claro que no. ¿Dónde está? Huele músico a pizza. Pero sí, gente. Es el ojaldre. Es el ojaldre. Ya está. Es el ojaldre. Pero, escucha. No la puedes poner aquí porque está acá. Ah, bueno, sí. Sí, aquí. Sí, aquí, aquí. Sí, sí. Claro, es hermético. A ver. ¿Te la saco? Sácame la. Y la pizza también. ¡A la verga! ¡Calab! La drama. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué me va, vea, vea! ¡Ay! ¡Tiene aquí! ¡Ah! ¡Ah! Y el sombrero Ay, huele muy bien Huele muy bien Hola, verga Hola, verga Y este aspecto Es de Texas, es verdad Eh, pero se ve buena Se ve muy jodida No, se ve buena Yo siento que se va a saber increíble Es donde la quiero comer ya ¿Ese es el sombrero? El sombrero El sombrero Pilla ¿Qué? No lo entiendo ¿Estás mirando? Ahorita mismo Eso está horrible Axelio, gente, Axelio, por favor, idme Yo quiero así Está horrible No, está buena Ah, se ve buena No sé cómo se va, pero se ve buena Se ve buena Ah, la verga ¿Por qué estamos tan...? ¿Lo sacó? Pues claro No, bueno No sé si todavía estás... Ya sé Por eso me está respirando un poco ¿Dónde va el baño? No, yo creo que le falta un poco No, está bonita, güey Obvio La mía está bonita ¿Qué pasó? No, no... No puedo, no puedo No puedo Ya lo pongo Ya lo pongo Ya lo pongo Están gritando mucho Y se está muy... Es que puso otro micro... Ambiental Ya está... A ver, lo que chupé en mi dedo sabe bueno. Me gustó, me gustó, no me gustó. Oigan, faltan un chingo de manualidades. Sí, güey, llevamos una en dos horas. ¿Por qué? Pero yo la estoy pasando increíble. ¿Cuál es la prisa? ¿Tienes prisa? ¿Tienes prisa? ¿Tienes que hacer ya? Dos horas. Chao. Vamos. Adiós. ¿Qué es eso? Y hemos firmado el contrato. O sea, temprano tarde. Con las nueve pendejadas. Ocho cincuenta y ocho. O sea, temprano tarde. Súper temprano. ¿En qué momento? ¿Qué hora pensabas que era? ¿Te acuerdas cuando nos hemos llegado a juntar y que nos fuimos a fichar de temprano y luego de que son las nueve? Sí. Es lo más padre. Gente, si alguna vez quieren sentirse padre, hagan pedas a las cinco de la tarde. O estudien, o estudien. O, 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 no. O no, o estudien. O no, pero no, pero no se ha faltado. Pero un consejo. Que vamos al restaurante y lo ya es fin de semana, el día de chill. Empezó a pisar de las cinco de la tarde. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. O no. Ey, nos vimos eso. Yo quiero comer esa pizza. Yo quiero comer esa pizza. Pues cómelo, hijo. Cómelo. Cómete todo. Es que mañana es lo suelto. Por eso. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Esta pizza está toda jugada de abajo. Ey, deja ahí. Estás juzgando y no me gusta. Ah, no. No lo agarres de ahí, pendejada. ¿Me da? Ajá. Esa puede ser parte de la gente. Aquí tenemos Texas. Para la gente de acá y de acá. Eh, se durmió, se durmió. Se durmió, se durmió. Por la palabra, la, la, la. ¿Se acuerdan de la canción de Arenita? Ok. No, eso no era de la otra canción, ¿no? No, que sí, güey. Ok. ¿Y ahora qué? Ok, ese se ve bueno. ¿Qué es esto? Es lo que se ve más bueno. No, está de queso. A mí también se me antoja. Siento que voy a decir algo muy polémico. ¿Qué? ¿Qué? La de qué dice. Otra cosa que nada que ver con la pizza. Sí, es algo para el correo. No. Se vuelven a cancelar. Siento que debajo está guava. No. No. ¿Qué? ¿Para mí? Sí, está caliente, está caliente. No me gusta el paella, mentira. No me gusta, bro. ¿Está buena? ¿Está cruda? ¿Está ojete? Está cruda. Ahí se ve crudísimo, güey. Es horrible. ¿Está cruda? Está cruda, pero una vez al año no hace la... Ok, métela, métela. Yo no me la como así. Métela. Sí, mañana toma picho en pachada, güey. Por eso tiene la colitis y todo en la plática. Nada, güey. Si la mía está cruda, la tuya está crudísima. No la metes al secador ahí, güey. Hostia, güey. Ok. Ay, oigan, hay unas preguntas que yo quería hacer en mi evento, pero no las hice aquí. ¿Preguntas? A ver. No. A ver. O de eso no eran preguntas normal, así como de plática. Pero a ver, todavía no hay nada. Mira, esto te va a gustar a ti. ¿Te gusta Scream? Sí, sí. Sí, qué padre. ¿Qué emoción? Pero es que podemos hacer algo fácil. Yo creo que hay que hacer... Sí, güey. Pero no tiene nada que ver con Scream. ¿Qué me estás intentando decir? ¿Qué me estás intentando decir, carra? Dime, ¿qué te gusta? Sí, está padre. Pero no tiene nada que ver con Scream. ¿Sprin? ¿Qué? ¿Qué? Que dije Scream en más de Scream. ¿Qué? ¡Ah! Me gusta la paella, broma. Ya, me gusta. Ah, ya. Ya. Ya, yo creo que ya no hay que hacer otra receta. Hay que hacernos más bebidas y ya. No. Hay que hacer otra receta. Pero con la dinámica, güey. Con la dinámica va a ser increíble. ¡Es perga, güey! Sí. No, ma, eso no va a funcionar. Tengo audífonos. No, no, deje. No, pero esa... Esa dinámica tiene que hacer a que ya se acabe esto. Bebé, tú sabes que no se siquiera son conectados. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, ya casi se toma el vaso. ¿Tienes pila o cargue ahorita? Sí. ¿O soy responsable? ¿Sí los cargue? Está fácil. ¿Otra vez los calzones? Oh, no. ¿Qué? ¿Nos vas a poner tus calzones de arbolita otra vez? Ah, para eso eran, güey. Bueno, no todavía porque los vi en mi cajón. ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo no he dicho, pero da igual. O sea, yo he dicho que iré, pero no a qué. Sí, ajá. Pero yo le dije porque te escuché decir que irías. Pero no dijo que iría. Pero da igual. Me pegué. Sí, no, nada. ¿Pero por qué? No, nada más porque, pues, por ejemplo, si yo decía algo, pues, no había sido. No, da igual. No puedo decir. Me pegué. Bueno. Ah, yo puse que te queremos mucho, patrona. ¿A poco sí? Porque dice, no, la Samuel y no sé qué Samuel. Samuel con su chiste. Está hablando con el micrófono. Está hablando con el micrófono. ¡Ey! Estás quemándonos. Sí. Sí. ¿Te está escuchando, güey? Está diciendo piche. ¡Qué chisme de Samuel! ¡Qué fue! ¡Qué fue! En el Binduqui pasó un chisme muy intenso, pero no lo podemos contar. ¿Qué? Mentirosa. No pasó nada, güey, nada. No. Bueno, a ver. Esta con la dinámica. Ahí les va. Está muy sencillo. ¿Quién quiere no ver? Esa es del año pasado. No. Yo no hablo porque siento que soy la más útil, la neta. Y la puedo instruir un poquito. Ya no veo. Yo no escucho. No, yo no escucho. Ella no ve, yo no ve, yo no ve, yo no ve, yo no ve. Ok, perdón, mi fe. No. ¿Me da espirita? No. Un beso. Sí. Ok. Yo no veo. Va. Ey, acuérdate las pichas nada más, güey. Ok, gente. La dinámica aquí vamos a hacer arañas de Oreo. Ok. Ahora. Esa misma dinámica era el año pasado. ¿Qué no, puñeta? Broma. Todos años en producción. Con lo mismo. Ya ocupa polvo, ¿no? No. O sea, es muy grasosa en la cara. Ay, cajita. No, 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 no. Ok. Ay, va. Voy a tapar los ojos. Ey, pero conecten estos a su celular. He hecho muchas cosas. ¿Tú no escuchas? ¿Qué? ¿Tú no escuchas? ¿Qué escuchas? Tú. Yo no escucho, mamá. Ah. ¿Qué es la producción? Yo no hablo. Con el celular, con el celular, con el celular. Es que no traes el baño. Yo dije, tú lo escuchas y yo dije, ¿qué escucho? Véame, véame, véame. Que no me ha miedo. ¿Te ayudo? Voy al baño otra vez. Otra vez, ya ponte un puto pañal. No puedo. Lo apagué. Ey, lo apagué, Samuel. ¿Ese qué dice? Ahí está, ahí está. Le piqué al rec. Como la película. Ey, ¿sí estoy platicando? ¿Sabes, tú no quieres un drink? Ey, si quiere un drink, le voy a probar un drink. Ok. Bienvenido a mi tutorial. Ahí va. Ahí va. Vaso. Vaso. Hielos. Hielos. Los que acabo de traer el mismo, la rompo, pero el problema es que no la rompió contra el piso. Entonces voy a tener que sacar de los viejos. No hay pedo, todavía quedan unos. Aquí tenemos hielos de pedo. Ok. Vamos a ponerle... Uno. Uno. Tres. Lávate las manos. No, ya se chingó. Ni modo. Cuatro. Uno más. ¿Qué haces? ¿Le voy a preparar un drink a la samba? Ah, ¿verdad? Cinco. Tu micro está ahí. Ahí tengo uno. Este que no tiene. Chao. Oye, no somos lo de las jeringas. ¿Por qué? No, porque nos dio asco. ¿Qué? ¿Vodka? Asco o pobres cosas. ¿Qué? ¿Qué? Ayúdame. ¿Qué? Dicen que cada vez está congelador. Oye, qué observador. Sí, ¿eh? Es que tiene una puta puta. ¿Qué the fuck? ¿Qué the fuck? ¿Verdí? Es que se me hagan como si me hubieras metido un putazo. El choque. El choque. No. Allá bailamos el choque. ¿La pizza? Ay, no. Ay, no. Eso ya está quemadísimo hoy. Tampoco tanto porque luego no va a poder ir con el cambio de cámara. ¡Cambio de cámara! La verdad no le voy a poner nada de otra mierda porque sabe a culo, gente. Le voy a poner solo botte de Sprite, que es lo bueno. Porque no sé culo de la cojita. Ay, es Serena. ¡Canchi! Cuidado. ¡Canchi, chanchi! Imagínate que nos empezamos a incendiar, que estaría increíble, ¿no? Está de padre. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Sería muy viral. ¿Para ti? ¿Y la tuya? Salud. ¿Sigue así? Estaba ahí abajo. ¿Te recortaste a besitos? Cuando me estaban maquillando, me escuchaban ya. No me escuchaban, no me escuchaban, no me escuchaban. Es que se lo jaldren. A ver, acabo de sacar. Deja que se... No, ahí tú sabes. Deja que se puede salir. No, hay cosas ponentes. ¡Cambio! No, al rato. No, no, no. Que se enfríe, que se enfríe, que se enfríe. Me está enamorada. Ya está aquí. Es el jaldre, porque es que es muy delgada. Ya siento que la tuya nunca va a estar. Sí, no, o sea, tres días en el horno, ¿eh? O sea, van a pasar cinco años y no va a estar. Nunca va a estar. Es que está apagado, puñetas. Yo lo apagaste. Porque el tiempo ya había pasado, güey. No, porque sigue prendido ahí. No, aquí está en el foco, el foco, güey. No corro, no empujo. Ahora apagado. Get on my way, get on my way, get on my car. Get on my car. Fíjale a mi mamá. Vamos a buscar. No, hace no. Tengo un jo, güey. Get on my way y... ¿Qué? Oye, vamos a hacer el de no ver no, escuchar y no ver. Sí, sí, sí. No, pero cuando se acabe, nene. No, yo estoy así bien ¿Por qué? Ah, espérate Tengo un jaway La riva no está tomando nada Sí, ya vi Vas a ver, hijo de tu perra madre ¿Qué está tomando? El mío le puso mucha boca al principio Sí, es que es de hojaldre Les faltó picar nomás con el tenedor A ver, bebé, no hay nada que picar, literal Así es la pica Qué fuerte Es que no hay nada que picar Porque cada vez está más roja ¿Por qué se pone blusa? Ah, me puso blusa Pero mucho, bebé, mucho Se fue a maquillar Está muy oscura y ahora no veo ¡Ay, siento grasa! ¡Ay, no! ¿Qué? Me hizo así No, no, no La grasa de sus dedos No De la pica ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Limpiarla? Qué bueno ¿Ya? Es que soy un ciego y en cámara no veo No, pero en cámara está bien Creo que así sirve Ok Y pinche grasa Aquí embarrada en mi cara La puse a hojaldre así La puse a hojaldre así Hasta me olió a hojaldre así De que Le puse aquí Las bandanas El queso que sobró A ver, ahí me veo A ver No Yo ya estoy sacado de suadero La pundilu Yo ya estoy sacado de suadero Ahorita me voy A limpie Prueba. Eh, no. Bueno, siguiente. Gracias, Ori Spiders. El tiempo de hacerlo son 10 minutos. Sí, sí, sí. Existen 8 puntos. Ya está en modo espejo. Ellos no leen Happy Halloween. Ellos leen Niwola. En modo espejo, güey. Pues en mi directo. No pregunto. Obvio. Un tiro, qué perra. Un pinche rato. Yo no tengo miedo, perra. Pues aquí. Ya está bopa, ya se acabó su boca. No, güey. Con todo y está hermosa, güey. Ni un rato me aguanta, güey. Ni un rato. Es broma, güey. Tra, por enfrente. No. Es que te la verga. Pues llenme la comida, abuela. Está padre. Ok, ya la pruebo. Trate. Quiero corto. Amigos, vamos a hacer una velada. Vamos a hacer entre nosotras tres. Tipo la W. La W. No tengo mano de señora. Voy a ponerme polvo. Vas a ir a vivir otra vez. Es cierto. ¿Por qué vas a ponerte polvo? ¿Por qué son así? ¿Saben por qué? ¿Por qué actúas como si apenas nos conociste? Así somos todos los días. Buena pregunta. Sí. En la vida real. Pero ustedes deben de ser buen pedo y decir que se ven muy bien siempre. Pero pues es mentira. No. Si está toda pinche cebosa y toda la frente brillando más que su futuro, pues no van a actuar que se ven bien, ¿verdad? Pero a quién le importa, güey. A quién le importa eso. A nosotros. A nosotros. No les importa. A mí no me importa. Porque tú eres bella. Gracias. Pero ustedes también. Eres privilegiada. No. ¿No? Sí, mucho. Gracias a Dios. ¿Qué pedo? ¿Por qué no te has comido tu hermosa pizza que es tan antojable? Estoy poniendo que se enfría. La puse aquí. Mira, nos vemos muy bien. Sí, me pongo engorrido. Ya es momento de las beliconas, ¿no? No. Yo no tengo nadie que me siga el pedo con las beliconas. Cabrona, terminó un puto antro de mamas muertas ese de la mañana cantando corridos, güey. Una puta vez. Chingas a tu madre, de verdad. Una vez. ¿Qué dices eso? Nada más. Así que la obligué a ir a un antro que llegó a las seis de la mañana. Yo temí por mi vida ese día, güey. Y le dije, acompáñame aquí, por favor. Y era porque había banda y yo quería escuchar banda. ¿Cuándo fue eso? Pues cuando tú no eras tan amiga. Calcula. Cuando era cula. Tengo que pensar que hubo un tiempo que yo no era tan amiga de ellas. Ellas eran muy amigas y yo no era tan amiga. Estabas muy cula. Está buena la pizza, ¿eh? Yo estaba en mi tiempo viejita. Era hace un año que nosotras nos juntábamos en Chihu y tú. No, hace un año. No, hace un año todavía de que decías. Me voy a quedar este. Es que voy a jugar Animal Crossing. Sí. Y nosotras vamos a pintar o qué. Sí. Sí. ¿Y a esta ya no estar en situación? No. No. Pues no. Y después la transformamos. Está buena. Porque de repente no como Abela. Será por las putas ocho horas que desprendí así. Oye, buenísima. A ver, voy a tratar de sacarla. Pues está muy buena. Lo del ojalte es raro, pero me gusta. Está buena. Es como dulce, ¿no? A ver el calor. Apagó. Miren, tanto pedo para cagar aguado. O sea, ni siquiera tiene una pinche forma. Es de mamá. Pero antes sí tenía, ¿eh? ¿La apagó? Al final terminó viéndose igual que nuestra pizza. Y esta está muy buena. Verdad de Dios. Esta es mi pizza. Pues pizza. Normal. Estaría muy buena, ¿eh? O sea, yo puedo quedarme ya sentada comiendo esto. Muy bien. Que pizza, ¿no? ¿No tienes un cuchillo? Quiero probar. Está bonita, mamá. ¿Qué? Bueno, está bonita, mamá. Ah, la pizza. Tu pendeja. Ajá. Bienvenidos, ¿quién? ¿Quién? El Philly. El Philly ya va con la roca, ¿eh? ¡Ven, baby! ¡Ven, baby! ¡Ven, baby! Se va a ir con Aldo, güey. Ya va con Aldo. Ya lo invitó a la casa. Gracias, Philly, por el red. Gracias, baby. La mía no sé qué sabe, pero... O sea, se ve como una pinta. ¡Ey, está buena! Oye, yo quiero más. ¿Ahora? ¿Puedo comer más? ¿De dónde están los cubiertos? Ahí. Yo siento que la dama no debe saber bien con esa cosa que le echó. No. Es que aparte... Aparte, mucha salsa, poco queso. Ya no, seré mi hater. ¡Ey! ¡Qué dinámica sigue! Seguir pisteando y ya. Bueno, a los oídos y eso, pero... Fui también. Hay solo una vez. ¿Quieres probar mi pizza? La de nosotros está mejor. Te lo juro. Mira. Es divino. La neta. Ahí está. Tal vez la de nosotros no se vea como la de esa. Es que está muy buena. Está muy buena. ¿Cuál prefieres? La de esa. ¡Ah! Muy bien. Excelente. ¿Una servilleta de la de esa? Tengo, tengo, tengo. Miren, esta es mi rebanada de pizza. Se ve como una rebanada de pizza normal. Pero la verdad, tengo que admitir que del medio se ve cruda. Tengo miedo y si te da chorro por mi culpa. ¿Cuál le dará? Y qué padre. ¿Cuál le dará? Yo creo que la de esa. ¿Cuál le dará? No, pero vas a decir la neta. No, porque está la patrona ella nos vas a decir otra cosa. No serás sincera. Eso está horrible. Pórtala de medio, wey. No, está buena. ¡Ey! No, no! ¡Cuál es cruda, no! Está buenísima. Pero yo quiero ese pedazo. Ese huevo, buenísimo. pero nunca me primero está cruda o hueso, Jalde a ver, quiero probar la mía pero juzga juzga di la verdad la de ama ¿bien? ¿vale a necesitar? a ver un clip tú y yo que había muchas veces con esa canción ¿qué? ¿qué te había dicho? ¿qué? el clip que me da risa con esa canción tú y yo ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? yo pensé que era otra ¿cuál es el mejor? creo que la fría te falta un poquito ¡ah! pobre pendejo sí, tiene menos que más pero me gustó el papel y esta el clip está perfecto pero yo era teniendo algo más o sea está muy tibio son diferentes son diferentes cuando pide la fría pero básicamente dijo que la fría tiene mucho queso y la hace muy rica pero que la de ama no tiene queso pero el topping está bueno que si el topping hubiera estado en nuestra pizza básicamente chingamos 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 como le me gustó la mía ¿eh? ¿no? ¿sí? ¿sí? que sabe buena está buena la reta mira si quieren no te podemos dar más ahorita todo pues va a la tira me está siendo muy envidiosa me estoy enojando pero es que esta maja no es de pija sabe a pastel pero me gusta está bien pero a ver es que la mía tiene es que esta no tiene ni sal 5 segundos ya ay que culas es que la cosa está en que no te las tomas esto sabe yo voy a tocarle telico te lo juro ¿qué prepara estas güey? amamos no mames está horrible o sea cada vez la siguiente sabe peor que la anterior y mira es un big deal güey porque la tuya ahorita ya no no tiene el pinche naranja ya acabamos directo ¿no? no falta la dinámica no quiero este ay porque no probaron a mí estoy muy triste se ve fea a ver se ve cortame pero puede decirte que no tenga tanta esa cosa rara poquitito y un poquito de la cosa rara es que mira no tiene nada de queso está bien triste eso es bien bueno yo soy doña queso 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 ¿me lo vas a mí? no compártelo queso 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 está que suda a ver con topping espera no ¿qué opinas? está buena no quiere aceptar la perra güey es que es un sentimiento extraño no sé si me encanta o no pero sabe bien ¿quieres probar? mira este pedacito mira yo empiezo a hablar como colombiana te doy este pedazo mira ok así me lo como está caliente está caliente no 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 me le pongas más como viene está caliente te puedo güey te felicito gracias de poeta a poeta te felicito güey gracias te falta queso pero el topping sí es bueno ¿verdad? sí te dije ¿qué te dije? tú no querías eso hijo para que arriba es para que dijo así nada más con queso hawaiana margarita dijo sí margarita margarita la probación te gustó yo no estoy diciendo que ninguna es mala las dos son buenas las dos son buenas o sea le puedo echar el topping que no me ha quedado porque madre después de tapuera bebe esto sigue prendido ¿no? no no es porque ok siguen las oreos arañitas tomen las dos ¿sí te gustó? sí ¿qué es lo que le echó a mamá? este no pero el otro no, no es el serrano era el otro tal vez eso le quede más no, tonto, tonto, tonto ¿no? sí, sí, sí ¿verdad? y yo te dije güey chingas a tu madre con todo respeto vas y chingas a tu madre ¿sí que lo que falló en esta ocasión ¿sí que lo que falló en esta ocasión realmente fue la masa no, no quiero a ver yo la puedo no quiero ya la probé ya la probé es que esta no es masa de pizza güey es la masa de pie es el pedo ok vamos chao ahora sigue la madre esa ¿cómo está el pedo? yo no escucho no yo no tú no ves yo no escucho ella no habla ¿sí, no? sí va cierro ok ahí va la instrucción lo que vamos a hacer es esto estás con todo mira, mira mendejo ok es esto está sencillo yo no veo ¿verdad? Ari si tú no vas a escuchar conecta esto a tu celular ¿por qué no escucho? porque el mío está en el músico directo ahora no no tengo hambre pero tiene bluetooth le tengo que dejar picado aquí, ¿no? no sé es que creo que tienes que traerme anda ahí está ya está la bici y si se me va ya está ya está es la canción me gusta mucho mi favorita sí listo ¿tú me dedicas la música? ¿yo? sí pero pone en modo aislante ¿modo qué? que te aísla estoy bien triste porque cuando fue el concierto de yo hago lo que se me dé la gana fue Ari Juan y nosotros ya teníamos boletos gente, ¿qué le pongan música? ¿qué le pongan música? no sé y yo quería escucharla difícil pero en esta ocasión tuve que ir al cumpleaños de una amiga mía entonces ya no no, Mico y cuando ya volví a ir al concierto del nuevo disco de Bad Bunny de Legano Sin Ti no canto ese me dice mucho dice que Mico ¿hablen? hola hola ¿qué te he escuchado? ¿sí? ¿mucho? ¿mucho? pasa que eso es verdad pero ¿cuál es cancelación de sonido? es que escúbete tantito el gorrito güey porque eso hace que no estés tan pegado a los oídos ya, yo no lo escuché está bien pendeja ve la pela si no dice nada está bien pendeja ya, no lo escuché ok tiene cara de que te gusta friki, no sé ok yo no veo ¿y con qué no va a traer? me lepió pónmela ¿y qué vamos a hacer? las galletas bebé agárrate el pelo porque para que no estiras tú no puedes hablar, ok sí pero después de ponerlo sí, sí has escuchado la música de Ari, güey ahí ve no, no veo no veo nada no veo nada ok me pasan mi drink ¿qué me está? ¿qué? auxilio auxilio no, dámelo ok ahora Amara puede hablar Ari tengo que hacer las galletas las galletas del año güey ey, la canción pero ¿cómo que te toca? no, hombre ni traes nada güey pinche cula güey no mames ni le hagas ey por sí pendeja no, porque yo llevo dos me pasan yo llevo ¿qué hago? ¿vuelta? tú no puedes hablar güey no está hablando jamás puñetas ¿por qué me...? ay güey hay que hacer las orejas por favor ok oreos aquí me ponen las orejas aquí está la cámara yo hablo sí, tú hablas no sé si estoy hablando muy fuerte porque cuando tengo música no me juzguen vamos a hacer las orejas spiders orejas spiders güey amas ponnos volteando a la mesa cocción está caliente aquí ya que le puse el horno ey espérame ey espérame saca ocho galletas oreos ey saca ocho galletas oreos ok yo no puedo ver pelotuda de mierda un gallete no tú sí puedes hablar oreos está pasándome la bomba con la música ok ocho galletas el pendejo el pendejo el pendejo el pendejo el pendejo ahí son dos ocho cookies ocho cookies ocho cookies son chiquitas mi brother son chiquitas son tres cookies son tres cookies cuatro seis como que seis ¿cómo que seis güey? llevas dos tres no seis dos cuatro seis siete ocho ahhh no seas gracera muy mal pendejo ve güey ya 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 fuerte bien güey qué estás haciendo ponte a trabajar perra estuvo increíble güey pues no veo yo no te encuentro güey mi dedo me niego me niego eso no puede estar pasando venga ya 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 pues ok 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 cookie ok ¿y ahora? ey ¿qué están hablando? tú no puedes hablar hay alguien aquí que no puede hablar shh ¿manal algo o no? ¿qué tengo que hacer? ¿quién puede hablar? ¿quién puede? ¡Ari! ¡Ari lee! ¡Ari! ¿ese quién es? ya sé qué están haciendo ey ey ¡Ari Spiders! tú toma un bol pequeño y agrega tu betún blanco ¿por qué me tocas? para saber dónde estás ¿qué pasó? ¿qué pasó? un bol agrega el betún blanco ¿dónde está el betún? ¿dónde? ¿qué es un betún? ah, ahí está ok, betún blanco agrega el betún blanco ¿a dónde? agrega el betún blanco ¿a dónde? no te escucho ¿a dónde? ¿a dónde? toma un bol pequeño ahí ¡ah, me pisa! ¡ay, me pisa! ok, betún ¿cuánto? 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 ¿cuánto betún? ¿cuánto betún? ¿Ari? ¿Ari? ¿cuánto betún? ¿cuánto betún? no dice cuánto, no dice cuánto no sé cuánto, pero no dice cuánto ¿toma un bol? ¡toma la verga! es que al principio dice cuánto pero es tonta al principio dice cuánto exacto, exacto, exacto sí, 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 sí al principio dice cuánto otro bol, otro bol, otro bol ¿otro? ¿qué? con la toquichala yo un culo voy allá ajá, ¿y luego? no, tú lo puedes ¿y luego? por favor y agregame tú un blanco y unas gotas de culpante negro esto es un galleta no lo toques pórtate bien otro bol esto está prendido y te va a dar calor ya me dio calor te está dando calor en la puchita apágale el calor a la puchita please ¡hey! ¡hey! por favor denme otro bol ¿otro bol? ¿aquí? no sé qué está pasando se me está cayendo la madre esta ¡ah! ¿más betún aquí? ¿no ves? no júramelo cierro los ojos ay, si ves mira, ¿cuántos dedos tengo? está cerrando los ojos no sé cuántos dedos tienes ¿cuatro? ¡ah! ¿ya? ¡ah! ¡no veas! no estoy viendo tienen los ojos cerrados ¡ah! ¡hey! no la estás poniendo peinadita peinala ella es pequeña peinala ¡eh! 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 ¿de qué tardías, güey? ¡ah! ok ¿qué sigue? ¿qué todo pasa? ¿sigue? ¡ah! ¡mi cabello! ¡perra! ¿y si traemos tu calzón para ponértelo en la cara? no, está muy bien muy bien ¡vetún! no, es mi drink salud ok porque se te llama yo traigo mi micro ¿qué sigue? ¿qué sigue? ok colorante no, no hay colorante negro es mío está abierto está abierto está abierto está abierto unas gotas voy a calcular está en contacto ahí esas fueron unas gotas y luego ¿quién me está porreando? no, es Ari güey toma tus 24 palitos de prensa lo mezclo lo mezclo güey, producción estaba borracho mientras eligió esto toma tus 24 palitos de prensa y ¡corren! a la mitad para terminar con córtalos, córtalos devuelvo, devuelvo, devuelvo mezcla, mezcla, mezcla y mézclalo mézclalo, mézclalo mézclalo más duro eran dos gotitas ahí le echaron todo esa cosa nos va a ser el colorante no pasa nada pero mezclalo mezcla, mezcla, mezcla mezcla, mezcla, mezcla a ver, por toda la orilla que siempre se queda luego sin pintar eso y luego así y luego en medio yo no lo mira tan buen trip yo no miento producción y luego así puede ser una posibilidad de eso la verdad ¿ya está revuelto? ama, dame un pégame una vez en mi hombro derecho si ya está o dos en mi hombro si no está todavía todavía no está ok ¿qué me falta? las orillas las orillas no ¿te quieres probar? ¿qué está haciendo? me estoy partiendo de mucho no me gusta no escuchar a pesar de que estoy escuchando yo como mi hijo me la soy muadala mami ¿qué más hago? ya te volví mucho ¿Lo estoy haciendo mal? Acerje, acerje, yo me la trajo y yo me la llevé. Hacemos algún día, hacemos algo y viví. Ya cayó. ¡Ey! ¿Qué más hago? ¡Ari! ¡Ari! No, con permiso. ¿Qué? ¿Qué? No, pues que no veo y tú no hablas. Porque ya ves cortarte los palitos, solo dime sí o no con tu dedo. ¿Sí o no con tu dedo? Sí, ok. Coloca tres palitos de pretzel en cada lado de la galleta Oreos, en total seis. Tres patas izquierdas, ¿qué haces? ¡Ey! ¡No comas! ¿Tú ves? Sí. ¡Ay, son bien feos! No sé qué hacer, no me dicen qué hacer. Están muy lentas, ya voy a hacer la galleta yo. No, no lo quiero, no. Voy a hacer la galleta yo, ¿eh? Hazla, pues no veo, puñetas. ¿Por qué me estás pegando? Pórtate bien. Pórtate bien. No me gusta. Ya estoy haciendo una galletita, ¿eh? ¡Ay, sí puedo hablar! ¡Ah, pero ella no me escucha! ¿Puedes hacer las putas galletas? ¿Ah, es una galleta? Ok. ¿Puedo dos patas? ¿Este ya está lista, no? ¿Por qué me hiciste? Ya. 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 ¡Varga, voy a tirar putazos! No, no. No. Ya. ¡Ya! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Quítame esto. Quítame esto. Quítame esto. ¡Ah, la verga! ¡Ay, qué le pasó a nadie! ¡Wey! ¿Qué es esto? ¡No me hable! ¡Wey! ¡Hacente de verga! ¡Oh, fuck! ¿Ya puedo escuchar? ¿Escuchar? Oigan, como cuando te metes en una canción, como que complica un bien. ¿Qué? ¡Wey! ¿Cuánto tiempo? Siento que fueron como seis horas, güey. ¡Ah, la verga! Sufrí. Mira, yo sí estaba haciendo mi tarea. ¡Ey! Mira, yo también lo hice, estaba mía. ¡Mima! ¡Ey! Eso dolió mal, muy mal. Muy mal. Se está portando muy mal. Se está portando muy mal una niña. Ya nos vamos, ¿eh? Bye. Miren, ven. Así debe ser. Así debe ser. O sea, a ver, porque yo no veía, güey. O sea, tiene un paro también. ¿Ahora qué hacemos? Me lo puse increíble. ¿Y qué tenemos que hacer para las hojas? Aparte de las hojas. Antes no te podíamos bullear tanto, güey. O sea, antes no te podíamos madrear. El problema es que yo sí veía en la pasada. Porque siento como que sigo sin escuchar. Ayuda. Me quedé surda. ¿Por qué no hablas, Amar? Amar, háblame. Amar. Amar. A ver. Sí, porque en la otra, lo máximo que hacíamos era... ¿Qué te pasó? Hay que ponerte cosas en las que podemos hasta golpear y todo. ¡Cállame, cámara! Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, ya háganme este pedo. Miren, miren. ¿Y ya no vamos a jugar así nunca más? No, ya, Marte. Es ojete a no ver. No, es ojete a no escuchar. No, no ver. ¿Por qué? O sea, está padre porque te la pasas bomba. Como que te ves tu propia fiesta. Yo las veo a ustedes peleándose y la verdad te voy a confesar de una cosa y no me importa. No me importa. Ok. A mí el problema... Yo viendo y escuchando... Y no puedo decir nada. Ajá, ajá. Yo haciendo todo, güey. Y ustedes en su propia fiesta. Y yo haciendo todo. Y no creo que eso era el nuevo fiesta. A mí me daba miedo tirar un putazo y pegarme con... Ajá. A mí me daba miedo tirar un putazo y darle al refri, güey, que me molera más a mí. Siempre más más, Coco. Por eso era... No, no veo. Hola. ¿Quién no ve? ¿Quién no ve? ¿Quién no ve? Bueno, me puedo... ¿Quién no ve? Apunten. ¿Tú no ves? Yo, pero me voy a preparar un oído antes. Ok. Eh, me escuchó. Buena canción, buena canción, buena canción, buena canción. Ey, tramposa. Sí, es cierto. ¿Eh? Tú se supone que no escuchas y dijiste ok, ¿por qué? ¿Eh? Ya. Estoy hijo de pendeja. Guarda esto. Pórtate bien o te doy a hielazos. ¿Me vas a agarrar abrigazo? A hielazos. ¿A hielazos? Atrévete. Güey, ¿a parte nos empezamos a putear y me dolió, pendeja? Ah, no me oyes. ¡Ah! La me cae bien padre, güey. Ya. Ay, hija de tu puta madre. Hielazo, Peppa. Te hice los huevos. Peppa, hielazo. Se me cae. ¡Ah! Ay, hija de tu puta, güey. Ay, te pasaste, güey. Paz la, güey. Te doy mucho. ¿Por qué? ¡Ah, ah, ah! No, güey. No, güey. Y me puse que bueno, que bueno el chile. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me metiste un punto de hielo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me metiste un buen gasto, güey. ¡Eh! Y me puse mejor, joder. O sea, me puse a poner a poner a la licor. Y me puse un chingazo. Yo creo que todas nos robamos los pedazos. ¡Eh! ¡No! Ey, te me pasaste de verga, eh. No, tú te me pasaste. Ese fue sin querer. No, te ni yo te me pasaste de verga. No, te me pasaste de verga. Yo me puse la pipi. Nunca me has pegado tan fuerte en tu vida. Te lo juro. Pero solo fue con hielos. Güey, me dolió un vergo. No, perdona. A mí te me dolió. Esta es la vez que me ha dado hielo. Pero fue sin querer, fue sin querer. Pero fue sin querer, fue sin querer. Hay un problema. Me sirvió otra bebida y esa no tenía becosito. Y salió volando y se enchó aquí en el becón. ¿No tiene qué? Un manchó el becón de vodka, güey. ¡Otra producción, güey! ¡Oh, man, güey! Y salió volando. Bueno, pues... ¡Ah, no, güey! Rebar, de verdad, me checó la nariz, eh. Pero eso fue sin querer. Ella me pegó bien. ¡Cómo! Sí, ya, ya. Ya, dejen de estarse pegando. Y yo me estoy pegando a mi hermana. ¡Ay! No, pero yo las doy en un segundo, güey. Es normal. Es normal. ¿Cuánto menos dijo eso? Sí, porque la gente se gusta cuando nos pegamos. Juan dijo, tengo miedo. ¡Sácame justo al hielo, perra! ¡Sí! A ver, ¿dónde está? Ya, ya. No, ya. No, ya está cortándome mal. Córtense bien. Oiga. Echate. Para ver. Ey, ey, el chas... No, oye, no sé. ¡Esta! Ya, fíjate. Sinche micrófono, perra. El chas está viendo que se está portando súper mal. Y la neta, qué vergüenza. ¿A poco sí? Ellos estaban muy padres poniéndolo ahí. No, hija de tu puta madre. Se le metió en el arroz y se le deslizó. Pero está diciendo que se le está. Ya, por favor. Ya, por favor. ¿Qué tal? Mi pie. Mi pie es ridícula, ¿eh? Ay, pero... Al chile, al chile. ¿Cuánto tiempo llevamos en el streaming porque llevamos solo una manualidad? ¿Qué va a mostrar? Yo llevo, yo llevo... ¡Ay! Yo llevo varias manualidades, vean. Pero, ¿qué haces? No, no se puedo meter. Tiene que tener mucho pie. Ya. 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 Paz. No, no me quieras papar. ¿Dónde estás mamando? Obvio. ¡Ah! No, piso un hielo. Ok, pero... Piso un hielo. Tómense esa mamada, güey. Esta ya es mi otra bebida. Mi, yo, mi hielo. ¡Eh! ¿Qué, güey? Ya está mi... Es que la River... ¡Eh, que te valga verga! Pues yo voy a este ritmo y ya está... Uy, uy. ¿Cómo me estás chingando, güey? No, me estoy chingando. Porque la gente está poniendo el pie de River todo plano. No, me estoy chingando, morra. Ahorita nos agarramos a putas. Sí, güey, cuando quieras. Aguántate un rato. Bueno, mira, se están peleando mucho y ya no veo yo. No, no, yo, yo no quiero ver. No, porque no aportas. Ya. No, yo no quiero ver. Quítate esto. Bueno, gente. Ok. Cambia la cámara. Eh... ¿Qué voy a hacer? La mejor, si era. Bien, eh. ¿No ves? No. ¿Qué vamos a hacer tú y mientras? Tú tienes que no escuchar. No, yo no escucho, yo no escucho. ¿Qué, güey? What the fuck? Yo voy a escuchar música. Yo voy a escuchar la relleta. No las necesito. No me importa que no oigan, no me importa que no veas. No, es que interactuar. Ay, me pesadaste pendejos. Esa era por cara del mundo en el stream, güey. ¿Qué sigue? Pues yo no veo, no puedo ver, no puedo saberlo. Ok, palitos. Esa era por cara, güey. Ok. Hay que ponerle ojos, hay que ponerle ojos. Tú deja de agarrar cosas. Ama se chingó ese coso. Pues más betún. No. Ay, güey. Hagáralo directo de ella. Ay, güey, tu puta madre. Pórtate bien, güey. Verdeaste, güey. El chile, ya, está para allá. ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? No, me importa la madre. ¿Qué haces, güey? Ya. Ya, hay que actuar de... Ay, pucha enferma, güey. Te voy a pusear ahorita. Ya, díganme la momada de la puta dinámica. ¿Eso se va a tratar de estupar todo directo? Pinche perra, güey. Ya. No fui yo, no fui yo. Te lo juro que no fui yo. No escucho, pero no fui yo. Estaba más padre cuando no éramos tan amigas y no nos madreábamos entre los... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Ay, güey, no escucho, no sé el contexto. Güey, güey, no mames, la mató. La mató, se murió, falleció. Ya, pórtate bien. ¡Ah! ¡Ey, güey, ten cuidado, cabrona! Güey, te va a tumbar, güey. Te tumbó, te tumbó. ¡Ah! ¡Túma, perra! Ayuda. ¡Ya! ¡Quítate la verga! ¡No me perguieron, nadie le importa. ¡No me perguieron! ¡Quítate! ¡Guido, sin verga, sin verga! ¡Auxilio! ¡Híjole! ¡Mala, eres muy mala! Escucho. ¡Ey, ya se me cayó esta madre! ¡Ey, ya, haga la justa dinámica, ya! ¡Ey, pórtate bien! ¡Ya! Ponle ojos. Ponle ojos, mira. Ojos. ¡Veo, veo! No te escucho, puñetas. ¡Tápamelo, pocos! ¡Sí, pórtame! ¡Pórtate bien, ya! ¡Aquí ahora se da los tucos ojos porque estoy viendo! ¡Ya! ¡No, ahora no oigo! ¡No es un no! ¡No vuelo! ¡Ya, ahí está! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ay, qué madre! ¡Güey, no soy chode-stiller! ¡Se está portando muy mal! ¡Pérame! ¡No escucho! ¡Yo voy a enseñar la dinámica! ¡Hola, papurita! ¡Bienvenido a este nuevo video! ¡Yo soy Ari! ¡Vamos a estar haciendo mientras! ¡Están dando las esposas que están poniendo bien feo! ¡Güey, te va a ver! ¡Una soquita! ¡Se va a quemar! ¡Una galleta de gorio! ¡Gurro, burro! ¡Aquí! Ponle aquí sus papitos que están aquí, exactamente, lo están viendo. ¡Ya! ¡Ya, aborita! ¡Ya! 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 Mientras sus primos extraños se golpean, tú vas a tener aquí los papitos. ¡Eso es lastimado! ¡No me importa! ¡Y miren! ¡Ya tienes tu galleta hecha! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Están destruyendo! ¡No vas a estar hecho! ¡Increíble! ¡Tu galleta extraña mientras sus primos raros se golpean! ¿Estás poniendo los ojos? ¡Padrísimo! ¡Ay, qué marco! ¡Ay, qué marco! ¡Miren! ¡Eso es puto! ¡Ay, le va a poner un salto! ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¡Me he hecho puñetadas! ¡No! ¡Ey, está bonito! ¿Sí? ¡Ok! Ya piché todo de la regla que me tiene, ya me llevas, ¿cómo quiero cambiar? ¡Mi micrófono! ¡Dame una puta galleta! ¡No puedo hacer una puta araña, si no me dan nada! ¡Ah, ya me voy a chingar! ¡Ah, puñeta! ¡Güey! ¿Qué pasaste? ¡Me voy a regar, güey! ¡Amba! 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 ¡Me está poniendo el micrófono! ¡Güey! ¡Amba! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Güey! 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 ¡Muy mal! ¡Güey! A ver, la que habla, ¿por qué no me habla? Güey, literalmente dije, aquí me ponen el micrófono, ahora dijo algo, yo no escuché, pero no puedo escuchar. ¡No dije nada, porque no pudo hablar! ¡Ah, claro! A ver, quédate quieta, me voy a poner el micrófono, quédate quieta. ¡Pues dime, güey! ¡Pues eso dije! ¡No voy a saber, pendeja! Y aparte yo me quedo aquí puta quieta mil horas. Ponle play a la música. ¿Y qué vamos a hacer si ya acabamos variando? ¿Y otra vez esa? ¡No, no! ¿Y súbele? Ok, ya, ya no escuché, ya tengo mi micrófono. ¡Ya! ¡Ya cálmate, la verga, todo el mundo es un vergaso, güey, al chile! Ahora, te voy a dar una galleta. No, ¿qué estás haciendo? Eso es una tarántula, güey. Eso es una puta araña. A ver, no escucho. Aria, organice el pedo. Por eso no puedes hablar, pero organícenos. Ama lo va a hacer. Ama, ¿qué haces? Cinco. ¿Tienes más Oreo? Dos. Lo parto en cuatro. Dos. Dos, cuatro. A Oreo. Dos, cuatro. Ocho. Dos. Ya, es que ese es el pedo, y aquí ya tenemos suficiente conciencia, ya te dieron cuenta de la diferencia. Doce. En el... Veinticuatro. A la mitad. Ok. Pues no nos podríamos madrear. Y este, porque hay una mierda aquí. Pero, ya está. Ya valió madre el pedo, ¿verdad? Ya te dieron cuenta. Pum. Yo estoy haciendo una nueva tarántula, porque... Ok, ya entendí. Ama, ten cuidado, güey. Eso, este... Tú estás... O sea, yo estoy haciendo... ¿Qué estás haciendo? Increíble. Porque, pues, a mí nadie me pela. O sea, yo estoy aquí toda puta sola. Como pendeja. Haciendo una tarántula. No sé qué está haciendo, Ama, güey, pero son arañas. No se puede hacer una puta. Un animal de recientivos, güey. Eso no es normal. Acá hay otros que ya había hecho yo. Esta es una que, al parecer, no tengo... Ah, ¿qué? Esta no sé por qué está tan embarrada. ¡Cállame, cámara! Le faltan patas. Esa está bonita. Pero no pega ya. Ari, ocupo betona aquí. Otro prece. ¿Puedes poner la betona aquí? Miren, ellas ni siquiera se están comunicando. ¿Cuándo se dan cuenta? La que no tiene vodka, puñeta. Ese tiene vodka. Sí, como verga, no. Miren, ve. Ahí está. Una caraña sola, como una niña abandonada. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Descríbemelo porque no puedo escuchar. Ve tú. Ah, la tapa, la tapa. Tranquilo, tranquilo. ¡Dámela! ¡Puta madre! ¡Dámela! ¿Dónde está? Tienes el puto papel de la oreo pegado. ¡El papel! ¡El papel! ¡El donde! No te escucho, puñeta. Por más que grites, no te escucho. A ver, comunícame lo que me quieres decir, Ama. No hablo. Tú, comunícamelo así. Sí. ¿Qué es esto? Ya se cubrieron todas las personas. ¡Ey! ¡No hagas muglero! ¿Qué? Pues no veo. Que se cae el hocico. Ah, me ha caído el hocico. ¿Por qué me toca el hombro si no veo? Que te calles tantito, dicen. Que tiene... Está buscando una tapa. Pero es que no hay porque las rompió a todas por hacer su desmadre. Podemos conseguirte otra. No me grites que no te escucho. Ya te conseguí otra. Ten. Úsalo. Ten. Pon tu mano, extiende tu mano. Ten. Y pórtate bien o tu alma de un vergazo. ¿Qué más quieres? Tú estás manchada de betona en la cara. Aquí. Queda mucho. Un chico. Yo también. La rica. Yo soy bien padre. ¿Qué ama me quiere ver ya? Que se atreva. No será la primera ni la última vez. Atrévete, perra. Atrévete al chile, güey. Al chile. Lo sé qué estás diciendo, güey. Pero puras falacias, el chile. Se está enojando con Nari porque no puede hablar. Haz de cuenta que esto que ven es normal, pero si no puede hablar ni escuchar ni nada. O sea, esto es normal. Ábrame la puta llave, no es por lavar la mano. Estoy toda... Ábrame la llave. Espérate, álvar, espérate. Ten, ten. ¿Para allá? No, quiero la llave. Es que no escucho. Ah, la llave, 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 la llave. Ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí. Es que no escucho, puñeta. La otra. Échame jabón. Eh, pata. Ah, jabón, jabón. Simón. Eh, acá. Aguanta. No, no, yo te pongo. Yo te pongo, ¿ok? Pilari, es una puta inútil, ¿o qué? No haces a mi madre, la perra. ¡No, esa no es la toalla! Es esta. Ya, no, porque... Eh, ni te escucho, pero se ve que estás emputada. Cálmate a la verga, güey. Cálmate a la verga. ¿Y esta perra qué? ¿Esta perra qué? A ver, ¿qué está haciendo esta perra? No te escucho, puñetas, no te escucho. No sé qué dice, dime. Porque es una puta inútil ahí, es un NPC, güey. No sé qué dice. Porque Laris es un NPC, güey. Porque es un pinche NPC, güey. Ya salgo, ya salgo. Que no hace nada. O sea, que haga... ¿Pero por qué te enojas? ¿Pero por qué te enojas? Porque tienen tres putas horas sin nadie hacer nada. Tres horas y nadie hace nada. No, a ver, no te escucho. No puede ser que la ciega haga mal. No te escucho. En las otras que sí ven. No tienes por qué enojarte. Ok. Ok. Dame mi bebida. Eh, tu bebida. Eh, ¿cuál es su bebida, Ari? Es esa cara. Ok, la niña quiere alcohol, quiere alcohol. Ten, niña, ten. Con cuidado. ¿Y ella es pendeja o qué? No escucho, puñetas. Ella es pendeja. Yo sé que él es mi labio. Pendeja. Sí, pendeja. Sí, sí, sí. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Hazme señas. Pendeja. Verga. Creo que te dijo pendeja. ¿Estás bien? Di algo, haz algo. Di instrucciones, comunícame con ella. Y que ella me diga qué hago. Y me lo pones en la mami. Y yo no hago. Y me voy a producir a todas. ¿Cómo puedes trabajar en equipo? Dame la prensa. ¿Y por qué huele a quemado? Tu horno se está incendiando. Me van a sacar de aquí. Huele a quemado. Huele a quemado. Pero no entiendo. Es que no te escucho muy bien, güey. Huele quemado. El horno huele quemado. Algo se quedó ahí. Huele a quemado, güey. Ya me voy a quitar esta mamada. Nadie hace nada. ¿Me la puedo quitar, amiga? ¿Dónde está la dueña del puto stream? Me la puedo quitar ya. ¿Ya? 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 Oigan, me sentí que yo estaba volteando al chat. Oigan, pinches viejas locas. Yo haciendo todo, estoy insultándome. Que no hago nada. Te hice como cuatro arañitas. Mientras me criticabas. Yo no hacías nada. Huele, yo no escuchaba. Huele, insultándome la gratis. Y yo así con mis arañitas, güey. Pero me estabas diciendo. Qué pendeja, qué pendeja. Y yo ahí con mis arañas. Y yo decía. Es que pendeja no hace nada, ¿o qué? Y los rivers valiendo madre. O no. Nadie estábamos valiendo madre. Yo estoy haciendo arañas. Estoy muy triste. No, pero no escuchaba yo. O sea, no escuchaba. Estoy muy triste. Bueno, ya, perdón. Todas, un abrazo. Sí, amiga. A mí estaba hablando sola. Le estaba hablando a alguien aquí a la derecha que no existía. Pues porque nadie podía hablar. Pero miren. Huele, también estaba así. Las cookies. Con ojos y todo. Me estaba volteando allá. Allá. Mira, Samuel. Mira, me estaba dormiendo. Mira, hice las galletas con ojos y todo lo que se peleaban. Ay, a verla, a verla. Ay, qué bonita. Sin ver. Sí, mira, hice varias. Ay, ya está medio tuerta. Es que, mire, te voy a decir algo. Esta dinámica, ya siendo amigas de más confianza, ya no funciona. ¿Por qué? Porque tú estás insultando cuando la gente no hace cosas. Sí. Sí, porque yo los puedo insultar más fácil como normalmente lo hago en la vida real. O tuve un puñe ojo. Siete horas. Pero. Con la mano. Yo me aparté bastante bien. Ari MVP. Ari MVP. Yo iba MVP. Ari MVP. Yo digo que Samuel MVP. Sí, lo ha hecho muy bien. Se cancela el contrato. No, es que. Ya no va a haber. Me siento incómoda, me siento incómoda. Me llamaron el IPC mientras yo... Yo aquí en medio. Me llamaron galletitas. Ok. ¿Qué más hay por hacer? Que ya no se han acerido Spiders. Las series Spiders ya quedaron. Y me insultaron. Mientras quedaba. Y salió varias. Yo también hice varias. Yo creo que ya hay mucho smile aquí y ya... Ya fue, ¿no? Fuimos, no. No, pero hay que firmar el contrato antes de... Ok. ¿Otra vez? Hay que buscar una pluma y firmar aquí en las series Spiders. Que esto nos hizo amigas y enemigos a la vez. Voy a buscar una pluma. Ahí vengo. Revers, voy a buscar una pluma mientras... No, no se vayan, no se vayan. Ah, mejor que no tienes que ser más fiega. O sea, no me digan nada. No escuchan nada. ¿Se pasa otra? Creo que fue mejor, porque la verdad no te importa. ¿Qué está pasando por los demás? ¿Tú estás bailando con tu música chiquita? No, tú también ser más fiega. No tengo plumas, auxilio. Pero ser la tienda lo más... No, yo fui la boda y me insultaron. Tú eres la boda y nadie te insultó. Pero ser la tienda siento que es lo más fiega. Hola, no tengo plumas, auxilio. Filmemos con un palo de preces. Vamos a firmar con un preces. No hay nada más real que un palo de preces. Ya tenemos este papel y en este papel lo vamos a firmar. Bueno, ya tenemos este, güey. Nada más falta la pluma. Ahorita te ayudo a limpiar aquí. Es una pluma, Samuel. Y si lo hacemos con sangre así... ¿O no? Nos cortamos. De sangre. Ah, ya hay un puso. Por favor, no se vayan. Y me dio tristeza. Pues podemos platicar un ratito más si quieres. No tengo pedo. ¿Pero sentadas? Sí, ¿quieren sentarte? Sí. ¿Pero nos sentamos aquí o nos sentamos en otro lado? Porque allá hay desmadrito. ¿Podría ser en la sala? Que de alguna manera Samuel traslada... El Samuel. El Samuel, no. Estoy cansada. Estoy cansada. El Samuel ya no. Pero es que puede ser... Escucha, a ver, puede ser un preview. Y si le gusta a la gente... Sí. Y lo seguimos haciendo. Si lo apoyan, lo vuelvemos a hacer. Yo hago dos horas de directo. ¿Tienes una bolsita para...? Aparece de chambear. Tienes una bolsita para limpiar. He chambeado por diez años. No, tengo otra. Yo limpio. No te pongo. Ahí va. ¿Qué? ¿Qué la nochecita? Samuel, ¿podríamos ir moviendo una cámara secundaria? Viendo el sillón. A ver, yo voy a hacer el contrato. Ya. La secundaria. ¿Por qué era que no? ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? Una de esas dos. Moverla hacia allá. Ah, ¿eh? No, pero es que esta es la que nos está... Ah, ¿qué es? O sea, una que nos va a ir a quitar el directo ahorita. Esa. Va. ¿Se puede? ¿Se puede? Es un premio, es un premio, es un free trial. Si les gusta. Free trial. Si les gusta, nos dicen. Y ahora hacemos un pinche. ¿En qué año estamos? ¿Por qué está caliente? ¿Qué año estamos? No, pero ya no. ¿En qué año estamos? ¿23, bro? Si les gusta, hacemos hasta un set, ¿no? Así como una salita chile, chidilla. ¿Por qué no? Las chancludas renuevan hasta el 31 de octubre de 2024. Es mucho compromiso por mí. Es un año. Es que no sé qué decir. Vamos a la siguiente semana. ¿Cómo que la siguiente semana? Ok, vamos a hacer las tres para empezar firmando yo. Es que solo quiere renovar con una. No, mam. Está claro con quién. No, nadie dijo eso. Está claro con quién. Nadie dijo eso. No, mam. Estaría muy polémico. Híjole, tú estás bien, hija. Ey, ey, pues tú sabes si tú firmas o no. Yo no te voy a obligar. Mira, la verdad es que yo soy la primera en firmar. No, no, nadie firmas, pero a Alemán me quedo yo sola. Yo dudo porque mientras yo hacía mis galletas de daña, las dos me trataron muy mal. Yo no escuchaba, ¿no? Pero ella me dijo de cosas horribles, NPC, no sé qué, tontas. Pero así es ella. Pero es normal. Sí, así es ella. O sea, eso es algo que siempre digo. Y por eso mismo, firmaré. Ok. Es zurda. No sé qué hace. Quiere hacer la víctima y siempre nos decimos esas mismas mamadas. Yo no. Ahí está mi firma. Adelante. ¿Qué te sientes capaz de firmar el contrato del 2024? Yo ya voy a pagar de hecho. Vale madre si firmamos tú y yo. El pedo es la rima y sí. Ahí también es. Qué fea firma. Está padre, me gusta más la tuya. Ay, no. Gracias, gente. Nos vemos. ¿Qué es de tu madre? Ya está muy bien. Unsele, por favor, unsele. Ey, se fue. Unsele, por favor. Eso, 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 eso. No veo antes, no veo antes, no veo antes. Por favor. Águenle. Obvio, mira, ya está. Las chancrudas se necesitan para los dos. Perdón, no, es que fue a estornudar, fue a estornudar. Fue a estornudar, qué bueno. Bienvenida vuelta. Segura. ¿De cuánto es esto? ¿Cuánto, cuánto? Un año, hasta el otro. No, no, no. No, no, no. Ah. Es un chingón. Es que no es humilde. Acaba de ser una cifra. Sí, ya se cotiza. O sea, ganó la velada. Bien, qué número. Ganó la queen. Le di siete números de cifra. Él dijo, aumentó su presupuesto, güey. Es suficiente. Es que aumenten la queen, deten la velada. Para nada, no fue las ajenas, güey. Me desco unos dos ceros más al chile. Dos ceros. Pero, ¿por aguantar qué? Híjole. Es broma, es broma. Estamos cotorreando. Está bien. Qué malo que te ponen. Esa es la dama. Piénsalo. Piénsalo si quieres ver. Segura. Segura. Sí. Ay, chile. Está bien. Está firmado. Ahí está. Abrazo. ¿Qué te pasa? Un cheers para eso, nada más. Porque acabamos de firmar el contrato. Con tu pinche vaso, que es un caldo ya. Sí, el chile. No mames. Hay que cambiarlo, nos pones hielos. Sí. Gracias. Cheers. Pero damos un abrazo. Ya les pongo un hielo. Cheers. Ya te damos un abrazo. Ve. ¿Cuántos abrazos más? Estoy cansado. Ok, vamos a ver una pequeña sección. De lo que vendría siendo. Hija de tu pinche madre. No, 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 no. No, ¿quieres tomar la copa aquí? Esos, no están hechos. Ahí está la bolsa de hielos. Hay alguien para la copa aquí. Yo no voy a decir quién por. Quedó abierto, dicen. Contrata anulado. Ah, no, bro. ¿Será señal del mundo? ¿Será señal del universo? Comete una arañita, anda. No, toma. Estaba molestado, horrible. Ah, el Samuel se está rizando bien, cabrón. Se está poniendo la cámara de la sala. Gente, nunca has invitado a mi sala. Ustedes saben cómo es. Estoy cansado. Los voy a invitar a mi sala. Y hay un carrito. No la van a ver. No, van a ver a sala. Pásame tu vaso, por favor. Oigan, yo estoy muy triste. Se rompió el contrato y batallamos un chorro para que se hiciera. Yo quiero otro vaso porque se me da asco. Ok. ¿Y el tuyo? A mí no me da asco. Bueno, tenemos estos, mire, yo, red cup, mince patty. Pero yo, por favor, nada más con vodka. No me pongan en un ratito chingadero. Sí, yo también quiero como que... O sea, vodka sprite. Sí. Ahí muere. Porque me estoy empatiendo con una asquerosidad que no... Es que he sentido. O sea, que no tenga de que parito pretzel ni nada así. Esa madre, pancurra. Ah, yo te alento con Rosana. Mira, le fui chingadero. Pues dijiste, no te dije, fuiste lo que dijiste, güey. ¿Qué? Que si todavía vamos a seguir en el stream ahí, y ella fue la que brotó todo. Me encantó que... O sea, van a ser 15 minutos, güey. No va a ser más. ¿Por qué? Yo siento que vamos a durar más. No. Hay que platicarnos con este por el chat, güey. A ver, ¿y luego? ¿Vamos a seguir en el stream? Yo no tengo pedo. Oigan, pásame tu vaso, güey. Porque niña me voy a tomar nada azul. O sea, mi estómago ya dice, ay, es mi uno. Es que ya no tomé la hiera, por eso sigue. ¿Te puedes apurar? Bueno, mamá, es asqueroso aquí. Sí, está horrible. Todavía me está apurando la pizza. Pero lo chiste es que cuando decimos de la pizza, me agradecen que estas perras. Todavía que soy la pizza. Yo no tengo tanto hielo. ¿Yo? ¿Apúrate, no? Está muy grande. ¿Puedes ponerlo ahí? ¿Lo tiro? Sí. ¿No? Ya, 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 ya. La verdad. ¿Y por qué dos retengo por otro vaso raro? Están poniendo tres minutos. La gente solo quiere tres minutos más. Yo no tengo diez días. No sé, no tengo diez días. ¿Eh? Es súper temprano. Es muy temprano. ¿Qué horas son? Creo que empezamos temprano. Pero les dije que estaba mejor empezar temprano. ¿En qué horas son? Las diez. Las diez, güey. 10, 10. ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno. Qué increíble. Son las diez. Oigan, tengo una mala noticia acerca de esta botella. Verga. Y producción rompió la otra. No, producción. Ese está feo. No está feo. Yo no quiero dar este. Está bueno, está bueno. Está lo acabo. Ya lo acabo. No, yo lo acabo. Yo lo acabo. Perdón por tirar su bebida, no era de... No te perdono. Ay, como quiera la bebida sea. Gente, no van a manejar, se preocupen. Sí, sí, sí. No hay. Vi alguien me preocupado de que van a manejar después, tengan cuidado. No van a manejar. ¿Quién? Ninguna de dos. Nunca nadie, de verdad, amigos. Moralía con el trinco. Ni por un vasito, ni por una cervecita. No manejes, no manejes. No, no. Te lo digo porque tu amiga Ari soy. Se ha mucho cringe. Es drama, es drama, es drama. Lleva todo el día. No tengo otra spray. Yo soy una muy platicadora. Tal vez en directo no lo muestro tal. Tal vez en directo no lo muestro tal. No, tengo, tengo, tengo. Yo hablo mucho. Y en la mañana que estábamos jugando FIFA, yo estaba simplemente compartiendo mis pensamientos. No, pero decía puros comentarios bien cringe que no tienen nada que ver, güey. ¿Cómo qué? O sea, porque me ganó la perra de puro pedo. Y del FIFA, güey. Sí, güey, sí, pero nada, de puro pedo. Dos veces. De puro, güey, también. A ver, gente. De puro pedo no son dos veces. La gente que juega en FIFA, tú sabes que si llegas a portería, chutas 20 veces, viene el otro cabrón, chuta una vez y mete gol, es una mamada. ¿Sí o no? Es porque tal vez... No, sí o no, sí o no. No, sí o no. Ya no quiere ni curazao ni nada. No, no, no. Bueno, eso pasó. Llego yo, chutó 20 veces, falló todas, Ari llega una vez, mete uno, quedamos 1-0 y ya está. A ver, incluso le gané en un juego donde yo tenía los controles mal. No, fueron 10 segundos. Estuvo teniendo los controles mal. Fueron 10 segundos. Bueno, pero para eso no tiene, no mete el gol. No. Bueno, X. De hecho, lo hiciste mucho mejor, hiciste muy buena jugada y dije a la verga y luego dijiste, tengo que contar más, dije, ah, corazón. Ah, corazón. Bueno, X, a lo que vas. No recojas, sirve los drinks. Ya te serví. Ah, vámonos. O sea, ya te serví y re... Bueno, X, te gané dos veces. Bueno, ahorita que nos digas, amor, que estamos listos. ¿Qué pasa? Sí, estamos... No, no me ensucié. No, no me amarré, pero me vas a comerlo. No, no me amarré, No estoy haciendo nada. Porque aparte la pinchera dice, ¿qué es la más mala copa cuando todavía le sirvo drinks, le estoy limpiando? Yo no la dije, lo limpiaron. No tienes que limpiar. Cantidad de personas. Porque estaba enojada. porque la mala copa no haría esto, limpiarte, limpiarte. No, sí, tú eres una rumba mancha. Sí, estás todo manchado, güey. Ya, está bien. Además, siempre están limpiando así. Eso es cierto. Alguien puso que me cayó el sol en la cara. Qué pendejo. Yo siempre. ¿A qué íbamos con nuestra pelea? No me acuerdo. Ey, falta una vela. Vale. A ver, ¿quién sopla más fuerte las dos de aquí, güey? Ven, vente, ama, vente, ama. Vamos a hacer el reto de quién apaga... Ya están apagadas esas madres, güey. Te acabas de soplar. Te sacaste. El lobo no me toqué. La que tiene en perza tiene fuerza. Au. Pistado, estoy muy feo. ¿Por qué te han zapatos? Porque esto es sin calcetas. Porque es mi casa. Es que el peor es que sí somos muy competitivas. Esa es la bronca. Todo el tiempo es así, gente. Yo siento que todas somos competitivas y a las tres. Sí. A ver, ¿qué es el peor? Ahí es donde chocamos, güey, todas. Sí. Por siempre son mis doggies. En cualquier cosa. Este es mi doggie dos veces. Pero es fake, es fake, güey. O sea, tuviste suerte. Pregúntale a producción. Tú viste suerte. Que hasta me dijo, tú jugaste mejor. A ver, también producción. Dijo que va a jugar a la granicia, me sentío. Sí, pero producción... Producción es muy queda bien, güey. Sí. Siempre dice lo que los otros quieren escuchar. Sí, exacto. Eso ya no lo había dicho. Muy queda bien, muy queda bien. La verdad. Pásame una cucharita, por favor. ¿No volviste esto? No, ¿verdad? Oye, a mujer le sirvió de un curazao. Ay, es que está bueno. Sí, pero es fake. ¿Estamos listos por ella o no? ¿Sí? Y si me veo horrible, ya. Yo también. ¿Agarro qué? Este. Este micro. ¿Ten? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Me lo llevo? A ver, gente, bienvenidos a mi sala. ¿Puedo traerse? Sí. Bienvenidos a mi sala. Pásale. Por acá. Ok, yo paso por acá. Siento como ver la chingada, güey. Yo quiero quitar esas cosas y... Bienvenida. ¿Cuál es? ¿Cómo ves si me veo? No sé. Vamos a ver. Es que a mí en la sala del número se me da mucho frío, güey. Es que ya hace mucho frío. Ponte acá. No. ¿Sí? Ya más. O el chat. Tú, ponte acá. Ay, no me veo. O el chat. ¿Eh? Ah. Nosotros nos hemos quedado dormidos de fichas. Viendo Félix. A ver. ¿Cómo pongo el stream? Mire, les voy a platicar algo muy personal. No, ¿personal de qué, güey? A ver. Quedamos en ese micro. Siempre con algo presente. No sé. ¿A qué? No sé. Aquí, Samuel. Este micro que pedo. Eso porque yo no me dormía. Por ahí. Siempre que nos dormimos juntas, ella tiene que tener un video o algo de fondo. Y ahorita ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Pusieron una película de miedo. Y yo me acuerdo que yo había andado pedida a la mitad. Entonces pusieron una película de miedo y la pusieron aquí. Y los escuchaban. Como estaban asesinando a todos. Y estas morras ya estaban dormidísimas. Pero es que tenemos el sueño más pesado que tú, güey. Sí. Y yo de que escuchando. Como estaban asesinando a gente. Y yo de que diciendo. ¿Está bien, no? Yo aparezco en la película y se me pidieron cuenta. ¿Qué? Pero yo porque ya no quería estar escuchando un pinche grifo ya. Es que me da mucha vergüenza. Porque con este outfit siento que parezco el villano de los Minions, güey. El que tiene el pantaloncito naranja con la pancita. Haz el paso, haz el paso, haz el paso. ¿Cuál es el paso? ¿El de Vector? ¿Cuál es el agua? Ok, ok, ok. Ahí voy. A ver, enseñanos cómo se... Pero esta morra tiene el sueño bien pesado. ¿Vector? Sí, está muy pesado. Dato curioso, River siempre duerme con videos de Minecraft. La vez pasada, no dormimos aquí. Y luego te levantas y llevan 12 horas de... ...de... ...selví. Pues me gusta. Me gusta ver Minecraft. Y luego con ASMR Minecraftiano. O sea, de que ASMR bajo el agua de Minecraft. ¡Ey, se chingó la cámara! ¡Auxilio! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya está. Se puso la cámara de ella. Tranquilo, gente, tranquilo. Sí, estás mojadito, bebé. ¿Tienes frío? No. Te pongo la chaqueta si quieres. Ahí va, gente, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ve allá! Por favor. No, no, ya la van a cambiar. No vayas, che vieja. No, 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 no. Yo también, pero me da hueva. Yo también, yo también. ¡Ve a mesotras! ¡No! ¿Qué? Porque... Sí, el imán. Porque tienes como un... ...un imáncito. Nos están escuchando, ¿no? Como quieran, no sé, esperen. ¿Qué, tranquilo? No se esperen. Bueno, 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 ¿no escuchan? Sí, lo escuchan. Ahí va, gente, tranquilo. Sí. Ya nos van a ver, tranquilos. Van a cambiar la cámara. Ey, pero no me gusta este de ángulo. Se ve tan estetic, mi sala. Se ve como plano. Alexa, cambia a cocina, morado. Le valió ver... Ah, no. Es que no vienes a espada de esto. No, no, no. Está apagado de esto, ¿verdad? Sí. Ey, se ve fea, mi sala. ¿A ver? Sí, se ve sola. Se ve súper fea. Como triste. Se ve muy triste. Así no está, gente, de verdad. A ver si se ve más estetic. Ah, ándale el Samuel. El Samuel sabe cosas. Bueno, un poquito más de iluminación. Bueno. Está bien, está bien. Oigan, qué loco que ahorita es Halloween. Creo que es el turno del primer Halloween. Que no me lo paso siendo algo tan Halloweenesco. Yo también. De verdad, sí. Es raro, ¿no? Sí, está horrible. O sea, me hubiera gustado. No, estuvo muy padre, estuvo muy padre. No, sí. Pero me hubiera gustado ir a pedir dulces o algo así. Yo le dije a Juan que nuestro plan era ir a pedir dulces. Que Ana me lo había sugerido para empezar. Ajá. Porque donde ella vive como que sí dan. Y luego me dijo, ya estamos muy grandes para pedir. Nos toca dar. O sea, bueno, sí. El problema es. A ver, es que imagínate que tú estás en tu casa. Eres una señora, una doñita normal, contenta con tu vida. Ajá. Vas a dar dulces, he tenido el pinche Phyllis de 32 años de Star Wars de Anakin, pidiéndote dulces. ¿Qué haces? Qué miedo. Nah, pero siento que es como que, ay, qué padre que sí. O sea, si fueras a disfrazar, es como, güey, sácate la verdad. Pero ahí sí, eso es fuerza, hay que hacerse. ¿Sabes? Siento que como quiera daría miedo el hecho de recibir a alguien ya muy grande. Nah. De que no sabes si te va a pedir a pedir dulces o qué te va a hacer. Yo siento que no. Pero la cosa es, por ejemplo, yo no puedo dar dulces, vivo en el departamento. Y luego. ¿Aquí en las cepas no se ponen de acuerdo para pedir dulces? Sí, sí, ponen como que una hora para, ay, bajas al lobby, ahí están. Ay, pero está aburrido. Pero son muchos niños chiquitos. No hubieras bajado tú. Y después. Nah, cabrón, niños de 4 o 5 años, no, tampoco no. Yo no sé cómo le hice a Juan para dar dulces ahorita. O sea, de verdad, no se me ocurre. El problema es que ahí, el que le toma una foto. Vale, perra. Ya van a saber que viven. De hecho, X no. No, X, super X. Ay, me gustó mucho mi sombrerito de calabaza. Ama estaba en el baño, ya regresó. Eh, amable. Increíble. Grande. ¿Qué onda? A ver, vamos a hacer el caliente. La gente se desespera, no te ve y empieza. Y ama, y ama, y ama. Sí, caes bien, yo creo. Aparte, como si la vamos a sacar, ¿no? De que te pongo el balcón, güey. De repente ya se quedó rinversiado. Sí, ya no cuenta, ama. Pongo a miar. ¿Cuál va a mi, amigos, perdón? Que no vienes en todo el directo. Pásame tantito mi maquillaje. Fíjate que ya me he sentido últimamente, no la otra, me he sentido un poquito más con los IRLs, ahora que empecé a hacer IRLs. Está padre, ¿no? Está muy chido, como muy chill. Y aparte, como que siento, a veces, como que te sentías como que era... Hablo de ama. ¿Me está enojante? Ya. Ah, me escuché un poco abajo. Ah, sí, sí, porque el micrófono ahorita está en serio. Ah, está. Ah, ok. ¿Lo pongo aquí? Sí. ¿Hola? Listo. Ajá. O sea, lo que yo les decía es que como que hay un momento en el que a lo mejor tú te sientes como que quieres que todo salga perfecto, pero en el IRL te sueltas un poquito más y así algo sale mal, no hay pedo. Yo siento que, de hecho, esta es la vez que nos hemos mostrado mucho más real enfrente de toda la gente. Yo siempre. O sea, no, pero nosotras tres pendejada, o sea, porque no es el mismo pedo de que cuando juegas en vivo en tu computadora, o sea, sí pendejíamos un poquito más y así, pero en vivo nunca nos ven interactuar tanto. O sea, el último directo que hicimos así, ¿cuál fue el de febrero? No, el de las vegas. El de las vegas. Ah, bueno. Pero pues ahí también igual no se podía hacer como que tanto pedo porque pues era, a veces, por ejemplo, si alguien de nosotras tres está en vivo, tampoco no quieres andar como súper invasiva de que, bueno, saca, o sea, como que respetas el espacio del otro streamer, sea quien sea. O sea, como que no sé. O sea, por ejemplo, si ya están todas... ¿Un poquito más de zoom o está bien así? ¿Un poquito más de zoom? ¿Un poquito? No, porque mi sal se ve feo. Sí, es que se ve muy amplia. Sí, güey, se ve horrible. Ok, ahí está, un poquito mejor, sí. Gracias. Pero yo siento que como quiera la gente, como que le cuesta entender que este es el mood, como que este es el ambiente. No, siento que cada vez se acostumbran más. O sea, como que tal vez hubo un momento en el que tú hacías tu streamer en tu cero, y luego si hacías otra producción diferente, ya era, tenía que ser algo muy profesional. Entonces a lo mejor como que no estás acostumbrado a que algo profesional sea chill a la misma hora. Sacas, por ejemplo, este concepto. Sí. A este concepto que es chill, que es profesional, pero si falla no hay pedo. No entiendo nada. Ay, pues ya no, cambiamos el tema. No, no, sí, está bien, está bien. O sea, lo platicamos, pero no entendí, o sea, no entendí el punto. O sea, que por ejemplo, un cocinando fuerte hubiera más como que, hay más anglo, más esto. Ah, bueno. Si fallaba, güey, pero ahorita ya es como, ah, güey, no falló. Pero también, también creo que depende que la experiencia de streamer más. O sea, yo al principio, obviamente me extraía mucho más si hay algo mal. Ella me di cuenta que a veces no, o sea, por más que haga pruebas, no está en mí. Y pasó con los CRLs. Hicimos pruebas, hicimos todo. Cierta gente, porque hubo mucha gente que me tiró hate por los CRLs. Y fue como que, ah, bueno, pues ya no hago ninguno y ya está. Mejor más pruebas está en mi stream, ¿sabes? Pero volvemos. Ay, miren, qué padre que nos pasen en el chat allá. Ey, nos vemos, gente. Nice. O sea, por ejemplo, yo, en un stream normal, si yo no me sintiera tan cómoda, no me estaría retocando el maquillaje aquí en frente de todo. No. Pero eso es raro, tú le das a tocar eso. No, pero eso es algo que yo ya hago en mi directo. Entonces, como la gente que ya sabe que está en mi stream, sabe que es algo normal que hago siempre. Es como, ah, bueno, como hay pedo, la masa se le toca el maquillaje como, pues, Y, ah, me doy. ¿Estás acá? Pues sí. Es como en un podcast. ¿Por qué? ¿Quién? O sea, ¿la leíste? La leí, la leí en el chat. Ese teaser, gente. Si les gusta, nos dicen y hacemos algo chido. Siento que aparte también ahorita como que ya es más, Willa, mostrarte más real. Hubo un tiempo en las redes sociales que sí te tendías como que, ay, mostrarte perfecto y ahorita ya es más relajado. Mmm, discrepo. A mí siempre me valió verga. A mí también siempre me valió verga. Pero me refiero a que, en general, el creador de contenido ya se muestra más real y antes era más superficial. O sea, como que ahorita es más aceptado lo real o es lo que busca la gente para ser más real. Sí. La canción de Duki. Sí, ¿no? Yo siento que ahorita estamos en una etapa de internet medio curiosa. Yo siento que ahorita está muy culero. Ahorita, o sea, justo estos dos meses, el hate está muy culero. O sea, realmente, bueno, también, tampoco, o sea, en los dos, entonces, llevo otros años, pero realmente ya con gente hace unos dos años, es el año que más he dicho de que, venga, güey, la gente está bien culera con otra gente. Pero es que también. Y conmigo también, pero. Más grande. No, no, pero no, 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 no es conmigo, güey. No, yo soy general. Ahorita yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy tranquila, güey. Pero lo que es, o sea, de todo, güey. Es lo que decíamos entre nosotras, de que si haces más cosas, obviamente tienes más poco y obviamente hay más gente que llega a tu contenido que es externa. Sí. Es, por ejemplo, todo este año que estuviste haciendo muchas más cosas de que la velada. Te digo, en sí que estás hablando de mí, güey. Estás hablando en general de internet. Sí. O sea, está muy cabrón, güey. Todo el mundo tiene una cuenta de Twitter, todo el mundo tiene una cuenta de TikTok, donde les encanta y sienten libres de tirar al canto, güey, güey. Imagínate que ahorita ya es muy sencillo el anonimato, el anonimato en Twitter, el anonimato en TikTok, el anonimato en Instagram, el anonimato en YouTube, donde se sienten en una zona de confort de, voy a decir, lo que yo pienso esté bien o esté culero, sin importar si te lastima o no. Pero como puedo, porque no tengo foto, porque no tengo mi nombre, ahí te va mi comentario. No, yo creo que también porque las redes sociales han evolucionado mucho. Es como, por ejemplo, ahorita que hablamos, la época de Fotolog, todo el mundo sube su perfil de Fotolog porque es normal. No me deja bajar el volumen de la canción, hay que ser lío. ¿No lo escuchas tanto? Sí, lo escucho mucho. Y luego, por ejemplo, ahorita ya es más normal el hacer en vivos, o sea, ya es muy normal que la gente se anima a ser en vivo, seas quien seas, es como todo un proceso, o sea, por ejemplo, antes Fotolog, subir una foto era normal. ¿Por qué se ponen a filosofar? Ok, hay que hablar de chichis. Me encantan, las chichis. ¿Cuál fue el juego que dije ayer? Ah, no, no, esto no era para directo. ¿Cuál? ¿Cuál era? No, el de cambio. No, no, no. Ay, a ver, si no lo hacemos polémico. No, 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 es que no es polémico, pero es... El cambio. Ay, pero es que cosa. Estaba buenísimo. Yo creo que lo podemos hacer en directo sin meternos a ningún pedo. Yo creo que no. No. Sí. La gente anda muy sensible. Explícalo, explícalo. Sin meternos a nada. Ay, yo hay que contar. ¿Vas a llorar, güey? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? A ver, es que Revers es muy cool porque siempre que nos juntamos siempre trae un juego diferente. Por ejemplo, el que subamos en Roblox de los animales es idea de ella. Me la inventé. Y luego ella trae otra idea. ¿Vas a llorar de animales? Ajá, de la combinación de animales. Estaba muy bueno. Yo cuando me lo explicaron, güey, no lo entendían nada. Y luego me salió un clip en TikTok y ya me dio risa porque ya estaba chido. Pero no, lo había entendido. Y es muy divertido. El cambio de ayer estuvo chido. Bueno, haz de cuenta que, digamos, supongamos que Revers pone una situación. Estás en un supermercado, tú eres una niña, te perdiste y estás hablando con el dueño de la tienda para que te vocen. Es siempre lo que pide alguien más. Es que no es juego mío, pero son animales, sí. Entonces, por ejemplo, yo soy una niña y además es el güey que trabaja en la tienda y tenemos que tener una conversación y ella va diciendo cambio y vamos cambiando como que la situación. Fíjate que como quieras está bien de improvisación. Sí, es que es un ejercicio de comedia de improvisación. Es en específico, sí. Pero es mucho pedo. Sí, es mucho pedo. Sí. ¿Pero qué hablan? Nos están criticando mucho. Sí, yo también siento que nosotros estamos en nuestro tema y que no sé qué y la gente que están diciendo no entiendo nada. A quien puso tomen. Sí, racionalmente ya cállense, ya cállense, no estoy diciendo nada. Cállense y tomen. Que cállense, no entiendo nada. Timón, creo que no funcionó el teaser. No funcionó el teaser, ok, no lo vamos a usar, no se preocupen. Ponen ya mejor a dormir, híjole. Yo no leí eso. Yo lo leí, estoy triste. Bueno, pues a dormir. Chingar a su madre. A mí sí me gusta hablar. A nosotros nos gusta hablar de más. Está increíble. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Viste 20 comentarios buenos. Y hace malo y leíste ese. No, leí de todo, leí de todo. Pero leíste más al 3. Se entrarán las trasnoches. Güey, ese fue el resultado que no quisimos hacer. Porque fuimos a hablar por el mismo tiempo de ese y otro podcast que salió. ¿Qué? ¿Te parás? Sí. A ver, ¿qué, qué, qué? Que el momento donde Ama nos dijo esa idea, justo la siguiente semana empezaron un chingo de streamers con el podcast. Sí. Y fue que nada, la gente pensaba que estábamos copiando. Pero nosotros no lo habíamos, no lo habíamos en el mercado ni dicho. O sea, estamos hablando del podcast Chancluda. Ama nos sugirió hacer un podcast Chancluda, nosotras tres. Y luego en esa misma semanita tal cual empezaron a salir tres podcasts también de streamers que duraron dos capítulos. Y luego pensamos, verga, tal vez debíamos haberlo hecho. Pero nos dio miedo el hate. No, más bien dijimos que no hay que hacerlo porque van a pensar que nos estamos copiando. Bueno, eso fue. Entonces ya no lo hicimos y ya fue, no, pues aquí ya no, lo hacemos. Pero ya se murieron esos podcasts, entonces ya podemos hacerlo. Igual nadie entiende en esos podcasts. No, pero para nada. Pero es que ¿sabes cuál es el problema? Un podcast formal. ¿Sabes cuál es el problema? Tú sí hablas cosas normales y ella tiene un problema que no puede conectar lo que habla. Ella tiene un poco de ese problema. Entonces estamos hablando de cosas y yo de repente, Ah, sí, me gusta la chanclada. Tema de la Rosa de Guadalupe, güey, y ella ya me aburrió. Cambia de tema. Bueno, así no me aburriría. Pero güey, a ver. Bueno, vamos a hacer un podcast, pero hablamos mamadas, hablamos femenadas. Güey, como retención estaría bien verga, porque cuando ya está aburrida, yo digo, ya me aburrí, cambié de tema y ya no se aburren la gente. Exacto. Sí. O sea, cuando ya me aburrí, yo es porque la mayoría de la gente ya se aburrió. Por eso cambió de tema. Sí, claro. Es que tú eres en mi pie en eso. Y ella dice, pero en la vida real, en la peda también es así. También. O sea, en las fiestas cuando ella dice, ya. Nosotros nos ponemos profundas en nuestra plática de peda y ya. Cambia de tema y ya me aburrí, hay que hacer otra cosa. Y todas de que, ok, no, 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 pero cambiamos. Ya, cambiamos. Güey, hay que saber el timing, güey. Al chile. Se siente como si no estuvieran en el stream. Pero es bueno. Eso es bueno o malo. Es bueno, obvio. Son como esas señoras chismosas. Pinpon. No. Pinpon con Ama Blitz. Dale, 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 dale. No, no, no. Es que haces preguntas, ¿no? Sí, pero... Pendejadas. El sanguel ya... Sí, el sanguel de arte. Sí, el otro día. Puedes poner otro ángulo, Samuel, puedes poner un ángulo donde se me da la papada, por favor. Samuel, después de hace seis horas, estoy poniendo hielo para que la pinche cabeza de River saque humo. Arrepentido. Puedes preerme la luz aquí para que se me da la papada, por favor. ¿Por qué les traje más monjas? ¿Estás bien? ¿Por qué les traje más monjas? ¿Todavía aguantas? ¿Más pizza? ¿Tienes frío? ¿Estás bien? Y nosotros... Sí, y el otro... No, sí. Pobrecito. De que nosotros ya es nuestra pena, güey, ya, sin darnos cuenta que hay... Ya apagamos el micrófono apagado, güey. El micrófono apagado, güey. Es la gente, no se escucha, no se escucha. Llamas, sí, güey. Sí, güey. Es Samuel. Cuando me funan, yo no entiendo. Y una verdad, y una mentira, y adivinamos. Es que de repente nos ponemos a hacer varios juegos. Entonces, nosotros... ¿Qué? Entre nosotras. A ver dónde vas a hacer, pero... Está tomando, pendeja. Ay, güey. Ay, alguien puso, está bueno para hacer tarea, sí me gustó. Ay, somos como la coturrisa. Es como el fondo, eso no es decir si es algo chido o no. Sí, a mí me ha gustado. A mí me encanta tener las cosas al fondo. El contenido que más consumo es el contenido al fondo. Yo también. Yo no consumo ningún contenido que sea por la atención. De hecho, River se estaba dormida hoy, y luego yo bajé a ver si estaba viva, estaba muerta, me acosté ahí al lado de ella. Bajo, güey, a las putas. No, no, yo primero vi. Güey. A ver, es que hay que incluirlos en esta conversación, porque es que no se vuelve muy de nosotras. Samuel, te vamos a incluir también. Yo tengo un problema que de verdad... Grave, grave, severo. Grave. Yo, aunque, por ejemplo, tome mucho, ya me morí en la noche, yo quedé así. Se desvela, güey, todo. Yo a las... ¿Ocho? A las putas, siete y media de la mañana, se despierta. Eso es el problema, que se despierta, está con madre. El problema es que va a donde tú estás. Y va contigo. Abajo dormidas. Abajo dormidas, güey. Pero de verdad, dormidas de... Muertas. Muertas. Y va. ¿Qué es algo de desayunar? ¿Qué te pido? Tacos, torta, chilaquiles, ¿qué te pido? Y no tengo hambre, güey. Gordita. No tenemos hambre. No tengo hambre, güey. Pero he tenido conversaciones con Rivers así, muerta. Yo de... ¿Quieres gordita? ¿De qué la quieres? ¿De chicharrón? ¿De deshebrada? Y eso ya es un no. ¿Frijoles con queso? Yo en mi sueño voy de atacar a güey así. ¿Lo quieres de chicharrón? ¿De chicharrón, güey? Es un no. Yo en mi sueño chingale, chingale con el chicharrón, güey. Y ahí, güey. Puta madre. ¿Qué deshebrada, güey? Está bien porque quieres ser buena host. O sea, quieres ser servicada. Pero a mis horas, güey. Sí, pero no, madre, güey. Pregunta a la noche. Menú de desayuno. Room service. Nos dormimos hasta las 3 de la tarde ahí. O sea, nos dormimos a las 6 y ya estoy a las 8. Rivers, ¿vas a querer, gordita? Esta morra me odia. Pero hoy, por primera vez, en un año, no sé qué me pasó, me morí, ¿eh? Yo me levanté primero. Pero para empezar, yo me dormí y luego me levantó Juan y estaba hablando conmigo. Yo me desperté hablando y él me preguntaba cosas y yo le contestaba y luego como que caí en cuenta y dije, ok, no sé qué estoy hablando. Ya me voy a volver a dormir. Pero va, ella, yo chequeé mi WhatsApp. Tenía un mensaje tuyo a las 10 de la mañana. Sí. Yo me levanté como a las 11, tarde, para mi gusto. Sí, no más más. Y era un mensaje de Rivers, ¿estás despierta? Y yo a las 11, perdóname, no me levanté. Porque ella a las 8 de la mañana y es, estás despierta, ¿qué están haciendo? Yo le pregunté, güey. ¿Qué puedo dejar con ustedes? Ajá, y nosotros estaban allí tirados. Porque, güey, aparte me levanté y me levanté full, o sea, me levanté con energía, güey, sin cruda. More passion, more energy. Y dije, bueno, la voy a hablar, ya está despierta. Le hablo y no me contesté, dije, me voy a dormir otra vez. Y me volví a dormir y luego ya reviviste. Bueno, llegué como al final de cuentas, llegué como a las 12 con Rivers. Ella estaba muerta, entonces me acosté ahí al lado y luego llega Juan, ¡amor! Pero gritando, güey, a todo pulmón, güey. Y yo ahí con la Rivers al lado, ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Y luego baja corriendo. ¡Vos saben el podcast! ¡Ve! ¡No sé quién, con no sé quién! Está bien, bueno. Güey, pero gritando, hijo de su puta madre. Yo escuché todo, güey. Por eso cuando pusiste, yo te dije, ¿cuál era? O sea, cuando pusiste el podcast, yo te dije, ¡ay, güey, escuché! Que nos quedamos en la casa de la Ari y nos levantamos. Y el Juan ya en directo, güey. No, 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 no nos levantamos. Apenas nos vamos a dormir. Y Juan ya bañado, cabrón. ¡Chingazo a tu madre! No, el Juan ya bañado, ya en directo. Sí, sí. Una vez nos pasó la cosa más extraña del mundo. ¿Cuán? Nos quedamos a dormir y nosotros, nosotras tres, Juan ya estaba en directo. No sé por qué razón estaba conectada a mi laptop con el HDMI. O sea... Estábamos viendo una película. Ándale, intentamos creo que ver tres metros sobre el cielo. A ti no te gustó, la quitamos. Te pareció cringe. Estaba conectada a mi laptop a la televisión con el HDMI. Yo creo que si estás aquí, sabes que es un HDMI. Sí. Y de repente estábamos en la mañana platicando de cosas polémicas. Cosas de que, no, nada, se acuerdan que ayer, no sé qué, top, tal. Y en eso se escucha que alguien... Cuelga Discord. Cuelga la conversación de Discord. Y yo me paniqué, me metí al Discord en el laptop y estábamos nosotras... En llamada con Juan. En una llamada con Juan. Tres horas, cabrón. Estaba en directo. Tres horas, güey. No entendimos por qué. Bendito Dios, no se escuchó lo que estábamos hablando. A ver, tampoco es como que hicimos cosas feas. No, o sea... Evitando la puna. Hicimos cosas feas. No, o sea, no es como que... No, pero son cosas... Sí, pero eran como, wait, what? O sea, están escuchándonos recién levantadas. Sí, sí, sí. Platicando de qué pasó ayer. Literal un hangover. Recordándonos. Habíamos ido al antro, ¿no? Sí. No sé, pero son muy raro. O sea, más bien hubiera sido gente quemada. Sí. Ajá. Nosotros no. No hubiéramos quemado gente sin querer. No sé, caso hipotético. No es el caso. No, no diga, no diga. No diga nada. No diga nada hipotético. No diga nada hipotético. Es como si yo dijo, ah. Dije que quién es esta persona. Sí, no, no, no. Tienes o cunas. Sí, no. O sea, hubiera terminado mucha gente quemada. Pero, o sea, literalmente tres horas en llamada con Juan y Juan en directo. Yo no entiendo ese problema. Supongo que nos tenían muteadas. Estuvo raro. Estuvo muy raro. Muy raro. Alguien no contestó a llamar. Aparte escuchamos el... Ve que se apagó el discurso. Sí. Creo que justo acabamos de decir algo, güey. Que cuando escuchamos eso... Sí, estaba feliz. Sí, estaba muertísimo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué nos escuchó? Sí. Estaba muerta. Sí. Ve cuando la pincheé y compré un colchón inflable todo mirado. Güey, ahí era un colchón en V. Y literalmente lo envías así, güey. Porque te pones así, el colchón, o sea, el colchón es así. Te ponías y se hacía así. Se desinflaba de todos lados, menos del medio. Y dormías así. Y luego nos acomodábamos y sonaba... Estaba con las tres ahí todas, güey. Y luego de que se movía una... Sí, vaya mal. Sí, horrible. Y le dije, no, yo me andaba del baño y dije, no, ya mejor no voy a dormir. Nos abandonaste. Nos abandonaste, güey. Y nos quedamos las dos así en la mitad. Sí. Durazuras, güey. Era el pinche colchón del triunfado y todo así. No mames. Ah, gracias. Gracias, ¿qué? Le gusta mi voto. Ay, la gente está diciendo que le gusta esto. Sí, hay mucha gente feliz. Qué gusticidad. Qué gusticidad. Es de... Es de que el micro... ¿Podemos hacer que el micro ama? ¿Aquí? Es que es puro chisme. No. Ahí va. Es que realmente hay chisme. No, mames. Si supieran, cabrones. Ay, chisme. Si supieran. A mí no me gusta. Me encanta. Sabuel comentando. Ya vayanse a dormir a la verga. Sabuel es el recuerdo, güey. Papurito, chancruda, blitz. Gigi. Cuchito. Ya vayanse a dormir. Por favor. Ya vayanse a la verga. Al chile, ya no saben lo que hablan, güey. Y luego le hablamos. Guarda el celular, no. Cambia, cambia. Cambia, cambia. No, 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 no. Sí, el otro día. Güey, ahorita estamos con el cable de letra, nada más así. No sé, que jala algo, güey. ¿Qué pasó? Desconecta en internet ya. Es lo que dice. Hay que platicarle el chat. Güey, aquí está el meme de la suricata que te mira así. Me acabas de mirar así, güey. Horrible. Pues si me viste el día del... Mira, bueno, el día de qué, el día de qué. Nos peleamos otro día, güey. Sí, en México. ¿Se pelearon? Sí. ¿A ver qué me lo ponte? Ya no hemos peleado en directo. ¿Qué pongo? Ahí te va. No. Ahí te va. Ahí vas una vez más intentándome hacerme quedar mal. No, no. Peleían la capital. Se peleaban, es normal. Pero es que... River, si yo nunca nos peleamos y creo que esa vez específica realmente estábamos molestos. Honestamente fue una pelea fake. O sea, realmente era... Sí, obvio, obvio, obvio. Es terminar en golpes. Sí, ajá. Pero es, por ejemplo, que nosotros también peleamos, pero... No, pero ahora no entiendo. Realmente la primera pelea con River fue hace un mes y yo terminé llorando porque nunca la debemos hecho nada que fuera del aeropuerto. Yo la platico, Juan, con ella y Pili. O no, mamá. Ok, ¿podemos darse contexto rápido? Sí. Ahí va, gente. ¿Y qué dijo? Llegamos. Dijo, River me hizo llorar en directo. Sí, sí, sí. Pero es que Juan lo contó antes. Sí, Juan lo contó. Ay, le vas a hacer llorar otra vez. Llorar es la de la matada. Pero fue la mamada, güey. Que no fui yo. Fue pinche pariola, ya te dije. ¿Quién fue? A la verga. No, no, no. ¿Por quién más estoy? No, qué. Ah, no, yo te digo. X. Pero no fue pelea. ¿Te sentiste? No, no fue pelea. Era yo llorando. Como que me estoy diciendo muy bueno. Me están tratando muy mal. Pero era una broma, güey, también. Ah, lo de la comida. Se hace lo de la... Realmente, estos moros tienen una piel muy desgada. La verdad. Ari y yo somos súper chillones. Son súper sensibles, güey. No, 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 vamos a creer. No, no, yo somos pisos. Son muy sensibles. Ey, ey, está diciendo gente bienvenido. Ey, bienvenidos que vayan de parte de Cry. Bienvenidos. Hola, Cry Lovers. Hola. Hola. Ayer vimos a Cry. Hace rato no la veíamos. Sí. Ay, por mucho comer con Cry. Bueno, bueno, bueno. Lo queremos. Bueno, bueno. Este, el caso es, por más que les quieran ser persona que sea, son súper sensibles. Ambas, güey. Ari, yo, yo. Son muy sentimentales, son muy sentimentales. ¿Quién crees que es más sentimental? ¿Yo? Sí. Sí, 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 güey. Qué gacho, güey. Sí, pero igual la mano se queda atrás, eh. O sea, es como medio grado más. Sí, yo también. Y luego yo estoy en el polo opuesto. Y llorona y todo. Y un poquito más, pero también yo soy igual. Bueno, el caso es, estamos en el aeropuerto, llegamos y por alguna razón producción iba a llegar tarde por mí. Y le dije, y me dice, oye, y fue el que me dijo, el rapista está haciendo peor producción, pero cabrón, eh. ¿Por qué? No sé, está poniendo un chingo mensaje. Ay, guau, está muy enojado. Sí, pero yo no pedí nada aquí, ¿no? No, yo no pedí nada aquí. Verás, no me acuerdo. Está muy enojado. Ponle primero hola, ponle primero hola. No me acuerdo cuál es su... Su nombre. Su nombre. Creo. El producción ya sigue. Sí, güey, producción súper dormida. Viendo nuestro directo. Sí, así. Ya aburrieron. Producción fue la última que comentó. Ya dejes de chingar. Producción chingarás, tu madre. Esas reuniones, aburridas. Y nosotros en nuestra peda. Increíble, tática. Él dejando aquí todo el rato. Bueno, ya me voy. Que se corten ya la chingada. Bueno, el caso es que ya fue al aeropuerto, producción no podía llegar por mí y me dice, oye, no le puedes ir a Ari que si te vas con ella a su casa y paso por ella, por ti, a tu casa. Paso por ti a casa de Ari. Y a mí me da mucha pena eso, güey, porque por más que lleguemos un chingo y por más que... Ya déjate, mamá. No, pero es que es con todos. La gente dejásemos, porque por ejemplo el Philips le dice, niña, te llevamos a su casa. Sí, yo sé. Es una peda, porque Philips no tomó y ya... No, me da mucha pena. Me da pena, güey. La verdad me da pena. O sea, con esas cosas es como que no me gusta mover la rutina a la gente. No sé por qué, aunque les tenga mucha confianza, no me gusta. Porque realmente si alguien no te quisiera llevar, niña todo te va a preguntar. Obvio, yo sé, güey, yo sé, pero no me gusta, no sé, así soy yo. Entonces ahí voy yo a decirle a Ari de que... Ay, Ari. Ahí voy. Esa vez estuvo increíble, yo estaba. Me voy a ir a tu casa. ¿Y qué producción venga por mí ahí? Y yo sí, ve. Y Ari sí, no sé qué, claro, no sé qué, la chingada. Y dije, bueno, gracias. Y le digo, voy a daño. Ah, espérate. Y dice, no, no, no. Tú antes. Y yo, ok, gracias. Y le mando producción de que, ok, me voy a casa de Ari, vete en camino a casa de Ari para que ya sea tiempo. Y ya cuando lleguen, yo irme y no molestar, ¿sabes? La cosa está en que siempre que regresamos de viajes específicamente largos, queremos regresar a unos tacos en específico. Que están ahí en corto del aeropuerto. Que están en corto del aeropuerto. Ajá. Entonces yo dije, ah. Juan dice. Sí, Juan. Juan dice, en lo que Juan dice, oye, hay que ir a los tacos. No, yo primero dije. Bueno, sí, voy al baño. Sí, Ari dice, voy al baño, ¿no? Se va caminando a los baños. Y Juan dice, oye, hay que ir a los tacos. Y ahí le dice, no. Y Juan le dice, ¿por qué? Pero Juan no sabía que te iban a ayudar. Sí, yo sé, da igual. Ya iba lejos. Sí, ya iba lejos. Sí, llevo entrando al baño. Y lo que hace, y Juan le pregunta, ¿por qué? Me dice, sí, ¿por qué? De lejos. Sí, de lejos. Y Ari, me apunta a mí, güey. Me apunta a mí, como si fuera mi culpa. Me culpó a mí, güey. Entonces yo, con la pena que me da pedir favores, yo dije, veré, güey, mis huevos que me voy a ir con ellos. Ahora dice mi POV. No, 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 está bien, acabo. Está bien, acabo. Y dije, o sea, imagínate yo así, que me da un chingo de pena pedir eso. Y luego Juan quiere dar los tacos, que a mí no me voy a interrumpir las rutinas de la gente. Y Ari me apunta de que por mí no me irán los tacos. Y yo así. Y dije, ¿sabes qué? Sí, y yo así. Y dije, ¿sabes qué, güey? Me vale madre. Me espero aquí una hora, si eso está en la producción. Pero no quiero arruinar, o sea, no, no, no sé. ¿No quieres arruinar qué? Sí, ajá, sí. Y, o sea, al final del día, por más confianza que tenga Juan, no me gusta como cagar el palo, ¿sabes? No, no, no me gusta. Entonces, voy al baño. A ver, espera, pipí o pipí. Ya estoy así, cagando. Haciendo pipí. Ocupo. Abro la puerta y veo un pinche chanequito así. O sea, ella. Y yo voy y le digo, Ari, no te preocupes. Yo. Sí, te dije así. Te dije, güey, no te preocupes, ya van a ir por mí. Vean los tacos. Así, ándale. Así, así tal cual. Así tal cual. Güey, ya no te preocupes, ya viene producción por mí. Ya no, ya no te preocupes. Sí, y me fui al baño. Sí, y yo lavándome las manitas. Qué, güey. Y luego agarro mi papelito. No entiendo, güey. Bien, güey. Y en eso, nada más me dijo eso. Porque, es que, a ver. Por eso se va bien empuzada. A ver, porque la verdad, en esas cosas, ¿qué va a pasar? No, no te preocupes. No, no se me preocupen. No, no te preocupen. Qué hueva, güey. Mejor me evito el... Es que esta morra es bien pinche desesperada. Güey, no, me evito la hueva de... Ya conmigo. No, no pasa nada. Ya me voy, van a ir por mí. Adiós. Espera, antes de que te vayas. Yo, Rivers, espérame. Se va, se sale del barro. No, no me dijiste espérame. No me dijiste espérame. No me dijiste espérame. Yo creo que sí. No, espérame no. Yo también creo que sí. Bueno, fue buena espera. Te voy a esperado. No. ¡Ay! No, no, sí. Eso fue lo que me hizo llorar. No. Que no lo esperaste. No, no me dijo espérame. Una maleta, llega Lari llorando. No, no, ni siquiera se quiera llorando. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mi peo, no, no. No, sí, 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 sí. Mi peo, yo le digo, no te preocupes, van a ir por mí, vayan a los tacos. Me voy a Lari de las maletas. No, no, es que aparte, cuando tú ibas caminando para las maletas, yo iba atrás de ti y te estaba diciendo, River, River, y ni siquiera me volteaste a ver. Nada. Y ahí fue cuando ya mi corazón de pollo. Güey, yo lo sentí muy ojete. A lo mejor, o sea, escucha, no fue tu intención, a lo mejor tú querías que yo le explicara a Juan, pero tú me apuntas, a ver Samuel, ¿me entiendes, no? Me apuntas a mí y es como que tú eres, ajá, tú eres la razón por la, no, escucha, no, tú escuchas. Me entiendas, me entiendes. O sea, yo puedo decir, ah, pues yo entiendo más a Ari, ¿sacó? Yo te digo a ti y yo le dije a Samuel. Por eso, porque yo le dije a Ari. Y Samuel está a mi lado, güey. ¿Me entiendes? Sí. No, es que güey, la neta, o sea, ¿por cómo fue? Pero el Juan no lo sabía en ese momento. Güey, yo sé, pero yo no sabía eso en ese momento. Entonces, fue como un, por ella. Y a mí más, que me caga pedir esos favores, fue como, verga, güey, primera vez que lo pido, y es eso, es como, güey, a la verga, ya no quiero, o sea, yo me espero aquí una hora, da igual. Güey, y después te fuiste en taxi, ¿no? No, aparte. Bueno, ya no dije nada, me paré al lado de Ama. No, no, se paró atrás, yo estaba delante, estaba al lado de Ama, y nomás empecé a escuchar. Y yo, güey, no. Qué mamona, güey. Sí, güey. ¿Qué mamona qué? Pues eso se escuché, güey. Yo estaba literalmente intentando no llorar, pero ya ni siquiera era que yo quería llorar, simplemente las lágrimas me salían así, güey, a gotero. Pero mamá, algo queriendo me abrazar, y yo, güey, please, no me abraces, y yo, porfa, no me abraces, estás bien. Bueno, y yo volteo, y la vi orando, y dije, güey, o sea, ¿qué fue? No sé qué. Y me dice, no, es que no sé qué, y la verga. Y le dije, bueno, o sea, no, dijiste como que no, es que no sé qué, y le dije, bueno. Y te dije así, y la verdad te lo dije bien, ojete, pero te dije, a la próxima, no me apuntes así. Sí. Sí, porque yo sentí muy ojete, güey. Y luego que te dije yo, fue mi culpa, si me di cuenta. O sea, es que la cosa está, güey, en que desde el momento que yo te hice así, yo me fui caminando pensando, ay, me debí de haber hecho eso. Por eso, o sea, o sea, da igual, no pasa nada, pero sí sabes por qué me sentí feo yo. Ah, yo sentí, o sea, ¿tengo razón en sentir feo o no? Sí. Ya está, eso fue. Sí. O sea, entonces, yo le dije, ¿de qué voy al chile? Pues si no, si no quieres creer, si no es así, pues no me apuntes así, ¿sabes? Pero soy Ari. Y la ama y así. La ama y así con la maletita. A van nada más así, se siente muy mal. Y yo. Sí, ya sé lo de que Ari está llorando. Y luego ya, cuando digamos. Y luego yo, desmaquillada, sin pinches lentes, con mis sapos de sapos, ¿quieres una foto? Y luego llegó alguien y me dijo, ay, una foto, y yo, perdón, no, por primera vez, digo que no. Está muy postal. Y luego ya, después de eso, yo he tomado mi decisión, güey. Y luego llega Oscar, que es el señor que a mí me trae, y dice, señorita Ari, ni siquiera se han abierto los tacos. Ay, no, y eso. Y yo. Y me iba a pasar toda mi vida por el frente. Ay, mía. Y bueno, poder ir como una. Güey, lo habías tirado después, solo para el final, güey. ¿Sabes? Sí. Yo pedí mi taxi porque yo me iba a ir en taxi. Sí. Esta vez, porque venías también sola. Sí, sí, sí. Y la universalita. Güey, yo iba a pedir mi taxi. Es que yo era así. No, pero no es por perra, era en serio. Pero no lo pedí. No, güey, lo estaba pidiendo y Ari, no, 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 de que vete a mi casa. Ajá. Y me dijo, y dije, ay, tampoco, o sea, no es por ser cagona, simplemente yo me sentí una, un estorboí, ¿sabes? Y fue el que, güey, pido mi taxi, da igual. Entonces yo estaba pidiendo, y me dice, no, por favor, de que ya, y dije, no, ese de pedo, está bien, me voy. Está el rogona. No, 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 no. Pero tampoco era como que, súper orgullosa como para no irme, no era, o sea, no era el caso. Y, Oscar, porque Juan dice, ¿vamos a ir a los tacos o no? Para acabar de chingar. Juan si no enteraste, güey, güey, Juan si no enteraste. No, pero es que la cosa fue que Juan, yo llore y llore, Juan se me acerca y me dice, ¿qué pasó? Y yo, ahorita no. Y luego el Juan, pues vamos a los tacos, ¿o qué? Ahorita. Y Oscar, y Oscar, no están abiertos, señor Juan. Ahorita no están abiertos. Y yo, ¿qué? Y ella había estorbias así. Y Ari. Yo pidiendo mi taxito, sobre, ya me voy. Y ella es ahí. Y ya, y ya me regresé con ustedes. Y ahí vas con el cual entre las patas. No. No, pero tú fuiste mal. Porque nunca me has tratado así, nunca hubiese hecho eso. Güey, pero eso me has tratado. La cosa, en que yo llorando, abrazaba a River, ¿y qué te decía? Perdóname. Yo nunca te haría eso. Sí, yo sé. Yo no hice inconsciente, perdóname, nunca te haría sentir mal a River. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y esta vieja, sí. ¿Fuiste mala? Sí, fuiste mala. Sí, fuiste mala. Y yo, perdóname, Luis. Así fue, así fue, güey. O sea, sí. Y yo así. Pero también entiéndeme que, o sea, también para mí, a mí secó de pedo. Que nunca había, o sea, nunca había pasado nada así, güey. Siempre son súper buen pedo conmigo. Siempre son súper, o sea, súper atentos, súper todo. Y eso fue como, perraga, pues. La cosa está en que mi cabeza, cuando Juan me preguntó por qué, yo de lejos señalé a Rivers, como para que le explicara, oye, es que voy parme, tengo un compromiso. Y a producción no puede llegar. Sí, es que yo tenía que, es que esa es la cosa que yo le dije a Ari. Pero es que aparte todavía, llegaste a mi casa, te maquillé y te planché el pelo, para que te puedas ir a tu evento. No sé si tiene que ver, o sea, sí. O sea, ya después, o sea, ya después fue como que, ok, ya, ya está bien todo. Pero yo sentí muy feo, que yo, o sea, yo, y bueno, te lo pedí normal. Una cosa es de que, ah, ¿me sirves un drink? Y otra cosa es, oye, Garito, ¿ves que me puedo ir a tu casa? O sea, sí es diferente. A mí me da mucha pena de eso, güey. Yo, 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 soy muy penosa. Sí, porque, por ejemplo, la vez pasada que estábamos en mi casa. Sí, güey. Le habla a Felice y le dice, niña, vamos por ti. Pues vamos por ti antes de ir a, no sé dónde, a la primera de Mariana. Y luego ella, no, es que me da mucha pena, se van a desviar mucho. Es que sí. Y yo, Felice, ¿qué? No hay pedo. O sea, pues vamos por ti, pasamos por ti, no hay pedo, güey. Y yo, no, es que luego se van a desviar y van a perder mucho tiempo. Sí, güey. Es que a mí, a mí, de mi casa, el cine me marcaba una hora veinte. Dije, puta, si Amma viene de su casa, va a ser cuarenta minutos más una hora veinte, son dos horas, cabrón. A mí me marca una hora y media. O sea, voy por ti, voy por ti y paso por ti y ya. Bueno, ya está, a mí, en esas cosas yo soy muy penosa. O sea, en verdad, soy muy penosa en eso y en otras cosas no, o sea, en otras cosas me da igual. Pero en eso sí, y como que la primera vez que me atrevo de que, oye, sí, va. Nada, pero yo fui muy consciente desde el primer momento que la cagué yo. Y yo también la cagué yo. Y por eso yo estaba como si nada. No, no, o sea, forma entendida, güey. Yo era muy externaja. No, pero tú sí estabas al lado de Dari. Porque si me acuerdo que me dijiste que, claro, estoy sentiendo mal. Y de verdad yo estaba llorando con sentimiento. O sea, no era cualquier cosa. Yo estaba llorando con mucho sentimiento. Pero la cosa está en... La cosa está en... Ama y yo llevamos un año viéndonos casi que a diario con Rivers. Nos vemos, de verdad, muy seguido. Y eso lo hemos dicho muchas veces que mucha gente como que critica nuestra amistad, no sabe qué pedo. Pero es que fuera de... Nos vemos más de lo que la gente imagina. Sí. O sea, de verdad, nos juntamos mucho. Y nunca, o sea, de verdad, hemos pasado por un chingo de cosas. Podemos estar, de verdad, realmente, no sé, ya tomadas y ni siquiera ha habido ningún pedo. Y luego, como que ya después de casi cumplir el año, fue que algo explotó. Y yo no supe cómo reaccionar. Yo soy muy sensible. Y no porque haya hecho algo malo. O yo porque yo haya hecho algo malo. Simplemente como que es mi forma de ser. Y dije, ok, algo pasó ahí. Samuel. Y algo pasó ahí y ya. Pues eso fue como mi reacción. Y pues por eso. Sí. Bueno, pues fue como que... No hubo culpas. No hubo culpas. No. Estamos perdonadas. Sí. Perdonadas. Y ya. Ajá. Samuel. La segunda. Fue la semana después. Ah, en México. No, en casa de lo que yo en México ahorita. Pero esa fue la más de broma. Pero ese yo no me la... Sí fue de broma. O sea, me sentí broma, pero sí no me sentí. Al rato me la cuentan. No, yo tampoco. Ya la contó. Ya la contamos. A ver. En resumen de cuentas, Samuel. Yo también. Samuel, güey. Ya, por la neta, ya me quiero ir. Con un pinche de increíble, cortando cable de internet, güey, así. Con lo que encuentre, güey. Ya con su puta calceta. Sí, güey. Con la calceta. Haciendo fricción. La contamos en stream. A ver. Rivers es bien forzada, güey. Ah, sí, yo, o sea, yo en una peda, o en cualquier lado que salgamos, yo la quiero seguir hasta que, hasta que me muera. La cosa está en, somos igualitas que ella. Y si ella dice, nos quedamos, nos quedamos. Y también, cuando tú quieres que, güey. ¿Qué fue eso? Y son de... Primera ocasión, de verdad. No. Pero... Primera ocasión que yo dije, Rivers, estoy muy cansada. No me lo comunicaste, hasta el final. Para justificar... Sí. Para justificarte me lo comunicaste, pero antes no. Porque antes tú fuiste con... No. Bebé. Tú fuiste conmigo. Yo estaba... Mira, te voy a decir por qué sí. Ya soy Samuel, yo también lo sigo, güey. Te voy a decir por qué sí, porque fui y te dije, estoy muy cansada. Y luego llegaste con Juan y los dos princesarguenderos, tú me dijiste, Juan, ¿qué quiere quedar? Y yo también. Y todavía te dije, bueno. Güey, pero sí, ya se fueron 20 minutos. Fueron 20 minutos más. Bueno, dije, bueno, me quedo un ratito más. Fueron 20 minutos más. Ya fuiste en la puta pelea. Es eso, tiene lores. Yo estaba muy cansada. Cámate la verga. Y luego ya, X, ya nos habíamos despedido todos, incluyéndola. Ya nos íbamos a ir, ya habíamos pasado la puerta para irnos. Y luego regresa Revers con dos huevos. Yo me quedo otros 30 minutos. Así, güey. Así. Normal, normal. Normal. Y yo, güey. Y mira, estaba tan cansada que no le quise pelear. Y le dije, literal, mi reacción fue esta. Güey, ya es lo que quieres. Y me fui. Pero me hizo una cara muy fea. Por primera vez. Me hizo una... Sí, ve su cara. Sí, sí. Su cara fue esta. Me hizo una cara muy fea. Cara de Ari Ableys. ¿Cuál era? Sí, porque no puedo creer que Ari te haga esa cara. No, no. Deja que lo haya dicho. Gracias. Yo soy la persona que... Gracias. Yo soy la persona que se encarga de llevarlas a los aeropuertos, de hacerle la maleta. A mí no me deja a mí. Ay, ya, ay, ya. Sorpresivamente que te diga, ya, güey, haz lo que tú quieras. Realmente era porque ya estaba cansada. Ya que ya estaba mamada. Ya estaba cansada. Ya estaba mamada. Porque tú sabes que yo, de mil amores, trago todo. ¿O no? Sí, sí, no, yo sé. Bueno, para que haya... Pero, güey, ¿sabes qué hora era? El uno y medio, güey. Sí. Era el uno y medio, cabrón. Pero yo llevaba. ¿Tienes siendo Ari Gameplay? No, pero yo llevaba. ¿A la Ari Gameplay? Es que... Ya, andale, contestará a Philly, güey. Andale, ya está, pero hablaron ahora, güey. Ahora todos sí, son, güey. Dale, dale, adelante, güey. Adelante, ya, güey. No hay huevos, no hay huevos. Cuéntese de... Yo marcándole a ti. Son tan... Yo no me chile. No, 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 no. A mismo tiempo, Juan, pero... Están hablando pura nomada, compa. No, 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 no. No, 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 no. A ver, pues, no. Lo bueno es que eran 15 minutos de teaser, ¿no? Bueno, hay que... ¿Cómo llevamos aquí, pendeja? No. Llevamos cuatro pasos directos. Ya, ahorita ya has puesto ya. Bueno, ya. Bueno, la cosa está en... O sea, llevaba dos... Dos ensayos, mando de la presentación de la Kings. Ya, llevaba de verdad todo el día hablando de la Kings. Yo estaba mamada. Y yo le dije, River, yo estoy muy cansada. Mamada de mamada. ¿Eh? Mamada de mamada. Mamada, sí, yo estaba así, güey. Estaba vacío. Me acuerdo que hasta Piqué ya estaba sentado en la camioneta porque yo estaba bien cansado. A ver, Piqué tiene 36 años. Sí, güey. ¡Y se cayó! ¡Se cayó ese día! ¡Se jugó a la espalda! Me subía de camioneta y aparte yo con dos huevos bien emputada le digo a Piqué. Piqué, ya vámonos. Y luego Juan va atrás de mí. No, 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 no. No la vamos a dejar sola. Y yo, que haga lo que quiera. Y luego Juan... ¡Uy! Es que, a ver. No, voy por ella. Y se regresa. Hijo de su puta. Y después como de dos minutos que yo estaba ya así, güey, en la camioneta, llegas tú así. ¡Estaba bien emputada! ¡Emputada! Y luego me dice, pues, ¿para qué me hablan? Yo me hubiera quedado. Y luego Juan, no te va a dejar aquí sola. Y yo. Nos lo hubieran dejado a bien amos. ¡No! ¡No, güey! ¡Güey! ¡Pelíadas! Como quieran nos quisimos ir de peda. ¡Juntas! ¡A un cuarto! Yo estaba súper emputada. ¡Güey! Yo estaba súper emputada. Y yo también. Porque, güey, a Chile ni estaba peda, güey. O sea, la neta, no estaba peda, güey. Estábamos, pero, enojadas, de verdad. Ella conmigo, haciéndome jeta. Yo con ella, haciéndole jeta. A ver, a mí nunca me había hecho esa cara. De culera. Nunca, güey. Y me la hice. Y dije, tu puta madre, me voy a quedar nomás para cagarte el palo, güey. ¡No, güey! ¡Sí, sí, sí! No, escucha. ¡Déjame hablar! Déjame hablar. Me voy a quedar. Y me voy a quedar, güey. Estaban las pinches buyer, güey. Y el chichero, de que, quédate, quédate, quédate. Y yo, sí, pues yo normalmente la seguiría, güey. Yo me quiero quedar aquí. Y yo también me hice con piqué. Sí. Y dije que nada. Y le dije, todavía le dije al güey, de que, voy a calmarlos. Ahorita vengo, güey. Tranquilo. No me despedí a nadie. Porque dije, los voy a calmar, ahorita vengo. Es que no te había pasado esa mamada de chocar en ese pedo. No, porque siempre la damos la rata. Porque siempre, sí, siempre me hicieron ese pedo. Bueno, güey. Pero, güey, era una y media, ni siquiera era tan tarde. Sí, era temprano. Me voy, o sea, Juan me jala, de que para allá. Y dije, Juan, yo me quiero quedar. O sea, estoy bien, güey, tranquilo. En media hora. Pero Juan quiere mucho a River. O sea, sí, pero en media hora dije, hay otro transfer. En ese transfer me voy. Tampoco hay que forzar tanto, güey. A las 2, ya a mi casa. Bueno, al hotel. Y Juan, de que, no, vente, pillado, por favor, no sé qué. No, no te quiero dejar sola. De que estás sola, por favor, vente con nosotros, no sé qué. Y dije, ok. Y ya, me voy, güey. Aria aquí, yo sí. Bueno, veníamos en el elevador. En el elevador, güey, así. No, no. En el elevador, Juan. Bueno, nos vamos a juntar en un cuarto tomar. Y los dos, sí, sí. No, así no fue. Así no fue, güey. O sea, yo me voy a mi cuarto, me la empupada, güey. Me la empupada, güey, a mi cuarto, chingada. Me llegó un mensaje de Ori. ¿Que si va a haber After en tu cuarto o no? Y yo, sí, güey, ya cayó. Ya cayó, le voy a pedir los trincos. Me la empupada, güey. Pero güey, llegamos. Y Juan sigue hablando con ella del mismo tema. Y yo así en la cama Y ellos Es que te estoy diciendo que vengas Es que yo me quería quedar 30 minutos Y luego yo dije, bueno Ya dejen de hablar de eso Y yo dije Yo en ese punto dije, wey, ya hay que cambiar de tema Y empezaron a otra cosa Pero Juan O sea, en eso, wey De que, no, pero es que arreglenlo Y yo, wey, Juan, ya está, ya logramos Y logramos otra, de que, ah, sí, ya está Y Juan, de que, no, pero háblenlo yo Ya, wey, dime qué opinas del puto mármol, wey Dime algo más Y Juan, no, háblenlo Y así, hasta que decidimos hablarlo a putazos Nos agarramos a putazos, de verdad Es que se para Yo me paro Sí Nos empezamos a aventar A averviar, wey A gorilas, wey Estuvo increíble, wey La river, arriba de mí, yo así Y no, Juan, ya, por favor Tengo miedo Que no se haga nada Y yo Es normal Es normal No, pero llegó un punto, literalmente O estábamos, de que Yo te estaba averiando, wey, Tommy, no sé qué Y Juan, ya, por favor Wey, la dos volteamos Es normal, cállate Sí, wey, pero de verdad Yo en la cama Sí, wey, ¿de qué? Y esta perra se para Y agarra una almohada Y me metió un chingazo Que a mí me dejó pendeja Y yo creo que yo todavía me quedé así ¿Se acuerdan que Cochela hicimos Perre de almohada? Sí, y hay video Y hay video Sí, y fue a las dos contra mi hija de su puta madre Bueno, luego, total, Juan se quedó dormido Y nos quedamos hablando de la sociedad, wey Dos horas Dos horas, pero hablando de verdad De todos los trabajos que te imagines Ah, pero imagínate que esta persona Que no sé qué De la nada Si nunca nos hubiéramos peleado Empezamos a hablar de cosas bien profundas Pero, a ver, han sido peleadas muy pendejas Sí O sea, la verdad Para todo lo que nos juntamos Yo creo que es Sin pedo Con la que menos me he peleado en la vida Sí, wey, no mames Y aparte más porque son hermanas ¿Sabes? Pero es porque Ari y yo no hacemos complot, wey Tampoco No No, porque son muy diferentes Hacemos complot tú y yo O somos complot tú y yo Contra cualquiera de las dos O sea, no entra entre nosotros Ajá O sea, si de repente Y luego cuando hacen eso yo digo Es tu hermana, bye Y se arreglan ellos Y yo, yo Como entra entre nosotros de repente Pero muy tranquila Sí Pero está padre, ¿no? Qué cool, me gusta Me la pasé bien Como que sentía que tenía queso Y esto fue más sensible, ¿no? Sí, no, ya, ya, la verga, no Ya, ya, ya Ya le hicimos el teaser Ese fue el teaser Ahora Si les gustó ¿Has peleado? Sí Sí A ver, vamos No vamos a contar qué No vamos a profundizar Ama y yo Nunca nos habíamos peleado Hasta una vez Que decidimos pelearnos Y fue enfrente de Rivers ¿Cuándo? Ah Sí Nunca nos habíamos peleado No Y un día Enfrente de Rivers Ama y yo tuvimos La... Escucha, escucha Ah Y un día nos peleamos Bueno, pero estuvo muy ojete Estuvo muy ojete Y yo terminé llorando Tú también Ambas Y yo sí Y todavía como quiera el día siguiente Platicamos Llorando Perdón Y llorando Sí, eso No lo disfruté Yo creo que eso ha sido como que el pic de lo que hemos pasado juntas Como que esa fue la prueba de fuego Ah, si ya pasamos eso, güey, ya está Si ya pasamos eso Es tu ojete Ya, best friend siempre No creo que haya algo peor que eso, güey Es tu ojete Y luego fuimos por un elote Y luego fuimos por un elote Y yo fui al baño Estaba bien mejor Y luego me pidieron una foto Y yo así Toda llorasa Otra vez Y luego aparte Aparte Esa vez Yo lloré tanto Yo era un sapo, güey Me ando mucho de baño Me bajé Y luego los del drive-thru De los tostitos estos Ven, te vamos a tomar una foto con el lobo Y yo No, por favor Y luego Ándale, solo una foto Ponte aquí en el lobo Y yo en el lobo así Siempre es Esa fue una foto, güey Y yo en el lobo Esa fue una foto Y ahí te ve Retratada Retratada del pinche día más todo en mi vida, güey Sí, pero eso fue la pelea más fea Sí, nunca Que es Daniel, de verdad En toda la vida Y la presencié Y la presenciaste Fuiste tú Tu culpa No fue mi culpa No, fue Esa sí fue ustedes Sí Cien por ciento Yo no tuve nada que ver Bueno, mira Yo no voy a hablar Ya No, no, tú no Esa fue una pelea En mi directo Sí, la exclusiva, la exclusiva, la exclusiva ¿Quién es? No, pero eso no tuve nada que ver ¿Fueron ellas dos? No, no No, no O sea, ni siquiera ¿Está disfrutable de escuchar? No No Pero yo no me estaba así Y nosotros la volvemos a contar Sí, no, no, no Sí, güey Fue tema tal lado, güey O sea Sí, no Siempre nos encanta recordar cosas Y volver a platicar Ya se eliminó Ya no existe Sí, ya Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Apenas es 11 de la noche? 11 de la noche ¿Por qué es tan temprano? Ok Ok Bueno, ya nos despedimos del directo Sí, ya Ya Gente Pues bueno, ese fue un preview Pero pregunta Si quieren un pinche podcast Si les gustó Escucha muy YouTube, güey Pero no, fuera de broma No, fuera de broma Si les gustó Háganlo saber Por Twitter Porque No es más fácil, ¿no? Y si no te gustó Y si no te gustó también Sí, si no te gustó Si quieres decir es una mierda No me importa Nada más No va a hablar verga Pero para saber Dijeron, dijeron eso Si les gustó, dígannoslo Ay, si se repita Las quiero un chingo En exclusiva Vamos a ver, güey Revers Para más, tener un mejor set Porque se ve muy feo No está tan feo en mi casa, güey Se oscuro No, yo digo que se ve Está bonita, ¿no? La puede mejorar La puede mejorar, dice Fue improvisado, güey Ocupa más de esto Puedo poner aquí un neón Puedo poner aquí un chingón Con el nombre Pero bueno Oigan, excelente javelin Eh, fue muy buen Excelente javelin Chacuda Sí A huevo que sí A huevo que sí A huevo que sí Un ritual sadánico Escucha Bueno, gente Espero acompañaros el día de hoy Si se pasaron un ratito Un ratote Lo que sea que se han pasado Nos agradecemos Nos agradecemos No Nos agradecemos mucho No, cabrón ¿Cuál? Tres Tres El primero mío fue como por Por dos ¿Por qué? O sea, porque se vi un huevo No, se vi un huevo No, te serviste nunca No Sí Pero fuera broma ¿Eh? Un huevo Ok Ya está Pórrate bien Si les gustó Díganos, por favor Si no les gustó También díganos Pero amablemente Tampoco es necesidad Tira gente Oigan No Yo creo que La gente aprecia La chingluna Ay, eso no se escuchó Ah, no Yo quiero Que les digas Ay, ya apaga Me dio un perro De pena Yo no quiero Que les digas Eso fue Patricia Los queremos Que descansen Yo quiero Que les digas Gracias por acompañarnos Denos su feedback En Twitter Y ya está Fue improvisado También, consideren eso Nos queremos Ay, no No Estas lentes, güey Chao Están 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 Ya me quiero Están 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 Ya, ya, ya Gracias gente Nos queremos Bye Gracias por pesarte mucho Un poquito Más o menos Sí No Están 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 Gracias. 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 Gracias.